¿Cómo puedo soportar el yugo del trabajo y sudar bajo la ronda de los días, mientras en mi alma suenan por siempre los tambores de Picton? Hay una afición mía que me tiene perplejo hasta el momento actual. No estoy intentando darle un significado misterioso o esotérico, pero el hecho es que no puedo explicarla ni entenderla. Se trata de mi interés en el pueblo que, en aras de la brevedad, he designado siempre como los Pictos. Sé consciente, por supuesto, de que mi uso del término puede ser cuestionado. El pueblo conocido en la historia como Picto es nombrado diversamente como celtas, aborígenes e incluso germanos. Algunas autoridades mantienen que llegaron a Britania después de los britanos y justo antes de la llegada de los gaélicos. Los Pictos bárbaros de Galloway, que aparecen ampliamente en la leyenda y en los inicios de la historia escocesa, eran sin duda alguna de una raza muy mezclada, con toda probabilidad predominantemente celta, a la vez símrica y gaélica, y hablaban una especie de símrico bastardeado, adulterado con elementos de gaélico y aborigen, en cuya deformación posterior debió de darse a sí mismo una considerable mezcla de germánico y escandinavo. Probablemente el término Picto se aplicaba con propiedad solo a la tribu nómada celta que se estableció en Galloway, y presumiblemente conquistó y fue absorbida por la población aborigen. Mas para mí Picto debe referirse siempre a los pequeños y oscuros aborígenes mediterráneos de Britania. Esto no es extraño, dado que cuando leí por primera vez sobre estos aborígenes se les mencionaba como Pictos, lo extraño es mi incansable interés por ellos. Leí sobre ellos por primera vez en Historias de Escocia, meras referencias usualmente desaprobatorias. Entiéndase, mis lecturas de historia en la infancia eran dispersas y esquemáticas debido al hecho de que vivía en el campo, donde tales libros eran escasos. Era un entusiasta de la historia escocesa, toda la que podía obtener, y sentí un parentesco con los hombres de los clanes, ataviados con sus faldellines, a causa de la vena escocesa en mi propia sangre. En las breves y condensadas historias que leía, los Pictos eran apenas mencionados en sus enfrentamientos y derrotas con los escoceses, o en la historia inglesa, como la causa de que los britanos llamaran a los sajones. La descripción más completa de esta raza que leía en esa época era una breve acotación de un historiador inglés, según el cual los Pictos eran salvajes bestiales que vivían en chozas de barro. El único indicio que obtuve sobre ellos, desde un punto de vista legendario, provenía de una descripción de Rob Roy, quien, mencionando la longitud anormal de sus propios brazos, se comparaba al respecto con los Pictos, comentando brevemente su apariencia fornida y simiesca. Puede verse que todo lo que leía en esa época no estaba pensado precisamente para inspirar admiración hacia tal raza. Luego, cuando tenía unos 12 años, pasé un breve tiempo en Nueva Orleans, y descubrí en una biblioteca de la calle Canal un libro que detallaba el decurso de la historia inglesa, desde los tiempos prehistóricos hasta, creo, la conquista normanda. Estaba escrito para escolares y narrado en un estilo interesante y romántico, probablemente con muchas imprecisiones históricas, pero allí supe por primera vez del pequeño pueblo oscuro que habitó en un principio Inglaterra y al que se mencionaban como Pictos. Siempre he sentido un extraño interés en el término y en el pueblo, y en aquel momento me ensimismé estudiándoles. El escritor pintaba a los aborígenes bajo una luz no más admirativa que los demás historiadoras cuyas obras había leído. Sus Pictos eran astutos, furtivos, nada guerreros y totalmente inferiores a las razas que le siguieron, lo que sin duda era cieno. Y con todo sentí una intensa simpatía por ese pueblo, y desde ese mismo momento les adopté como un medio de contacto con épocas antiguas. Les convertí en una fuerte raza de bárbaros guerreros. Les di una honorable historia de glorias pasadas, y creé para ellos un gran rey, Bran McMorne. Debo admitir que mi admiración era más bien débil cuando llegó el momento de dar nombre a tal personaje, que parecía haber nacido ya adulto en mi mente. Muchos de los reyes en las crónicas Pictas tienen nombres gaélicos, pero para ser coherente con mi versión ficticia de la raza Picta, su gran rey debía tener un nombre más acorde con su antigüedad no aria. Le llamé Bran por otro personaje histórico favorito mío, el galobrenus, que saqueó Roma, y McMorne por el famoso héroe irlandés Gol McMorne. Cambié la grafía de Mac para darle una apariencia no gaélica, ya que el alfabeto gaélico no contiene la K, usándose siempre la C para dar el sonido K. Así, en tanto que Bran McMorne significa en gaélico, el cuervo, hijo de Morn, Bran McMorne no tiene significado gaélico, pero sí uno propio, puramente picto y antiguo, con raíces en los sombríos laberintos de la antigüedad. La similitud en grafía y sonido con el término gaélico es simplemente una coincidencia. Bran McMorne no ha cambiado con los años. Sigue exactamente como cuando surgió ya adulto en mi mente. Un hombre de mediana estatura, parecido a una pantera, con inescrutables ojos negros, cabello negro y piel morena. Al leer sobre los pictos, tomé mentalmente partido por ellos en contra de los invasores celtas y teutones, a quienes sabía de aspecto idéntico al mío y en realidad mis antepasados. Mi interés especial en los inicios de mi adolescencia, en ese extraño pueblo neolítico, era tan agudo que no estaba contento de mi apariencia nórdica. Y si al crecer me hubiera convertido en la clase de hombre en que deseaba convertirme de niño, habría sido bajo, fornido, con miembros gruesos y nudosos, ojos como cuentas negras, frente estrecha y huidiza, mandíbula pesada y una lacia y áspera cabellera negra. Mi concepción de un típico picto. No puedo relacionar este capricho con una admiración hacia alguna persona de ese tipo. Era el resultado de mi interés en la raza mediterránea, que fue la primera en habitar Inglaterra. Mi interés en los pictos estuvo siempre mezclado con una pizca de fantasía. Es decir, nunca sentí con ellos la identificación realista que sentía con los irlandeses y los escoceses de las tierras altas. No es que fuera menos vívida, pero cuando se trataba de escribir sobre ellos, seguía siendo a través de ojos extraños. Así, en mi primera historia Bran McMorn, Hombres de las sombras, narré la historia desde el punto de vista de un mercenario godo en el ejército romano, en un largo poema narrativo que nunca completé y en el que puse por primera vez a Bran en una obra, Manoscrito perdido. La conté a través de un centurión romano en el muro. En la raza perdida, la figura central era un britano y en Reyes de la Noche un príncipe gaélico. Solo en mi última historia de Bran, Gusanos de la Tierra, miré a través de los ojos de un picto y hablé con la lengua de un picto. Reyes de la Noche trata sobre los esfuerzos de Roma para subyugar al salvaje pueblo de Caledonia. Los personajes y acciones son ficticios, pero el periodo y el curso general de los acontecimientos son históricos. Como es sabido, los romanos no lograron nunca extender sus fronteras muy lejos de los Bresales, y tras varias campañas fracasadas, se retiraron al sur del Gran Muro. Su derrota debió de cumplirse mediante un esfuerzo unitario tal como el que aquí he reflejado. Una alianza temporal entre elementos gaélicos, címricos, aborígenes y posiblemente teutónicos. Tengo una idea bastante definida de que una lenta infiltración de colonos germánicos había empezado en el este de Caledonia mucho antes de la inundación general que sumergió a los países latinizados. En Gusanos de la Tierra volví de nuevo a la eterna lucha de Bran con Roma. Apenas puedo pensar en él bajo otro aspecto. A veces pienso que Bran es meramente símbolo de mi propio antagonismo hacia el imperio. Un antagonismo no tan fácil de entender como mi favoritismo hacia los pictos. Quizás se trate de una explicación para este último. Vi por primera vez en nombre pictos en mapas, y en nombre siempre se hallaba fuera de los vastos límites del imperio romano. Este hecho despertó mi intenso interés. Era muy significativo en sí mismo. El simple hecho sugería guerras terroríficas, ataques salvajes y feroz resistencia, valor, heroísmo y ferocidad. Yo era enemigo de Roma por instinto. Nada más natural que el que me aliara instintivamente con sus enemigos. En especial cuando esos enemigos habían resistido con éxito todos los intentos de subyugación. Cuando mis sueños, no ensoñaciones sino sueños auténticos, luchaba contra las legiones acorazadas de Roma y retrocedía herido y derrotado, saltaba en mi mente como una invasión de otro mundo nonato del futuro, la imagen de un mapa, recorrido por el ancho imperio de Roma y siempre más allá de la frontera fuera de las líneas de subyugación, la críptica frase, pictos y escoceses. Y siempre se alzaba en mi mente el mismo pensamiento para concederme nuevas fuerzas. Entre los pictos podía hallar refugio, a salvo de los enemigos, donde podía lamer mis heridas y renovar mi fortaleza para las guerras. Algún día intentaré escribir un relato que tenga la longitud de una novela y trate de esa época nebulosa. Permítaseme mis licencias que un novelista histórico se supone que puede concederse. Pretendo desarrollar un argumento semejante a este, el lento derrumbamiento de la influencia romana en Inglaterra y la invasión de nómadas teutónicos desde el este. Estos, tras desembarcar en la costa oriental de Caledonia, presionan lentamente hacia el oeste, hasta que entran en un violento conflicto con los más antiguos asentamientos gaélicos en el oeste. A través de las ruinas del antiguo reino preario de los pictos, largo tiempo atrapada entre los enemigos implacables, estas tribus guerreras se enfrentan a muerte solo para volverse contra un enemigo común, los conquistadores sajones. Pretendo que la historia sea la de naciones y reyes más que la de individuos. Indudablemente, nunca la escribiré. La raza perdida Kororuk examinó lo que le rodeaba y apresuró el paso. No era un cobarde, pero el lugar no le gustaba. Altos árboles se alzaban a su alrededor, sus ramas taciturnas bloqueando la luz del sol. El oscuro sendero entraba y salía entre ellos, a veces rodeando el borde de un precipicio, donde Kororuk podía contemplar las copas de los árboles más abajo. Ocasionalmente, a través de un claro en el bosque, podía ver a lo lejos las formidables montañas que dejaban presentir las cordilleras mucho más lejanas, al oeste, que constituían las montañas de Cornuales. En esas montañas se suponía que se echaba el jefe de los bandidos, Baruk el cruel, para caer sobre las víctimas que pudieran pasar por ese camino. Kororuk ferró su lanza y avivó la zancada. Su premura no se debía solo a la amenaza de los forajidos, sino también al hecho de que deseaba hallarse de nuevo en su tierra nativa. Había estado en una misión secreta entre los salvajes tribeños de Comish, y aunque había tenido cierto éxito, estaba impaciente por encontrarse afuera de su poco hospitalario país. Había sido un viaje largo y agotador, y aún tenía que atravesar toda Inglaterra. Lanzó una mirada de aversión a los alrededores. Sentía nostalgia de los agradables bosques a los que estaba acostumbrado, con sus ciervos huidizos y sus pájaros gorjeantes. Anhelaba el alto acantilado blanco, donde el mar azul chapaleaba animadamente. El bosque que estaba cruzando parecía deshabitado, no había pájaros ni animales, y tampoco había visto señal alguna de viviendas humanas. Sus camaradas permanecían aún en la salvaje corte del rey de Cornish, disfrutando de su tosca hospitalidad, sin ninguna prisa por marcharse. Pero Kororuk no estaba contento. Por eso les había dejado seguir su capricho y se había marchado solo. Espléndida era la postura de Kororuk. Medía un metro ochenta de estatura. Tenía una constitución fuerte pero esbelta, y era con sus ojos grises un britano puro, aunque no un celta puro, ya que su larga cabellera amarilla revelada, en él como en toda su raza, un vestigio de belga. Iba ataviado con pieles de ciervo hábilmente cocidas, pues los celtas no habían desarrollado aún la áspera tela, que más tarde creerían, y la mayoría de su raza prefería el cuero de ciervo. Iba armado con un gran arco de madera de tejo, hecho sin ningún arte especial pero un arma eficiente. Una espada de bronce con una vaina de piel de gamo, una larga daga de bronce y un escudo pequeño y redondo, ribeteado con una banda de bronce y cubierto con duro cuero de búfalo. Un toscoyelmo de bronce cubría su cabeza. En sus brazos y mejillas se distinguían borrosos emblemas pintados con hierba pastel. Su rostro lampiño pertenecía al tipo más elevado de britano, despejado, rectilíneo, la bravía y práctica de terminación del nórdico, mezclándose con el indómito coraje y la ensoñadora habilidad artística del celta. Así marchaba Kororuk por la senda del bosque, precavidamente, dispuesto a huir o luchar, pero prefiriendo no tener que hacer ninguna de las dos cosas. El camino se alejaba del barranco, desapareciendo alrededor de un gran árbol, y desde el otro lado del árbol Kororuk oyó ruido de lucha, deslizándose cautamente hacia adelante y preguntándose si vería a alguno de los elfos y enanos que era fama poblaban los bosques, atisbo alrededor del gran árbol. A unos metros de distancia vio un extraño cuadro. Un gran lobo estaba apoyado en un árbol acorralado y la sangre le brotaba de las heridas que tenía en el lomo. Frente a él, preparándose para saltar, el guerrero vio una gran pantera. Kororuk se preguntó por la causa de la batalla. Los señores del bosque no solían enfrentarse en combate y le dejaban perflejo los rugidos del felino. Salvajes y sedientos de sangre contenían con todo una extraña añora de miedo y la bestia parecía dudar ante el salto. El por qué Kororuk escogió tomar partido por el lobo ni él mismo podría decirlo. Sin duda fue solo la temeraria caballerosidad de su lado celta, una admiración ante la impávida actitud del lobo contra su más poderoso enemigo. Sea lo que fuese, Kororuk, olvidando significativamente su arco y eligiendo el curso de acción más temerario, desenvainó la espada y saltó ante la pantera. Pero no tuvo oportunidad de usarla. La pantera, cuyo valor parecía ya un tanto quebrantado, lanzó un chirriante grito de sorpresa y desapareció entre los árboles con tanta rapidez que Kororuk se preguntó si había visto realmente una pantera. Se volvió hacia el lobo, preguntándose si éste saltaría sobre él. Le estaba mirando medio encogido. Se apartó lentamente del árbol y mirándole aún, retrocedió unos cuantos pasos. Luego se volvió y se marchó arrastrando extrañamente las patas. Mientras el guerrero le contemplaba desvanecerse en el bosque, una misteriosa sensación le invadió. Había visto muchos lobos, le había dado caza y había sido cazado por ellos, pero nunca antes había visto un lobo semejante. Vaciló y luego marchó con cautela tras el animal, siguiendo las huellas claramente marcadas en la blanda amarga. No se dio prisa, contentándose meramente con seguir el rastro. Después de una corta distancia se detuvo en seco y el vello de la nuca se le erizó. Solo había huellas de las patas traseras. El lobo andaba erguido. Miró a ese alrededor. No se oía nada. El bosque permanecía silencioso. Sintió el impulso de dar la vuelta y poner todo el terreno posible entre él y el misterio, pero su curiosidad celta no se lo permitía. Siguió el rastro y éste se desvaneció por completo. Debajo de un gran árbol las huellas desaparecían. Kororuk sintió un sudor frío en la frente. ¿Qué clase de lugar era aquel bosque? ¿Estaba siendo conducido a la perdición y siendo eludido por algún monstruo inhumano y sobrenatural de los bosques que buscaba cogerla en una trampa? Retrocedió. La espada en alto. Su coraje le impedía correr, pero sentía grandes deseos de hacerlo. Y así regresó al árbol donde había visto por primera vez al lobo. El sendero que había seguido se alejaba del árbol en otra dirección, y Kororuk lo tomó, casi corriendo en su prisa por salir de la vecindad de un lobo que caminaba sobre dos patas y luego se desvanecía en el aire. El camino daba rodeos cada vez más tediosos, apareciendo y desapareciendo en apenas una docena de pasos, pero bueno era para Korome que así lo hiciera, pues así pudo oír las voces de los hombres que venían por la senda antes de que ellos le vieran. Se subió un gran árbol que se extendía sobre su camino y se apretó contra el gran tronco a lo largo de la rama. Tres hombres venían por la senda del bosque. Uno era todo un hombretón, de más de un metro noventa de estatura, con una larga brava roja y una espesa mata de pelo rojo. En contraste, sus ojos eran como cuentas negras. Iba ataviado con pieles de ciervo y armado con una gran espada. De los otros dos, uno era un canalla larguirucho y de maligno aspecto, con un solo ojo, y el otro un hombrecillo enjuto, cuyos ojillos visqueaban espantosamente. Kororuk les conocía por las descripciones hechas por los hombres de Cornish entre maldiciones. En su excitación para obtener la mejor visión del más malvado asesino de Inglaterra, resbaló de la rama del árbol y cayó al suelo justo entre ellos. En un momento estuvo de pie con la espada desenvainada. No podía esperar piedad, pues sabía que el pelirrojo era Baruk el Cruel, el azote de Cornuales. El jefe de los bandidos lanzó una terrible maldición y desenvainó de golpe su gran espada. Evitó la furiosa estocada del britano con un ágil salto hacia atrás, y se inició la batalla. Buruk se lanzó de cara contra el guerrero, luchando por abatirle de un solo golpe, en tanto que el villano tuerto y larguirucho giraba a su alrededor, intentando colocarse detrás de él. El más pequeño de los hombres se había retirado hacia el borde del bosque. El sutil arte de la esgrima era desconocido para estos primeros espadachines. Se trataba de cortar, acochillar y apuñalar, poniendo todo el peso del brazo detrás de cada golpe. Los terribles golpes que se estrellaban en su escudo derribaron a Cororuk al suelo, y el tuerto se precipitó a terminar con él. Cororuk giró sobre sí mismo, sin incorporarse. Le cortó las piernas al bandido por detrás, y la apuñaló mientras caía, lanzándose después a un lado y levantándose, a tiempo de evitar la espada de Buruk. Entonces, elevando su escudo para atrapar la espada del bandido en mitad del aire, la desvió e hizo girar la suya con toda su fuerza. La cabeza de Buruk voló de sus hombros. Entonces Cororuk se dio la vuelta y vio al bandido enjuto escabullirse en el bosque. Corrió tras él, pero el hombre había desaparecido entre los árboles. Sabía que era inútil intentar perseguirle, de modo que dio la vuelta y corrió por el sendero. No sabía si había más bandidos en esa dirección, pero sabía que si esperaba salir del bosque de algún modo, tendría que hacerlo rápidamente. Sin duda, el malhechor que había oído alertaría a los demás bandidos, y pronto estarían registrando los bosques en su búsqueda. Tras correr ciega distancia por el sendero y no viendo señales de enemigo alguno, se detuvo y trepó por las ramas superiores de un gran árbol, que se alzaba por encima de sus congéneres. Por todos lados parecía rodearle un océano de hojas. Hacia el oeste, pudo ver las colinas que había habitado. Hacia el norte, en la lejanía, se alzaban otras colinas. Hacia el sur corría el bosque, como un mar ininterrumpido. Pero hacia el este, a lo lejos, podías distinguir apenas la línea que marcaba el desvanecimiento del bosque en las fértiles llanuras. Millas y millas más allá, no sabía cuántas, sin embargo, significaban un viaje más agradable. Aldeas de hombres, gente de su propia raza. Se sorprendió de ser capaz de ver tan lejos, pero el árbol en que se hallaba era un gigante entre los de su especie. Antes de iniciar el descenso, observó las cercanías. Podía ver la línea débilmente marcada del sendero, que había estado siguiendo, rumbo hacia el este, y podía distinguir otros senderos que llevaban a él o que se alejaban. Entonces un destello atrajo su vista. Fijó la mirada en un claro a cierta distancia por el sendero y vio un grupo de hombres entrar y desvanecerse. Aquí y allá, en cada sendero, captó atisbos de pertrechos que destellaban y la ondulación del follaje. Así pues, el villano tuerto había alertado ya a los bandidos. Estaban por todos lados. Se hallaban virtualmente rodeado. Unos gritos salvajes que llegaban de más allá del sendero le sobresaltaron. De modo que ya había tendido un cordón alrededor del lugar del combate y había descubierto su huida. Si no hubiera escapado con rapidez, le habrían atrapado. Se hallaba fuera del cordón, pero los bandidos le rodeaban por todos lados. Se deslizó velozmente del árbol y penetró en el bosque. Entonces empezó la más emocionante cacería en que se hubiera embarcado Kororuk, pues él era la presa y los cazadores eran hombres. Escorriéndose, deslizándose de un arbusto a otro y de árbol en árbol. Ahora corriendo velozmente, ahora agazapado en la espesura, Kororuk huyó, siempre hacia el este, no atreviéndose a retroceder por no ser obligado a internarse de nuevo en el bosque. A veces se veía forzado a desviar su camino. De hecho, muy raramente huyó en línea recta, aunque siempre se las arreglaba para acercarse al este. A veces agazapaba entre los arbustos y se tendía sobre alguna rama frondosa, y vio bandidos pasar tan cerca de él que podría haberles tocado. Una o dos veces le vieron y escapó, saltando sobre troncos y arbustos, entrando y saliendo como una flecha de entre los árboles, y siempre les eludió. Fue en una de esas precipitadas escapatorias cuando se dio cuenta de que había entrado en un desfiladero de pequeñas colinas, de las que no se había percatado, y atisbando sobre su hombro, vio que sus perseguidores se habían detenido, aún teniéndole a la vista. Sin pararse de reflexionar en cosa tan extraña, rodeó corriendo un gran peñasco. Sintió que su pie tropezaba con una enredadera u otra cosa, y cayó cuán largo era. Al mismo tiempo, algo golpeó la cabeza del joven, dejándole inconsciente. Cuando Kororuk recobró el sentido, descubrió que se había atado de pies y manos. Estaba siendo transportado por un terreno lleno de baches. Contempló lo que le rodeaba. Era llevado a hombros por unos hombres, pero unos hombres como jamás había visto antes. El más alto apenas se llegaba al metro veinte, y eran de complexión pequeña y tez muy morena. Tenían los ojos negros, y la mayoría de ellos se inclinaban hacia adelante, como resulta de una vida pasada agazapándose y escondiéndose, acechando furtivamente en todas direcciones. Iban armados con pequeños arcos, flechas, lanzas y puñales, todos muy agusados, pero no de bronce toscamente trabajado, sino de pedernal y obsidiana, de la más fina hechura. Se vestían con pieles de manejo, y otras vestezuelas magníficamente cocidas, y una especie de tela áspera, y muchos estaban tatuados de la cabeza a los pies con ocre y hierba pastel. Eran quizá una veintena en total. ¿Qué clase de hombres eran? Kororuk nunca había visto otros iguales. Descendían por un barranco, a ambos lados del cual se alzaban acantilados. Llegaron fácilmente a lo que parecía una pared desnuda, donde el barranco semejaba llegar a un abrupto final. Allí, a una palabra del que parecía hallarse al mando, bajaron al britano y, agarrando un gran peñasco, lo corrieron a un lado. Quedó al descubierto una pequeña caverna, que parecía desvanecerse en la tierra. Luego los extraños hombres cosieron de nuevo al britano y avanzaron. El cabello de Kororuk se erizó ante la idea de ser llevado a aquella caverna de lúgubre aspecto. ¿Qué clase de hombres eran? En toda Britania y Alba, en Cornuales o en Irlanda, Kororuk nunca había visto hombres parecidos. Hombres pequeños, casi enanos, que habitaban en la tierra. Un sudor frío apareció en la frente del joven. Con seguridad eran los enanos malévolos de quienes la gente de Cornish había hablado, que moraban en las cavernas durante el día y salían por la noche para robar y quemar las casas, matando incluso si se presentaba la oportunidad. Oiréis de ellos, incluso hoy, si viajáis a Cornuales. Los hombres o los elfos, si eso eran, le llevaron al interior de la caverna, mientras otros entraban y colocaban de nuevo el peñasco en su sitio. Por un momento todo fue oscuridad y luego empezaron a brillar a lo lejos las antorchas. A un grito se movieron hacia adelante. Otros hombres de las cavernas avanzaron, portando antorchas. Kororuk miró a su alrededor. Las antorchas esparcían una vaga claridad sobre la escena. A veces uno y otro muro de la caverna aparecían por un instante, y el britano era confusamente consciente de que estaban cubiertas de pinturas, toscamente ejecutadas, pero con cierta habilidad que su propia raza no podía igualar. Sin embargo, el techo permanecía siempre invisible. Kororuk sabía que la caverna, aparentemente pequeña, había dado paso a una cueva de sorprendente tamaño. El extraño pueblo se movía a través de la vaga luz de las antorchas, yendo y viniendo silenciosamente como sombras de un borroso pasado. Sintió que se aflojaban las cuerdas o correas que mantenían sus pies atados. Le pusieron en pie. «Camina recto hacia adelante», dijo una voz, hablando el lenguaje de su propia raza, y sintió la punta de una lanza tocarle la nuca. Y hacia adelante caminó, sintiendo roce de sus sandalias en el suelo de piedra de la cueva, hasta que llegaron a un lugar donde el suelo se inclinaba hacia arriba. La cuesta era empinada, la piedra tan resbaladiza que Kororuk no habría podido subirla solo. Pero sus captores le empujaron y tiraron de él, y vio que largas cuerdas de lianas colgaban de algún lugar en la cima. Los hombres extraños les agarraron, y poniendo los pies contra la resbaladiza pendiente, subieron velozmente. Cuando sus pies se encontraron de nuevo terreno lleno, la cueva describió un giro y Kororuk penetró en una escena iluminada por el fuego que le hizo boquear sorprendido. La cueva desbocaba en una caverna tan basta que era casi increíble. Los potentes muros se alzaban hasta un gran techo abovedado que se desvanecía en la oscuridad. El suelo estaba nivelado, y a través de él fluía un río, un río subterráneo. Nacía bajo un muro para desvanecerse silenciosamente bajo el otro. Un arqueado puente de piedra, aparentemente de origen natural, salvaba la corriente. A lo largo de los muros de la gran caverna, que era aproximadamente circular, había cuevas más pequeñas, y ante cada una de ellas ardió un fuego. Más arriba había otras cavernas, dispuestas con regularidad hilera sobre hilera. Con toda seguridad, tal ciudad no podía haber sido construida por seres humanos. Entrando y saliendo de las cuevas, por el suelo nivelado de la caverna principal, la gente se afanaba en lo que parecían sus tareas cotidianas. Los hombres hablaban en grupos y arreglaban armas, algunos pescaban en el río. Las mujeres alimentaban los fuegos y preparaban vestidos. A juzgar por sus ocupaciones, podría haberse tratado de cualquier aldea de Britania. Pero todo le pareció a Kororuk extremadamente irreal. El lugar extraño, el pueblo pequeño y silencioso, ocupado en sus tareas, el río fluyendo en silencio a través de todo. Entonces vieron al prisionero y se agolparon a su alrededor. No hubo nada del griterío, los malos tratos y las indignidades que los salvajes usualmente acumulan sobre sus prisioneros mientras los hombrecillos se acercaban a Kororuk, contemplándole silenciosamente con miradas lobunas y malévolas. A pesar suyo, el guerrero se estremeció, pero sus captores abrieron un paso ante el gentío, conduciendo al Britano delante de ellos. Cerca de la orilla del río, se detuvieron y se apartaron de él. Dos grandes hogueras saltaban y parpadeaban ante él, y había algo entre ellas. Enfocó la mirada y distinguió por fin el objeto. Un gran sillón de piedra como un trono, y en él sentado un hombre de avanzada edad, con una larga barba blanca, silencioso y móvil, pero con ojos negros que brillaban como los de un lobo. El anciano iba ataviado con un ropaje largo y ondulante de una sola pieza. Una mano parecida a una garra, de dedos huesudos y retorcidos, y uñas como las de un halcón, descansaban en el asiento junto a él. La otra mano estaba escondida entre las ropas. La luz del fuego bailaba y parpadeaba. Ahora el viejo se destacaba claramente con su nariz ganchuda y semejante a un pico y su larga barba en vívido relieve. Ahora parecía alejarse hasta ser invisible a la mirada del Britano, excepto por sus ojos relucientes. —¡Habla, Britano! Las palabras brotaron de repente, fuertes, claras, sin ninguna señal de vejez. —¡Habla! ¿Qué tienes que decir? Cororuk, cogido por sorpresa, tartamudeó y dijo. —Yo, yo... ¿Qué clase de pueblo sois? ¿Por qué me habéis tomado prisionero? ¿Sois elfos? —¡Somos pictos! Fue la austera réplica. —¡Pictos! Cororuk había oído relatos sobre ese antiguo pueblo de los britanos gaélicos. Algunos decían que aún acechaban en las colinas de Siluria, pero... —He luchado con los pictos en Caledonia —protestó el britano. —Son bajos, pero enormes y contrahechos. No se parecen en nada a vosotros. —No son pictos auténticos —se le replicó ásperamente. —Mira a tu alrededor, britano —hizo un gesto con el brazo. —Estás viendo los restos de una raza que se desvanece. Una raza que en otros tiempos gobernó Inglaterra de un mar a otro. El britano miró, asombrado. —Escucha, britano —continuó la voz. —Escucha, bárbaro, mientras te cuento la historia de la raza perdida. La luz del fuego parpadeaba y danzaba arrojando vagos reflejos en los imponentes muros y en la rápida corriente. La voz del anciano resonó a través de la enorme caverna. —Nuestro pueblo vino del sur, más allá de las islas, más allá del mar interior, más allá de las montañas coronadas de nieve, donde algunos permanecieron para contener a cualquier enemigo que pudiera seguirnos. Bajamos a las fértiles llanuras, nos esparcimos por toda la tierra, nos hicimos ricos y prósperos. Entonces dos reyes se levantaron en el país y el que venció expulsó al vencido. Así pues, muchos de nosotros hicimos barcos y pusimos vela a los lejanos acantilados que destellan radientes bajo el sol. Encontramos una tierra hermosa con fértiles llanuras. Encontramos una raza de bárbaros perirrojos que moraban en cuevas, poderosos gigantes de cuerpos grandes y mentes pequeñas. Construimos nuestras chozas con zarzales, haramos el suelo, despejamos el bosque, arrojamos a los gigantes pelirrojos de vuelta al bosque. Lejos y más lejos les conducimos hasta que por fin huyeron a las montañas del oeste y a las montañas del norte. Éramos ricos, éramos prósperos. Entonces... Su voz se llenó de rabia y odio hasta que pareció reverberar a través de la caverna. Entonces llegaron los celtas de las islas del oeste. Vinieron en sus toscos coráculos. Desembarcaron en el oeste, pero no estaban satisfechos con el oeste. Avanzaron hacia el este y tomaron las fértiles llanuras. Luchamos. Ellos eran muy fuertes, eran feroces guerreros y estaban armados con bronce, mientras que nosotros solo teníamos armas de pedernal. Fuimos expulsados. Nos hicieron esclavos, nos arrojaron al bosque. Algunos de nosotros huimos hacia las montañas del oeste. Muchos huyeron a las montañas del norte. Allí se mezclaron con los gigantes pelirrojos que habíamos expulsado tanto tiempo atrás y se convirtieron en una raza de enanos monstruosos, perdiendo todas las artes de la paz y ganando solo la habilidad de combatir. Pero algunos de nosotros juramos que nunca dejaríamos la tierra por la que habíamos peleado. Malos celtas nos empujaron. Eran muchos y muchos vinieron. Así que fuimos a las cavernas, a los barrancos, a las cuevas. Nosotros que habíamos morado siempre en chozas que dejaron entrar tanta luz, que siempre habíamos arado el suelo, aprendimos a vivir como bestias en cuevas donde jamás había entrado la luz del sol. Algunas las encontramos, de las cuales esta es la mayor. Algunas las hicimos. —¡Tú, Britano! —la voz se convirtió en un grasnido y un largo brazo se tendió acusatorio. —¡Tú y tu raza habéis hecho de una nación libre y próspera una raza de ratas! Nosotros que nunca oímos, que morábamos al aire libre, bajo la luz del sol junto al mar, a donde venían los mercaderes, debemos huir como bestias acosadas y enterrarnos como topos. Pero de noche, ah, entonces nos vengamos. Entonces reptamos de nuestros escondites, barrancos y cavernas, con antorcha y puñal. Mira, Britano. Y siguiendo el gesto, Kororuk vio un poste circular de algún tipo de madera muy dura, colocado en un agujero en el suelo de piedra cerca de la orilla. Alrededor del agujero, el suelo estaba calcinado como por antiguas hogueras. Kororuk miró sin entender. En realidad, poco entendía de todo lo sucedido. No estaba seguro de que aquella gente fuera humana. Había oído hablar tanto de ellos como del pequeño pueblo. Historias de sus actos, su odio por la raza del hombre y su malicia volvieron a él como un torrente. Ignoraba que estaba contemplando uno de los misterios de las eras. Que las historias de los viejos gaélicos contaban de los pictos, ya deformadas, se harían aún más deformes de una era a otra. Para resultar en las historias de elfos, enanos, trolls y hadas. Primero aceptadas y luego rechazadas, en su totalidad, por la raza del hombre. Al igual que los monstruos de Neandertal, originaron las historias de duendes y ogros. Pero nada de eso sabía Kororuk, y nada le importaba. Y el anciano estaba hablando de nuevo. —¡Ay, ay, Britano! —exultaba, señalando el poste. —¡Ay, pagarás! Un escaso pago por la deuda que tiene tu raza con la mía, pero hasta el límite de tu alcance. La alegría del anciano había sido demoníaca de no ser por cierto elevado propósito de su rostro. Era sincero. Creía que solo estaba tomando su justa venganza, y se asemejaba a algún gran patriota, luchando por una gran causa poderosa y perdida. —¡Pero yo soy britano! —tartamudeó Kororuk. —No fue mi pueblo quien exilió a vuestra raza. Eran gaélicos de Irlanda. Yo soy un britano y mi raza llegó de la Galia hace solo cien años. Conquistamos a los gaélicos y los expulsamos Erín, Gales y Caledonia, igual que ellos expulsaron a vuestra raza. —¡No importa! —el anciano jefe se había puesto en pie. —Un celta es un celta britano o gaélico. No hay diferencia. Si no hubieran sido los gaélicos, habrían sido los britanos. Cada celta que cae en nuestras manos debe pagar, sea guerrero o mujer, niño o rey. Cogedle y atadle al poste. En un instante Kororuk fue atado al poste y vio con horror que los pictos amontonaban leña junto a sus pies. —Y cuando hayas ardido lo suficiente, britano —dijo el anciano—, esta vaga que ha bebido la sangre de un centenar de britanos saciará su sed en la tuya. —Pero nunca le he hecho daño a un picto —jadeó Kororuk luchando con sus ataduras. —Pagas no por lo que hiciste, sino por lo que ha hecho tu raza —respondió secamente el anciano. —Bien recuerdo lo que hicieron los celtas cuando desembarcaron por primera vez en Inglaterra. Los aullidos de los degollados, los gritos de las muchachas violadas, el humo de las aldeas ardiendo, el saqueo. Kororuk sintió que se le erizaba el vello de la nuca cuando los celtas desembarcaron por primera vez en Inglaterra. De eso hacía 500 años, y su curiosidad celta no le permitió callarse, ni siquiera en el poste, con los pictos preparándose a encender la leña apilada a su alrededor. —No puedes recordar eso, fue hace eras —el anciano le miró sombríamente. —Yo tengo eras de edad. En mi juventud fue cazador de brujas, y una vieja me maldijo mientras retorcía en la estaca. Dijo que viviría hasta que el último niño de la raza picta hubiera desaparecido, que vería a la nación una vez poderosa hundirse en el olvido, y entonces, solo entonces, debería seguirla, pues me impuso la maldición de la vida eterna. Su voz se alzó hasta llenar la caverna. —Pero la maldición no era nada, las palabras no pueden hacer daño, no pueden hacerle nada a un hombre. —¡Vivo! He visto ir y venir a un centenar de generaciones, y a otro centenar más. ¿Qué es el tiempo? El sol sale y se oculta, y otro día ha pasado el olvido. Los hombres vigilan el sol y disponen sus largas vidas según él. A cada momento se alían con el tiempo. Cuenta los minutos que les llevan a la carrera hacia la eternidad. El hombre sobrevivió a los siglos cuando empezó a contar el tiempo. El tiempo es obra del hombre. La eternidad es la obra de los dioses. En esta caverna no existe el tiempo. No contamos el tiempo. Nada marca el paso de las horas. Los hombres salen al exterior. Ven el sol, las estrellas, cuentan el tiempo, y pasan. Era un hombre joven cuando entré en esta caverna. Nunca la he dejado. Tal como vosotros contáis el tiempo, puedo haber estado aquí un millar de años, son una hora. Cuando no está ceñida por el tiempo el alma, la mente, llámalo como quieras, puede conquistar al cuerpo. Y los hombres sabios de mi raza, de mi juventud, sabían más de lo que el mundo exterior nunca aprenderá. Cuando siento que mi cuerpo empieza a debilitarse, tomo la poción mágica, que en todo el mundo solo yo conozco. No da la inmortalidad. Eso es obra solo de la mente, pero reconstruye el cuerpo. La raza de los pictos se desvanece. Desaparecen como la nieve en la montaña. Cuando el último se haya ido, esta daga me liberará del mundo. Y con un brusco cambio de tono, añadió. —¡Prended los haces de leña! La mente de Kororuk daba vueltas. No entendía en lo absoluto lo que acababa de oír. Estaba seguro de que enloquecía, y lo que vio un minuto después se lo confirmó. De entre el gentío surgió un lobo, y supo que era el lobo que había salvado de la pantera junto al barranco en el bosque. Era extraño lo lejano y antiguo que parecía. Sí, era el mismo lobo. Aquel mismo paso extraño y como rastrero. Entonces la criatura se levantó y se llevó las patas delanteras hacia la cabeza. ¿De qué horror sin nombre se trataba? Luego, la cabeza del lobo cayó hacia atrás, revelando el rostro de un hombre. El rostro de un picto, uno de los primeros hombres lobo. El hombre salió de la piel del lobo y avanzó, diciendo algo. Un picto que empezaba a encender la leña junto a los pies del britano apartó la antorcha y vaciló. El lobo picto dio un paso adelante y empezó a hablar con el jefe, usando el celta, evidentemente en beneficio del prisionero. Koroluk estaba sorprendido de oír a tantos hablar su lengua sin pararse a pensar en su comparativa simplicidad y en la habilidad de los pictos. ¿Qué es esto? Preguntó el picto que había actuado como lobo. Un hombre que no debería va a ser quemado. ¿Cómo? Exclamó con fiereza el anciano, aferrando su larga barba. ¿Quién eres tú para ir en contra de una costumbre antigua como las eras? Me encontré con una pantera, respondió el otro. Y este britano arriesgó su vida para salvar la mía. ¿Mostrará ingratitud un picto? Y mientras el anciano dudaba, evidentemente impulsado, en un sentido por su fanática sed de venganza y en otro por su igualmente feroz orgullo racial, el picto prorumpió una salvaje andanada oratoria en su propia lengua. Por fin el viejo asintió. Un picto siempre paga sus deudas, dijo con impresionante grandeza. Un picto nunca olvida. Desatadle. Ningún celta dirá jamás que un picto se mostró ingrato. Cororuk fue liberado, y mientras aturdido, intentaba tartamudear su agradecimiento, el jefe hizo un gesto desdeñoso. Un picto jamás olvida a un enemigo y recuerda siempre un acto de amistad, replicó. Ven, murmuró su amigo picto, tirando de brazo de Cororuk. Le condujo a una cueva que se alejaba de la caverna principal. Mientras andaban, Cororuk miró atrás y vio al anciano jefe sentado en su trono de piedra. Los ojos relucientes, mientras parecía contemplar de nuevo las glorias perdidas de la antigüedad, a cada lado de la hoguera saltaban y parpadeaban. Una imagen de grandeza, el rey de una raza perdida. Más y más adelante condujo su guía a Cororuk, y por fin salieron, y el britano vio sobre él las estrellas del cielo. —Por ahí hay una aldea de tu tribo —dijo el picto, señalando—, donde serás bienvenido hasta que desees reemprender tu viaje. Y le hizo regalos al celta. Le regaló vestimentas de tela y piel de ciervo finamente trabajado, cinturones de cuentas, un magnífico arco de cuerno, con flechas de punta de obsidiana hábilmente trabajada. Le dio comida. Sus propias armas le fueron devueltas. —Un momento —dijo el britano cuando el picto se dio la vuelta para marcharse. —Seguí tus huellas en el bosque. Desaparecieron. Había un interrogante en su voz. El picto rió cadamente. —Salté a las ramas del árbol. Si hubieras mirado hacia arriba, me habrías visto. Si alguna vez deseas un amigo, lo encontrarás en Berula, jefe de los pictos albanos. Se volvió y desapareció, y Cororuk anduvo bajo la luz de la luna hacia la aldea celta. HOMBRES DE LAS SOMBRAS De sombrío amanecer rojizo de la creación, de las tinieblas del tiempo sin tiempo. Llegamos nosotros, la primera gran nación, la primera en iniciar el ascenso. Salvajes, sin maestros, ignorantes, buscando atientas a través de la noche primitiva, y con todo, aferrando débilmente resplandor el atisbo de la luz venidera. Viajando por tierras vírgenes, navegando en mares desconocidos, encerrados en el laberinto de los misterios del mundo, echando nuestros mojones de piedra. Haciendo vagamente la gloria, mirando más allá de nuestro entendimiento, mudamente la historia de las eras, erigiéndose en llanuras y pantanos. Ved cómo arde imperecedero el fuego perdido. Hechos estamos del moho de los eones. Las naciones han hollado nuestros hombros, pisoteándonos en el polvo. Somos la primera de las razas, uniendo lo viejo y lo nuevo. Mirad dónde los espacios del mar nebuloso se mezclan con el azul del océano. Así nos hemos mezclado con las eras, y el viento del mundo remueve nuestras cenizas. Nos hemos desvanecido de las páginas del tiempo, nuestro recuerdo, viento en los abetos. Stonehenge, de gloria largamente perdida, sombría y solitaria en la noche, monomora la historia de viejas eras, de cómo alumbramos la primera de las luces. Hablad, viejos nocturnos, de la creación del hombre. Susurrad sobre barrancos y pantanos, la historia de la primera gran nación, los últimos hombres de la edad de piedra. La espada se enfrentó a la espada chocando y resbalando. ¡Ah, allá! ¡Ah, allá! Subió un creciente clamor que surgía de cien gargantas salvajes. Se nos echaron encima desde todas partes, cien contra treinta. Nos pusimos espalda con espalda, los escudos juntos, las hojas de las espadas en guardia. Las hojas habían enrojecido, pero también los cascos y las corazas. Poseíamos una ventaja. Llevábamos armadura y nuestros enemigos no, pero con todo se arrojaban desnudos a la contienda, con un valor tan feroz como si estuvieran ataviados de acero. Retrocedieron por un momento y permanecieron alejados, jadeando maldiciones. La sangre de las heridas de espada dibujaba extrañas formas en sus pieles pintadas con hierba pastel. Treinta hombres, treinta, el resto de la tropa de quinientos, que tan arrogantemente había desfilado desde el muro de Adriano. Zeus, ¿qué plan? Quinientos hombres enviados para abrirse paso a través de una tierra testada de bárbaros de otra era, marchando de día sobre las colinas cubiertas de brazos, abriendo tajos un camino escarlata a través de hordas enloquecidas por la sangre, montando un apretujado campamento por la noche, en el que las criaturas que rugían y balbuceaban se deslizaban, sin ser vistas, por los sentinelas para matar con cuchillos silenciosos. Batalla, derramamiento de sangre, carnicería. Novas llegarían al emperador en su hermoso palacio, entre sus nobles y sus mujeres, de que otra expedición había desaparecido entre las neblinosas colinas del místico norte. Contemplé a los hombres que eran mis camaradas. Había romanos de la tinia y que habían nacido romanos. Había veritanos, germanos y un hibernio de cabellera roja, como la llama. Miré a los lobos de aspecto humano que nos rodeaban. Hombres peludos, casi enanos, encorvados y de miembros nudosos, de brazos largos y potentes, con grandes mechones de pelo áspero que marcaban frentes curvadas, como de simios. Pequeños ojos negros que no parpadeaban relucían con malévolo desprecio como ojos de serpiente. Apenas llevaban ropas, y sí pequeños escudos redondos, largas lanzas y espadas cortas con hojas rehusadas. Aunque apenas alguno de ellos superaba el metro cincuenta de estatura, sus espaldas increíblemente anchas indicaban una fuerza colosal, y eran tan veloces como gatos. Llegaron en tropel. La espada corta del salvaje chocó contra la espada corta romana. Se luchaba a distancias muy cortas, pues los salvajes se hallaban mejor adaptados a tal combate, y los romanos entrenaban a sus soldados en el manejo de la espada corta. Allí el escudo romano se hallaba en desventaja, ya que era demasiado pesado para manejarlo con rapidez, y los salvajes se agazapaban, golpeando hacia arriba. Permanecíamos espalda contra espalda, y cuando un hombre caía volvíamos a estrechar las filas. Más y más adelante nos empujaron, hasta que sus rostros retorcidos en un gruñido estuvieron cerca de los nuestros, y su aliento fétido y bestial llenó nuestras narices. Mantuvimos la formación como hombres de acero. Los bresales, las colinas, el mismo tiempo se desvanecieron. Los hombres dejaron de ser hombres y se convirtieron en meras máquinas de combatir. La niebla de la batalla borró mente y alma, finta, estocada, una hoja rompiéndose en un escudo, un rostro bestial y gruñendo a través de la bruma de la batalla. Golpea el rostro desvaneciéndose para ir sustituido por otro igualmente bestial. Años de culturas romanas se borraron como la neblina del mar bajo el sol. Volvía a ser un salvaje, un hombre primigenio, el bosque y los mares. Un hombre primigenio enfrentándose a una tribu de otra era, feroz en su odio tribal, rabiosa por su sed de matanza. ¿Cómo maldije la escasa longitud de la espada romana que blandía? Una lanza se estrelló contra mi peto. Una espada se rompió en la cimera de mi casco, derribándome el suelo. Me hacé vacilando, matando a quien me había golpeado de una feroz estocada hacia arriba. Entonces me detuve en seco, con la espada levantada. El silencio reinaba sobre los bresales. Ningún enemigo se alzaba ante mí. Yacían en un silencioso y ensangrentado grupo, aferrando aún sus espadas. Rostros acuchillados y desgarrados, congelados todavía engruñidos de odio. Y de los treinta que se habían enfrentado a ellos, quedaban cinco. Dos romanos, un britano, el irlandés y yo. La espada y la armadura romanas habían triunfado. Y por increíble que pareciera, habíamos matado casi cuatro veces nuestro número de enemigos. Solo podíamos hacer una cosa. Abrirnos paso de regreso por la senda que habíamos tomado a la ida, intentando cruzar innumerables leguas de tierra feroz. A cada lado se alzaban grandes montañas. La nieve coronaba sus cimas, y el país no era cálido. No teníamos ni idea de cuán lejos al norte nos hallábamos. La marcha no era sino un recuerdo borroso, en cuyas niebles escarlata los días y las noches se borraban en un panorama rojo. Todo lo que sabíamos era que unos días antes, los restos del ejército romano habían sido dispersados entre los picachos por una terrible tempestad, sobre cuyas potentes alas los salvajes nos habían asaltado en hordas. Los cornos de guerra habían sonado a través de valles y barrancos durante días, y el medio centenar de nosotros que se había mantenido había luchado a cada paso del camino, acosado por enemigos aullantes que parecían surgir en enjambres de la atmósfera tenue. Ahora reinaba el silencio, y no había señal alguna de los indígenas. Nos dirigimos hacia el sur como animales acosados. Pero antes de partir descubrí en el campo de batalla algo que me conmovió con feroz alegría. Un indígena aferraba en su mano una gran espada larga, de las que se manejan a dos manos. Una espada nórdica, por la mano de Thor. ¿Cómo lo consiguieron los salvajes no lo sé? Posiblemente algún vikingo de amarilla cabellera se había lanzado contra ellos, con un cántico de batalla en los barbudos labios y la espada remolineando. Sea como fuere, la espada estaba allí. Tan ferozmente había agarrado el salvaje en la empuñadura que me vi obligado a cortarle la mano para conseguir la espada. Con ella empuñada me sentí más osado. Las espadas cortas y los escudos pueden bastar para hombres de estatura media, pero eran armas débiles para un guerrero que sobrepasaba el metro noventa. Ascendimos las montañas, por el borde de estrechos y escarpados acantilados, escalando empinados barrancos. Nos arrastramos como insectos por la cara de un precipicio que dominaba el cielo, de tan gigantescas proporciones que parecían pequeñizar a los hombres hasta la simple nada. Trepamos por su cresta, casi aplastados por el fuerte viento de montaña que rugía con las voces de los gigantes, y allí les encontramos esperándonos. El britano cayó atravesado por una lanza, se alzó vacilando. Agarró a quien le había lanzado, y juntos se precipitaron por el abismo, para caer más de 300 metros. Un breve y salvaje torbellino de furia, un remolino de espadas, y la batalla hubo terminado. Cuatro indígenas yacían inmóviles a nuestros pies, y uno de los romanos se acurrucaba, intentando detener la sangre que brotaba del muñón de su brazo amputado. Tiramos por el acantilado a los que habíamos matado, y envolvimos el brazo del romano con tiras de cuero, atándolas bien tensas, para que el brazo dejara de sangrar. Después emprendimos el camino una vez más. Adelante, adelante. Los barrancos giraban sobre nosotros, laderas cubiertas de aulaga se inclinaban locamente. El sol se alzaba sobre los picachos balanceantes, y caían hacia el oeste. Luego, agazapados sobre un barranco, escondidos por grandes peñascos, vimos pasar una partida de indígenas bajo nosotros, andando por una estrecha senda, que orillaba precipicios y redondeaba las montañas. Cuando pasaban justo por debajo de nosotros, el irlandés lanzó un grito de alegría salvaje, y saltando del acantilado, cayó entre ellos. Se lanzaron sobre él aullando como lobos, y su roja cabellera brilló sobre las negras cabelleras de ellos. El primero en llegar a él cayó con el cráneo hendido, y el segundo aulló al serle separado el brazo izquierdo del hombro. Con un salvaje grito de batalla, el irlandés hundió su espada en un pecho peludo. Les trajo y cercenó una cabeza. Entonces se lanzaron sobre él como lobos encima de un león, y un instante después, su cabeza fue al asada en una lanza. El rostro aún parecía expresar la alegría del combate. Pasaron de largo sin sospechar nuestra presencia, y de nuevo seguimos adelante. Cayó la noche y salió la luna, haciendo destacar los picachos como borrosos fantasmas, y arrojando sombras extrañas entre los valles. Mientras caminábamos, hallábamos señales de la marcha y de la retirada. Allí un romano, yaciendo al pie de un precipicio, un bulto aplastado, quizás una larga lanza atravesándole. Más lejos, un cuerpo decapitado, allá una cabeza sin cuerpo. Cascos partidos y espadas rotas narraban la muda historia de batallas ferozmente disputadas. Nos tambaleamos a través de la noche, no deteniéndonos hasta el amanecer cuando nos ocultamos entre los peñascos, y solo nos aventuramos a salir de nuevo cuando la noche había caído. Grupos de indígenas pasaron cerca, pero permanecimos sin ser descubiertos, aunque a veces podríamos haberles tocado al pasar. Rompía el alba cuando llegamos a un terreno distinto, una gran meseta. A cada lado se alzaban montañas, excepto al sur, donde la llanura parecía extenderse largo trecho. Así pues, creí que habíamos dejado las montañas, y llegado al pie de las colinas, que seguían hasta disolverse finalmente en las fértiles llanuras del sur. Llegamos entonces a un lago y allí nos detuvimos. No había ninguna señal del enemigo, ninguna homareda en el aire, pero mientras estábamos allí parados, el romano que solo tenía un brazo cayó de bruces sin un sonido, atravesado por una jabalina. Observamos el lago. Ninguna barca onduleaba la superficie. No se veía enemigo alguno entre los ralos juncos cercanos a la orilla. Nos volvimos, examinando los bresales, y sin un sonido el segundo romano se encogió y cayó de bruces, con una corta lanza entre los hombros. Con la espada desenvainada, atónito, registré las laderas silenciosas en busca de alguna señal del enemigo. El bresal se extendía vacío de una montaña a otra, y en ningún lugar los bresos eran lo bastante altos para ocultar a un hombre, ni siquiera a un caledonio. Ninguna ondulación turbaba el lago. ¿Qué era pues lo que hacía agitarse aquel junco cuando los demás estaban inmóviles? Me incliné hacia adelante, atisbando en el agua. Al lado del junco una burbuja se alzó hacia la superficie. Me incliné más cerca preguntándome. ¿Un rostro bestial? ¿Me mira con malicia justo bajo la superficie del lago? Un instante de asombro, y luego mi frenética estocada partió en dos el rostro peludo, desviando justo a tiempo la jabalina que saltaba hacia mi pecho. Las aguas del lago se agitaron en un torbellino y por fin flotó a la superficie el cuerpo de un salvaje, con las de jabalinas todavía en el cinto. Su mano simiesca aferraba aún la caña hueca a través de la cual había respirado. Entonces supe por qué los romanos habían muerto de manera extraña junto a las orillas de los lagos. Arrojé mi escudo y deseché todos mis pertrechos excepto la espada, la daga y la armadura. Cierta feroz exultación me animaba. Era un hombre solo en mitad de un país salvaje, entre un pueblo de salvajes sedientos de mi sangre. Por Tor y Wooden les enseñaría cómo moriría un nórdico. A cada momento que pasaba quedaba menos en mí el romano civilizado. Todo el barniz de la educación y la civilización cayó de mí, dejando solo al hombre primitivo, solo el alma primordial, feroz y de rojas garras. Una rabia lenta y profunda empezó a surgir de mí, junto con un vasto desprecio nórdico hacia mis enemigos. Me hallaba en el estado de ánimo adecuado para volverme Berserk, el hombre oso. Tor sabe que había combatido en abundancia durante la marcha y a lo largo de la retirada, pero el alma combativa del nórdico se había despertado en mi interior, con sus místicas profundidades, las ondas que el mar del norte. No era un romano, era un nórdico, un bárbaro de pecho velludo y barba amarilla. Y recorrí el Bersal tan arrogantemente como si fuera el puente de mi propia galera. ¿Qué eran los pictos? Enanos atrofiados cuyos días habían pasado. Era extraño que un odio terrorífico empezara a consumirme. Y como todo, no lo era tanto, pues a medida que retrocedía el salvajismo, más primitivo se hacían mis impulsos y más su eros ardía el odio intolerante hacia el extranjero. Ese primer impulso del indígena primigenio. Pero había una razón más profunda y siniestra en lo hondo de mi mente, aunque no la conocía. Pues los pictos eran hombres de otra edad. En verdad, era el último pueblo de la Edad de Piedra, al que los celtas y los nórdicos habían expulsado ante ellos cuando descendieron del norte. Y en algún lugar de mi mente acechaba el nebuloso recuerdo de una guerra feroz e implacable, librada en una era más oscura. Y había también cierto temor, no por sus cualidades como luchadores, sino por la brujería de la que todos los pueblos querían poseedores a los pictos. Había visto sus cromíes por toda Inglaterra, y había visto una gran muralla que habían construido no lejos de Corinium. Sabía que los druidas celtas les odiaban con un odio que resultaba sorprendente, incluso sacerdotes. Ni siquiera los druidas podían o querían contar cómo los hombres de la Edad de Piedra lograron usar inmensas barreras de piedra. O por qué razón y la mente del hombre corriente retrocedía a la explicación usada durante eras, brujería. Más aún los propios pictos crean firmemente que eran hechiceros, y quizás eso tenía algo que ver en el asunto. Empecé a preguntarme por qué solo 500 hombres habían sido enviados a aquella loca incursión. Algunos habían dicho que para capturar a cierto sacerdote picto, otros que buscáramos noticias del jefe picto, un tal Bram McMorne. Pero nadie lo sabía salvo el oficial al mando, y la cabeza de éste iba en una lanza picta, en algún lugar lejano de aquel mar de montañas y bresales. Se decía que nadie le igualaba en la lucha, ya fuera con un ejército o en solitario, pero nunca habíamos visto a un guerrero que pareciera mandar tanto como para justificar la idea de que era el jefe, pues los salvajes luchaban como lobos, aunque con cierta tosca disciplina. Quizá lo encontrara, y si era tan valiente como decían, con seguridad me haría frente. Dejé de ocultarme, mas aún canté una salvaje canción mientras caminaba, marcando el compás con mi espada. Que los pictos vinieran cuando quisieran, estaba listo para morir como un guerrero. Había cubierto muchas millas cuando di la vuelta a una pequeña colina, y me tropecé con varios centenares de ellos, armados hasta los dientes. Si esperaban que diera la vuelta y huyera, estaban muy equivocados. Seguí caminando hacia ellos, sin alterar ni mi zancada ni mi canción. Uno de ellos corrió hacia mí, con la cabeza baja, la punta de la lanza hacia adelante, y le recibí con un golpe hacia abajo que le abrió desde el hombro izquierdo a la cadera derecha. Otro saltó después, al costado, dirigiendo un golpe a mi cabeza, pero me agaché de modo que la jabalina silbó sobre mi hombro, y le abrí las entrañas al enderezarme. Entonces se lanzaron sobre mí desde todos lados. Despejé un espacio con un gran mandoble a dos manos, y me puse de espaldas a la abrupta ladera, lo bastante cerca para evitar que se me acercaran por detrás, pero no tanto como para no poder blandir mi espada. Si malgastaba movilidad y fuerza en el movimiento de arriba abajo, la compensaba más que sobradamente con el devastador poder de mis mandobles. No hacía falta golpear dos veces a ningún enemigo. Un salvaje atesado y barbudo surgió de un salto bajo mi espada, agazapándose y lanzando un golpe hacia arriba. La hoja de la espada se torció mi coraza, y le dejé inconsciente con un golpe de mi empuñadora. Me rodearon los lobos, luchando por alcanzarme con sus espadas más cortas, y dos cayeron con la cabeza hendida mientras trataban de aproximarse. Entonces uno, tendiéndose sobre los hombros de los demás, clavó una lanza en mi muslo, y con un rugido de furia, lancé una estocada salvaje, atravesándole como una rata. Antes de que pudiera recobrar el equilibrio, una espada hirió mi brazo derecho y otra se quebró en mi casco. Me tambalé, giré ferozmente para despejar un espacio, y una lanza penetró en mi hombro derecho. Vacilé, caí al suelo y volví a levantarme. Con un terrorífico empuje de los hombros rechacé a mis enemigos que arañaban y acuchillaban. Entonces, sintiendo que la fortaleza huía de mí con la sangre, lancé un rugido de león y salté entre ellos, absolutamente berserk. Me lancé entre la multitud, golpeando a derecha e izquierda, dependiendo solo de mi armadura para protegerme de las hojas que saltaban. Esa batalla no es sino un recuerdo carmesí. Arriba, arriba, abajo de nuevo, el brazo derecho colgando, la espada golpeando en la mano izquierda. La cabeza de un hombre saltó de sus hombros, un brazo se desvaneció a la altura del codo, y entonces me derrumbé en el suelo luchando en vano por levantar la espada que colgaba flojamente de mi puño. En un momento hubo una docena de lanzas en mi pecho, cuando alguien arrojó hacia atrás a los guerreros y una voz habló, como la de un jefe. —Deteneos, este hombre debe ser salvado. Vagamente, como a través de una neblina, vi un rostro esbelto y moreno. Al levantarme tambaleante para enfrentarme al que había hablado, vi un hombre moreno y de cabello negro cuya cabeza apenas me llegaría al hombro, pero que parecía tan ágil y fuerte como un leopardo. Iba aparcamente ataviado con vestiduras sencillas que le ceñían el cuerpo, y su única arma era una espada larga y recta. No se parecían aspectos y rasgos a los pictos más que yo, pero, con todo, había en él cierto aparente parentesco con ellos. Todo esto lo noté confusamente, pues apenas era capaz de mantenerme en pie. —Te he visto —dije hablando como un extraviado—. Te he visto una y otra vez en la primera línea de combate. Siempre encabezas la carga de los pictos mientras que tus jefes se escabullían del campo. ¿Quién eres? Entonces los guerreros, el mundo y el cielo se desvanecieron y me derrumbé sobre los gruesos. Oí confusamente hablar al extraño guerrero. —Restañad sus heridas y dadle comida y bebida. Había aprendido la lengua de los pictos que venían a comerciar al muro. Percibí que hicieron lo que había mandado el guerrero, y por fin recobré el conocimiento, habiendo bebido gran cantidad del vino que los pictos destilan del brezo. Después, agotado, yací sobre los brezos y dormí, sin que me importaran ni todos los salvajes del mundo. Cuando desperté, la luna se hallaba alta en el cielo. Mis armas y mi casco habían desaparecido, y varios pictos armados me vigilaban. Cuando me vieron despierto, me indicaron que le siguiera, y echaron de andar por Ebresal. Llegamos finalmente a una colina alta y pelada, con un fuego resplandeciendo en su cima. Sentado en una roca junto al fuego, estaba el extraño jefe moreno, y junto a él, como espíritus del mundo oscuro, había un anillo silencioso de guerreros pictos sentados. Me llevaron ante el jefe, si tal era, y permanecí de pie, contemplándole sin miedo ni desafío, y sentí que se trataba de un hombre distinto de todos los que había visto. Fui consciente de cierta fuerza, cierto poder invisible que irradiaba del hombre, y parecía mantenerle apartado a los hombres comunes. Era como si desde las alturas del autodominio bajara la vista hacia los hombres, pensativo, inescrutable, cargado con el conocimiento de las edades, sombrío por la sabiduría de las eras, sentado allí, con el mentón en la mano y los oscuros e insondables ojos clavados en mí. ¿Quién eres? Un ciudadano romano. Un soldado romano, uno de los lobos que han hecho pedazos al mundo durante demasiados siglos. Un murmullo recorrió a los guerreros, huidizo como el susurro del viento nocturno, siniestro como el destello del colmillo de un lobo. Hay gente a la que mi pueblo odia aún más que a los romanos, dijo, pero con toda seguridad eres un romano, y con todo, me parece que eres más alto de lo que yo creía a los romanos, y tu barba, que la volvió amarilla. Ante su tono de sarcasmo, eché la cabeza hacia atrás, y aunque la piel me hormigueaba, al pensar en las espadas a mi espalda, respondió orgullosamente, soy nórdico de nacimiento. Un alarido salvaje y sediento de sangre brotó de la horda agazapada, y en un momento saltaron hacia adelante. Un solo movimiento de la mano del jefe les hizo retroceder con los ojos ardientes. Sus propios ojos no habían dejado de clavarse en mi rostro ni un momento. Mi tribu es estúpida, dijo, pues odian a los nórdicos aún más que a los romanos. De hecho, los nórdicos acosan incesantemente nuestras costas, pero es a Roma a quienes deberían odiar. Pero tú no eres picto. Soy mediterráneo. ¿De Caledonia? Del mundo. ¿Quién eres? Bram McMorne. ¿Qué? Yo he esperado una monstruosidad, un ser horrendo y deforme, un feroz enano construido de acuerdo con el resto de su raza. No eres como esos. Soy como era la raza, replicó. La línea de los jefes ha mantenido pura su sangre a lo largo de las ceras, recorriendo el mundo en busca de las mujeres de la vieja raza. ¿Por qué tu raza odia a los hombres? Pregunté en lleno de curiosidad. Se habla de vuestra ferocidad en todas las naciones. ¿Por qué no íbamos a odiar? Sus ojos oscuros se iluminaron de pronto con un brillo más feroz. Pisoteados por cada tribu nómada, arrojados de nuestras tierras fértiles, obligados a residir en los lugares más salvajes del mundo, deformados en cuerpo y en mente. Mírame, soy como fue una vez la raza. Mira a tu alrededor, una raza de hombres mono. Nosotros que fuimos el más elevado tipo de hombres de los que podía enorgullecerse el mundo. Temblé a mi pesar ante el odio que vibraba en su voz profunda y resonante. De las tilas de guerrero surgió una muchacha. Se puso al lado del jefe y se acurrucó junto a él. Una belleza delgada y tímida, casi una niña. El rostro de McMorn se suavizó un tanto mientras rodeaba con el brazo su esbelto cuerpo. Luego, la mirada pensativa regresó a sus ojos oscuros. Mi hermana nórdico, dijo, me han dicho que un rico mercader de Corinium ha ofrecido mil piezas de oro a quien se la lleve. Se me erizó el cabello, pues me pareció sentir una siniestra nota menor en la tranquila voz del Caledonio. La luna se hundió tras el horizonte occidental, dando al bresal un tinte rojizo, de modo que los bresos parecían un mar de sangre bajo la luz fantasmagórica. La voz del jefe rompió el silencio. El mercader envió un espía más allá del muro. Le mandé su cabeza. Me sobresalté. Un hombre se alzaba ante mí. No le había visto llegar. Era muy viejo y llevaba solo un taparrabos. Una barba larga y blanca le caía hasta la cintura, y estaba lleno de tatuajes desde la coronilla hasta los talones. Su rostro parecido al cuero estaba surcado por un millón de arrugas y su piel era esclamosa como la de una serpiente. Bajo unas enmarañadas cejas blancas, sus ojos grandes y extraños llameaban, como si contemplaran visiones fantásticas. Los guerreros se removieron inquietos. La muchacha se encogió entre los brazos de Bram McMorne, como asustada. El dios de la guerra cabalga, el dios de la guerra cabalga el viento nocturno, dijo el brujo de pronto, en voz alta y fantasmagórica. Las cometas vuelen la sangre. Pies extraños recorren los caminos de Alba. Remos extraños baten el mar del norte. —Préstanos tu arte, brujo —ordenó imperiosamente McMorne. —Has disgustado a los viejos dioses, jefe —respondió el otro. —Los templos de la serpiente están desiertos. El dios blanco de la luna ya no se deleita con la carne del hombre, y los señores del aire miran desde sus murallas y no están complacidos. —¡Ahí, ahí! —dice que un jefe se ha apartado del sendero. —¡Basta! —la voz de McMorne era áspera. —El poder de la serpiente ha sido quebrado. Los neófitos ya no ofrecen más seres humanos a sus oscuras divinidades. Si he de levantar a la nación picta fuera de la oscuridad del valle del salvajismo abismal, no toleraré oposición de príncipe o sacerdote. Toma nota de mis palabras, brujo. El anciano alzó sus grandes ojos llenos de una luz misteriosa y me miró a la cara. —¡Ve un salvaje de pelo amarillo! —susurró en un tono que ponía la piel de gallina. —¡Ve un cuerpo fuerte y una fuerte mente, de los que un jefe podría alimentarse! Una exclamación impaciente brotó de McMorne. La muchacha le rodeó tímidamente con los brazos y le susurró al oído. —En los pictos quedan aún ciertas dosis de humanidad y bondad —dijo, y percibí la feroz autoironía de su tono. —La niña me pide que te deje ir en libertad. Aunque hablaba en céltico, los guerreros comprendieron y murmuraron descontentos. —¡No! —exclamó violentamente el brujo. La oposición no hizo sino endurecer la decisión del jefe. Se puso en pie. —Digo que el nórdico será liberado al amanecer. Un silencio desaprobador le respondió. —¿Hosa alguno de vosotros marchar al Bresal y enfrentar su acero al mío? —les desafió. El brujo habló. —Presta atención, jefe. He vivido más de cien años. He combatido la magia de los ruidas en los bosques de la medianoche. Largo tiempo te has burlado de mi poder, hombre de la vieja raza. Y aquí te desafío. Te combino el combate. —No se pronunció ni una palabra. Los dos hombres avanzaron hasta la luz del fuego que arrojaba su caprichoso resplandor entre las sombras. —Si venzo, la serpiente se enroscará de nuevo. El gato montés volverá a rojir y tú serás mi esclavo para siempre. Si vences, tú ya son mis artes y te serviré. El brujo y el jefe se enfrentaron. Las cárdenas llamaradas de la hoguera iluminaban sus rostros. Sus ojos se encontraron y chocaron. Sí, el combate entre los ojos y las almas tras ellos era tan claramente evidente como si hubieran estado luchando con espadas. Los ojos del brujo se agrandaron. Los del jefe se entrecerraron. Fuerzas terroríficas semejaban emanar de cada uno. Invisibles poderes en lucha atorbellineaban a su alrededor. Yo era vagamente consciente de que no se trataba sino de otra fase de una guerra que duraba eones. La batalla entre lo viejo y lo nuevo. Tras el brujo acechaba millares de años de oscuros secretos, misterios siniestros, temibles formas nebulosas, monstruos semiocultos entre las niblas de la antigüedad. Tras el jefe, la clara y fuerte luz del día que se aproximaba. La primera chispa de civilización. La limpia fortaleza de un hombre nuevo con una nueva y poderosa misión. El brujo tipificaba la edad de piedra, el jefe y la civilización que se acercaba. El destino de la raza picta, quizá, pendía de aquel conflicto. Los dos hombres parecían realizar un terrorífico esfuerzo. Las venas sobresalían en la frente del jefe. Los ojos de ambos ardían y chispeaban. Entonces un jadeo surgió del brujo. Con un aullido se tapó los ojos y se derrumbó en ebresal como un saco vacío. —¡Basta! —jadeó. —Has vencido, jefe. Se alzó, tembloroso y sumiso. Las filas tensas y agazapadas se relajaron y volvieron a sentarse en sus sitios, con los ojos clavados en el jefe. McMorn sacudió la cabeza como para despejarla. Se dirigió al peñasco y tomó asiento en él, y la muchacha le arrojó los brazos al cuello, murmurándole en una pozo ave llena de alegría. —Rápida es la espada de los pictos —mositó el brujo. —Fuerte es el brazo del picto. ¡Ay! Dicen que alguien poderoso se ha levantado entre los hombres de Occidente. Contempla el viejo fuego de la raza perdida, lobo del bresal. ¡Ay! ¡Ay! Dicen que ha surgido un jefe para conducir hacia adelante a la raza. El brujo se inclinó sobre los rascaldos del fuego que se había apagado, murmurando en voz baja. Removiendo los rascaldos, mascullando entre su blanca barba, habló monótonamente, medio cantando, entonando un cántico extraño, de escaso significado o rima, pero con una especie de ritmo salvaje, notablemente extraño y fantasmal. Sobre lagos resplandecientes soñan los viejos dioses. Espectros recorren la penumbrosa landa. Los viejos nocturnos canturrean. La fantasma luna se desliza sobre el confín del océano. De un picacho a otro grita las brujas. El lobo gris busca las alturas. Como una vaina de oro, lejos en el páramo destella la luz vagabunda. El anciano removió los rascaldos, haciendo una pausa de vez en cuando, para arrojar sobre ellos algún objeto misterioso, acompasando sus movimientos con su cántico. Dioses del páramo, dioses del lago, bestiales demonios del pantano y el helecho, dios blanco cabalgando la luna, mandíbulas de chacal con voz de orate, dios serpiente cuyos anillos escamosos aferran ahogando el universo. Ved, sentaos están los sabios invisibles, ved los fuegos del consejo hundidos, ved como remuevo las ascuas resplandecientes, como en ellas arrojo la crin de siete potros, siete potros de doradas herraduras, de las manadas del dios de Alba. Ahora, en número de uno y seis, dispongo y coloco los palos mágicos. Madera aromática de lejos traída, de la tierra de la estrella matutina, cortada de las ramas del sándalo, de lejos traída sobre los mares del este. Ved como ahora arrojo colmillos de serpiente marina, plumas del ala de una gaviota. Ahora el polvo mágico lanzo. Sombras son los hombres, escoria la vida. Ahora se arrastran las llamas. Allí se avivan. Ahora se alza la humareda confusa, barrieda por el vendaval del océano lejano. Surge la historia del distante pasado. Las llamitas rojas lamían los rescoldos. Ahora saltando hacia arriba, en rápidos chorros de chispas. Ahora desvaneciéndose. Ahora siendo presa en los leños arrojados en el fuego, con un seco chasquido que resonó en el silencio. Nubecillas de humo empezaron a enroscarse en una nube remolineante y confusa. Tenue, tenue brilla la luz de las estrellas sobre las colinas de los brezos, encima del valle. Dioses de la vieja tierra meditan en la noche lejana, que alturas de la oscuridad cabalgan en el vendaval. Ahora mientras el fuego se apaga, mientras el humo lo envuelve, ahora surge aquí, en mística y clara llama. Prestad una vez más oído. Si los dioses oscuros no lo prohíben, escuchad la historia de la raza sin nombre. El humo flotaba hacia arriba, girando en torno al brujo. Sus feroces ojos amarillos miraban como a través de una densa niebla. Su voz llegó flotando como desde lejanos espacios, con una extraña impresión incorpórea. Con una entonación misteriosa, como si la voz fuera no la del anciano, sino la de algo separado, algo aparte. Como si era sin cuerpo, y no la mente del brujo, hablaran a través de él. Rara vez he visto una escena más extraña. La oscuridad reinaba por doquier, apenas una estrella brillaba. Los tentáculos onduleantes de las luces del norte alzaban lívidos estandartes en el cielo sombrío. Negras laderas se alejaban hasta confundirse en la distancia. Un penumbroso mar de versales silenciosos y ondulantes. Y en aquella árida y solitaria colina, la horda semi-humana se agazapaba como espectros sombríos de otro mundo. Sus rostros bestiales se confundían con las sombras, teñidos de sangre a medida que la luz del fuego parpadeaba y oscilaba, y delante de todos ellos, Bram McMorne se hallaba, sentado como una estatua de bronce. Su rostro puesto crudamente de relieve por la luz de las llamas oscilantes. Al igual que el rostro misterioso del brujo, encuadrado por la luz fantasmal, con sus enormes y llameantes ojos amarillos y su larga barba blanca como la nieve. Una raza poderosa, los hombres del Mediterráneo, dijo el brujo. Los salvajes rostros iluminados se inclinaron hacia adelante, y me descubrí pensando que el brujo tenía razón. Ningún hombre podría civilizar a aquellos salvajes primigenios. Eran indomables, inconquistables. El suyo era el espíritu de lo salvaje, de la edad de piedra. Más viejas que los picos coronados de nieve de Caledonia, prosiguió. Los guerreros se inclinaron de nuevo hacia adelante, evidenciando ansiedad y anticipación. Sentí que la historia seguía entregándoles, aunque indudablemente la habían oído un centenar de veces de labios de un centenar de jefes y ancianos. Nórdico, dijo rompiendo de pronto el hilo de su discurso. ¿Qué hay más allá del canal occidental? La isla de Iberia. ¿Y qué más allá? Las islas que los celtas llaman Arán. ¿Y más allá? Pues en verdad no lo sé. El conocimiento humano se detiene allí. Ningún navío ha cruzado esos mares. Los hombres instruidos la llaman Zule. Lo desconocido, reino de la ilusión, el borde del mundo. ¡Ay, ay! Ese poderoso océano occidental baña las costas de continentes desconocidos, de islas que nadie imagina. Lejos, más allá de la gran vastedad de las olas agitadas del Atlántico, yacen dos grandes continentes, tan vastos que el más pequeño dejaría enana a toda Europa. Tierras gemelas de inmensa antigüedad. Tierras de civilización antigua y decadente. Tierras en las que vagaban tribus de hombres sabios en todas las artes, mientras esta tierra que llevamos a Europa no era sino un vasto pantano, dominado por los reptiles. Un bosque húmedo conocido solo por los monos. Tan enormes eran esos continentes que ceñían al mundo, de las nieves del norte a las nieves del sur. Y más allá de ellos hay un gran océano, el mar de las aguas silenciosas, el océano pacífico. Muchas islas hay en ese mar, y esas islas fueron una vez los picos de las montañas de una gran tierra, la tierra perdida de Lemuria. Esos continentes son gemelos, unidos por un estrecho cuello de tierra. La costa occidental del continente del norte es áspera y quebrada. Enormes montañas alzan hacia el cielo, pero esos picos fueron islas en un tiempo. Y a esas islas llegó la tribu sin nombre, errando desde el norte. Hace tantos miles de años que un hombre se cansaría de contarlos. Mil millas al norte y al oeste había nacido la tribu. Allí donde las anchas y fértiles llanuras se cierran junto a los canales del norte, que separan el continente del norte del llamado Asia. —¡Asia! —exclamé asombrado. El anciano alzó de golpe la cabeza, irritado, y me contempló con mirada salvaje. Después continuó. —Allí, en la borrosa confusión del pasado sin nombre, se había alzado la tribu de la criatura marina que se arrastra al mono, y del mono al hombre mono, y del hombre mono al salvaje. Salvajes eran todavía cuando bajaron por la costa, feroces y belicosos. Eran hábiles en la casa, pues durante siglos sin cuenco habían vivido de ella. Eran hombres de fuerte constitución, ni altos ni macizos, sino esbeltos y musculosos como leopardos, veloces y potentes. Ninguna nación podía enfrentarles. Y eran los primeros hombres. Seguían vistiéndose con pieles de animales, y sus instrumentos de piedra estaban trabajados toscamente. Establecieron su residencia en las islas occidentales, las islas que yacen sonrientes en un mar soleado. Y allí habitaron durante miles y miles de años, durante siglos en las costas occidentales. Las islas del oeste eran maravillosas, acariciadas por mares soleados, ricas y fértiles. Allí la tribu dejó a un lado las armas de guerra y se instruyó en las artes de la paz. Allí aprendieron a pulir sus herramientas de piedra. Allí aprendieron a cosechar el grano y los frutos, a cultivar el suelo, y fueron felices, y los dioses de la cosecha rieron. Y aprendieron a hilar y a tejer y a construir sechosas, y se hicieron hábiles en el trabajo de las pieles y en la alfarería. Lejos al oeste, más allá de las olas errantes, estaba la vasta e ignota tierra de Lemuria, y de ella llegaron flotas de canoas trayendo extraños incursores, los semi-humanos hombres del mar. Quizás habían surgido de algún extraño monstruo marino, pues tenían escamas como un tiburón y podían nadar durante horas bajo el agua. Siempre la tribu les derrotaba, pero volvían a menudo, o los renegados de la tribu huían a Lemuria. Al este y al sur se extendían hasta el horizonte grandes bosques, poblados por bestias feroces y hombres mono. Así se deslizaron los siglos sobre las alas del tiempo. Más y más fuerte se hizo la tribu sin nombre, más hábil en sus artes, menos hábil en la guerra y la caza, y lentamente los de Lemuria empezaron su ascenso. Entonces un día, un potente terremoto sacudió el mundo. El cielo se confundió con el mar y la tierra giró en los dos. Con el trono de los dioses en guerra, las islas del oeste saltaron hacia arriba y se alzaron del mar. Había montañas en la recién formada costa occidental del continente del norte, pero la tierra de Lemuria se hundió bajo las olas, dejando solo una gran isla montañosa rodeada por muchas islas que habían sido sus picos más altos. Y sobre la costa occidental rugían y bramaban poderosos volcanes, y la llama que escupieron bajó por la costa y borró toda la huella de civilización concebible. De un fértil viñedo, la tierra se convirtió en un desierto. Hacia el este huyó la tribu, empujando ante ella a los hombres mono, hasta que llegaron a ricas y amplias llanuras lejos al este. Allí moraron durante siglos, entonces bajaron del ártico los grandes campos de hielo y la tribu huyó ante ellos. Siguieron entonces mil años de vagabundeo. Huyeron descendiendo por el continente del sur, empujando siempre a los hombres bestia, neandertales, ante ellos. Y finalmente, en una gran guerra, les expulsaron por completo. Aquellos huyeron muy lejos del sur, y mediante las islas pantanosas que antes se extendían por el mar, cruzaron hasta África, errando entonces hasta Europa, donde no había hombres salvo los hombres mono. Entonces los Lemurios, la segunda raza, llegaron a la tierra del norte. Mucho habían ascendido por la escalera de la vida y eran una raza fuerte y extraña. Eran hombres hornidos y bajos, con ojos extraños, como mares desconocidos. Pocos sabían del cultivo o la artesanía, pero poseían extraños conocimientos de una curiosa arquitectura, y de la tribu sin nombre habían aprendido a fabricar herramientas de obsidiana pulida, jade y argilita. Y constantemente los grandes campos de hielo empujaban hacia el sur, y constantemente la tribu sin nombre se movían ante ellos. El hielo no llegó al continente del sur, ni tan siquiera a sus cercanías, pero se trataba de una tierra húmeda y pantanosa, infestada de serpientes. Así que hicieron barcas y navegaron hasta la tierra llamada Atlántida, ceñida por el mar. Los atlantes, gomañones, eran la tercera raza. Físicamente eran gigantes, hombres de constitución magnífica que habitaban en cuevas y vivían de la casa. No eran hábiles en la artesanía, pero eran artistas. Cuando no estaban de casa o combatiendo entre ellos, pasaban el tiempo pintando y trazando imágenes de hombres y animales sobre los muros de sus cavernas. Pero no podían equipararse en habilidad a la tribu sin nombre, y fueron expulsados. También ellos abrieron camino hacia Europa, y allí libraron una guerra salvaje contra los hombres bestia, que habían llegado antes que ellos. Entonces hubo guerra entre las tribus, y los vencedores se expulsaron a los vencidos. Entre ellos había un brujo muy sabio y muy anciano, el cual puso una maldición sobre la Atlántida, asegurando que sería desconocida para las tribus de los hombres. Ninguna embarcación de la Atlántida llegaría jamás a otra costa. Ninguna vela extranjera divisaría jamás las amplias playas de la Atlántida. Rodeado de mares y navegados, permanecería la tierra in nota, hasta que naves con cabezas de serpiente bajaran por los mares del norte, y cuatro ejércitos liberarían combate en la isla de las nieblas marinas, y un gran jefe se alzaría entre la gente de la tribu sin nombre. Así que viajaron hasta África, remando de isla en isla, y ascendieron por la costa hasta llegar al mar del medio, Mediterráneo, que yacía como una joya entre costas soleadas. Allí moró la tribu durante siglos y se hizo fuerte y poderosa, y desde allí se extendió por todo el mundo. Llegaron a los desiertos africanos, a los bosques bálticos, desde el Nilo hasta los picos del Alba, cultivando su grano, apacentando su ganado, hilando sus ropas. Construyeron sus crános en los lagos de Alba, erigieron sus templos de piedra en las llanuras de Inglaterra, empujaron ante ellos a los atlantes y vencieron a los pelirrojos hombres de los renos. Entonces llegaron los celtas del norte, llevando espada y lanzas de bronce, de las penumbrosas tierras de las grandes nieves, de las costas del lejano mar del norte, y era la cuarta raza. Los pictos huyeron ante ellos, pues eran hombres potentes, altos y fuertes, esbeltos de constitución y de ojos grises y cabellera leonada. En todo el mundo combatieron el celta y el picto, y siempre venció el celta, pues en las largas eras de paz, las tribus habían olvidado las artes de la guerra. Tuvieron que huir a los lugares salvajes del mundo. Así huyeron los pictos de Alba, al oeste y al norte, y allí se mezclaron con los gigantes pelirrojos a los que habían arrojado las llanuras en eras pasadas. No era esa la costumbre del picto, pero ¿de qué le sirve la tradición a una nación que se encuentra entre la espada y la pared? A medida que pasaban las eras, la raza cambió. El pueblo esbelto y pequeño de negra cabellera, al mezclarse con los enormes salvajes de rasgos toscos y cabellera rojizas, formó una extraña raza y distorsionada, retorcida en cuerpo y en alma, y se volvieron feroces y astutos en el combate, pero olvidaron las viejas artes. Olvidados fueron el telar, el molino y el horno de cerámica. Sin embargo, la línea de los jefes permaneció inmaculada, y tal eres tú, Brian McMorn, lobo del bresal. Por un momento reinó el silencio. El círculo seguía escuchando como en sueños, como si pudiera oír el eco de la voz del brujo. El viento nocturno pasaba susurrando, el fuego prendió en un leño y estalló repentinamente en una vívida llamarada, alzando esbeltos brazos rojizos para agrandar las sombras. La voz del brujo continuó su monótona cantinela. La gloria de la tribu sin nombre se ha desvanecido, como la nieve que cae en el mar, como el humo que se alza en el aire, mezclándose con las eternidades del pasado. Ha desaparecido la gloria de la Atlántida. Se ha desvanecido el oscuro imperio de los Lemurios. El pueblo de la edad de piedra se derrite como la escarcha bajo el sol. De la noche vinimos, a la noche nos dirigimos. Todos son sombras. Somos una raza de sombras. Nuestro día ha pasado. Los lobos vagan por los templos del dios de la luna. Serpientes acuáticas enroscan entre nuestras ciudades sumergidas. El silencio pesa sobre Lemuria. Una maldición yace sobre la Atlántida. Salvajes de piel rojiza, recorren las tierras occidentales, vagando por el valle del río occidental, manchando las murallas y los templos que los hombres de Lemuria erigieron en adoración al dios del mar. Y al sur, el imperio de los toltecas de Lemuria se derrumba. Así pasan las primeras razas y los hombres del nuevo amanecer se hacen poderosos. El anciano tomó un palo ardiendo del fuego y con un movimiento increíblemente rápido, trazó un círculo y un triángulo en el aire. Y extrañamente el símbolo místico pareció dar por un momento en el aire un anillo de fuego. El círculo del principio, entonó el brujo. El círculo del final, la serpiente con la cola en la boca que abarca el universo. Y el tres místico, inicio, pasividad, final, creación, preservación, destrucción, destrucción, preservación, creación. La rana, el huevo y la serpiente. La serpiente, el huevo y la rana. Y los elementos fuego, aire y agua. Y el símbolo iálico, el dios del fuego ríe. Era consciente de la profunda y casi feroz intensidad con que los pictos miraban el fuego. Las llamas saltaban y destellaban. El humo se desvanecía en el aire y una extraña calina amarilla ocupó su lugar. Algo que no era ni fuego, ni humo, ni neblina, y que con todo parecía una mezcla de los tres. El mundo y el cielo parecieron confundirse con las llamas. Dejé de ser un hombre para convertirme en dos ojos incorpóreos. Entonces, en algún lugar de la neblina amarilla empezaron a surgir vagas imágenes, hilándose y desapareciendo. Sentí que el pasado transcurría como en un panorama borroso. Había un campo de batalla y a un lado muchos hombres como Bram McMorne, pero disantos de él en que no parecían acostumbrados a la contienda. Al otro lado se hallaba una horda de hombres altos y flacos, armados con espada y lanzas de bronce, los gaélicos. Después, en otro campo, se estaba desarrollando otra batalla y sentí que centenares de años habían transcurrido. Una vez más los gaélicos cargaban en el combate con sus armas de bronce, pero esta vez eran ellos los que retrocedían, derrotados ante el ejército de enormes guerreros de cabellera amarilla, también armados de bronce. La batalla señalaba la llegada de los britanos que dieron su nombre a la isla de Britania o Inglaterra. Luego una apretada hilera de escenas borrosas y huidizas que pasaban con excesiva rapidez para que se las distinguiera. Daban la impresión de grandes hazañas, importantes acontecimientos, pero solo aparecían tenues sombras. Por un instante surgió un rostro borroso, un rostro fuerte con ojos color gris acero y bigotes amarillos cayendo sobre delgados labios. Sentí que se trataba de otro Bran, el Celta Brenus, cuyos hordas galas habían saqueado Roma. Después en su lugar se destacó otro rostro de sorprendente osadía, el rostro de un joven altivo, arrogante, con una frente magnífica pero con líneas de crueldad sensual alrededor de su boca. El rostro a la vez de un semidios y un degenerado, César. Una playa sombría, un bosque penumbroso, el estruendo de la batalla, las legiones derrotando a las hordas de Caractacus. Luego, vagamente a gran velocidad, pasaron las sombras de la gloria y la pompa de Roma. Allí estaban sus legiones, regresando en triunfo, conduciendo ante ellas a centenares de cautivos encadenados. Allí aparecían los corpulentos senadores y nobles en sus lujosos baños y sus banquetes y sus libertinajes. Allí se mostraban los afeminados y perezosos mercaderes y nobles recostados indolentes, saciados de lujo, en hostia, en masilia, en aqua sulae. Luego, en abrupto contraste, las hordas del mundo exterior que se acumulaban. Los nórdicos de fieros ojos y barbas amarillas, las tribus germánicas de enormes corpachones, los indómitos salvajes de cabellera llameante de Gales y Damnonia, y sus aliados, los pictos siluros. El pasado se había desvanecido, presente y futuro ocupaban su lugar. Después, un confuso holocausto, en el que se conmovían las naciones y los ejércitos, y los hombres cambiaban y se desvanecían. Roma cae, predijo de pronto la voz ferozmente exultante del brujo, rompiendo el silencio. El pie del vándalo guijonea el forro. Una horda salvaje desfila por la vía apia. Saqueadores de amarilla cabellera violan las vírgenes vestales. Y Roma cae. Un feroz aullido de triunfo se alzó revoloteando en la noche. Veo a Inglaterra bajo el telón de los invasores nórdicos. Veo a los pictos bajando en tropel de las montañas. Hay rapiña, fuego y guerra. En la niebla ignia surgió el rostro de Bram McMorne. Saludad a quien nos levanta. Veo a la nación picta ascendiendo hacia la nueva luz. Lobo en las alturas, burlándose de la noche. Lenta llega la luz del nuevo amanecer de una nación. Hordas sombrías se acumulan surgiendo del pasado. Fama imperecedera avanza paso a paso. Sobre el valle truena el vendaval llevando la historia de una nación que vuelve a levantarse. Vuela el lobo y cometa. Brillante será tu fama. Del este llegó tímidamente un tenue resplandor gris. Bajo la luz fantasmal, el rostro de Bram McMorne parecía una vez más de bronce. Inexpresivo, inmóvil. Ojos oscuros que contemplaban sin pestañear el fuego, viendo allí sus poderosas ambiciones, sus sueños de imperio desvaneciéndose en el humo. Pues lo que no pudimos conservar por el combate, lo hemos mantenido gracias a la astucia durante años y siglos incontables. Pero las nuevas razas se alzan como la ola del maremoto y las viejas le dejan sitio. En la penumbrosa montaña de Halloway, dará a la nación su última y feroz batalla. Y cuando caiga Bram McMorne, así se desvanecerá el fuego perdido. Para siempre. Desde las centurias, desde los eones. Y mientras el brujo hablaba, el fuego se convirtió en una única gran llamarada que saltó muy arriba en el aire y se desvaneció a media altura. Sobre las lejanas montañas del este flotaba la pálida aurora. Gusanos de la Tierra de Robert Irving Howard Reyes de la Noche Dormitaba el César en su trono de marfil. Vinieron sus férreas legiones para vencer a un rey en una tierra ignota y una raza sin nombre. La canción de Bram Capítulo 1 La daga cayó con un destello. Un grito agudo se convirtió en un estertor. La figura que yacía en el tosco altar se retorció convulsivamente y quedó inmóvil. El mellado filo de pedernal desgarró el pecho enrojecido y unos dedos delgados y huesudos, horrendamente manchados, arrancaron el corazón a un palpitante. Bajo unas espesas cejas blancas, dos ojos penetrantes brillaban con feroz intensidad. Junto al asesino había cuatro hombres, al lado de la irregular pila de piedras que formaba el altar del dios de las sombras. Uno era de talla mediana y de constitución esbelta, parcamente vestido, con la negra cabellera ceñida por una estrecha banda de hierro, en el centro de la cual destellaba una solitaria piedra roja. De los demás, dos eran morenos como el primero. Pero así como él era esbelto, ellos eran rechonchos y deformes, con miembros nudosos y cabello enmarañado cayendo sobre frentes estrechas. El rostro de aquel indicaba inteligencia y una voluntad implacable. Los suyos meramente una ferocidad parecida a la de las bestias. El cuarto hombre tenía poco en común con el resto. Les llevaba casi una cabeza de altura, aunque su cabellera era negra como la de ellos, su piel comparativamente más clara y los ojos grises. Contemplaba el ceremonial con expresión poco favorable. Y en verdad, Cormac de Canac no se hallaba muy a gusto. Los druidas de su propia isla, Erin, tenían extraños y oscuros rituales de adoración, pero nada como aquello. Oscuros árboles rodeaban la sombría escena, iluminada por una antorcha solitaria. El fantasmal viento nocturno gemía entre las ramas. Cormac estaba solo entre hombres de una raza extraña y acababa de ver arrancar el corazón de un hombre de su cuerpo a un palpitante. El viejo sacerdote, que a duras penas parecía humano, contemplaba la cosa que aún latía. Cormac se estremeció, dirigiendo una mirada al que llevaba la piedra roja. ¿Acaso Bran McMahon, rey de los pictos, creía que su viejo carnicero de barba blanca podía predecir los acontecimientos observando un sanguinolento corazón humano? Los ojos oscuros del rey eran inescrutables. Había extraños abismos en aquel hombre que ni Cormac ni nadie podía medir. —Los auguros son buenos —exclamó salvajemente el sacerdote, hablando más para los dos jefes que preparaban. —Aquí, en el palpitante corazón de un prisionero romano, leo la derrota por las armas de Roma, el triunfo de los hijos de los gresales. Los dos salvajes murmuraron entre dientes y sus ojos feroces destellaron. —Iri preparad a vuestros clanes para la batalla —dijo el rey, y los dos se alejaron con la zancada simiesca propia de tales gigantes contrahechos. Sin prestar más atención, el sacerdote que examinaba la espantosa ruina del altar, Bran le hizo un gesto a Cormac. El gaélico le siguió sin hacerse de rogar. Una vez, fuera del tétrico bosquecillo, bajo la luz de las estrellas, respiró con mayor libertad. Se hallaban en una elevación, contemplando vastas ondulaciones de suaves pendientes cubiertas de brezos. En las cercanías parpadeaban algunas hogueras. Su escaso número no atestiguaba las hordas de hombres de las tribus que se hallaban junto a ellas. Más allá había otras hogueras, y aún más lejos otras. Estas últimas señalaban el campamento de los hombres de Cormac, duros jinetes y luchadores gaélicos, pertenecientes a los que empezaban por entonces a asentarse la costa occidental de Caledonia. El núcleo de lo que más tarde se convertiría en el reino de Dalriaria, y a la izquierda de esas hogueras aún ardían otras. Y más a lo lejos, al sur, había más hogueras, meros puntitos luminosos, pero incluso a esa distancia el rey Picto y su aliado celta podían ver que esas hogueras estaban dispuestas en un orden regular. Los fuegos de las legiones. Musito Bran. Los fuegos que han iluminado un sendero que rodea al mundo. Los hombres que encienden esos fuegos han pisoteado bajo sus talones de hierro a todas las razas. Y ahora, nosotros, los del Bresal, nos hallamos con la espalda contra la pared. ¿Qué sucederá mañana? La victoria para nosotros, dice el sacerdote, respondió Cormac. Bran hizo un gesto de impaciencia. Luz de luna en el océano, viento en las copas de los abetos. ¿Crees que tengo fe en tal mascarada, o que he disfrutado con el degollamiento de ese legionario cautivo? Debo contentar a mi gente. Fue por Gron y Boká por lo que permitía al viejo Gonar leer los augurios. Los guerreros lucharán mejor. ¿Y Gonar? Bran río. Gonar es demasiado viejo para creer en nada. Era gran sacerdote de las sombras una veintena de años antes de que naciera yo. Se proclama descendiente directo de ese Gonar que era brujo de los días de Brûlée, el de la lanza asesina, que fue el primero de mi linaje. Sí. Ningún hombre sabe lo viejo que es. A veces pienso que es el Gonar original en persona. Al menos, dijo una voz burlona, y Cormac se sobresalió al aparecer a su lado una figura borrosa. Al menos he aprendido que para conservar la fe y la confianza del pueblo, un hombre sabio debe aparecer como un tonto. Conozco secretos que haría estallar incluso tu cerebro, Bran, si te los contara. Mas para el pueblo, pueda creer en mí, he de rebajarme a las cosas que ellos consideran la magia adecuada, y vociferar, aullar y agitar pieles de serpiente, y embadurnarme con sangre humana y vísceras de gallina. Cormac miró al anciano con nuevo interés. La semilocura de su aspecto se había desvanecido. Ya no era el charlatán, el chamán que mascullaba hechizos. La luz de las estrellas le otorgaba una dignidad que parecía incrementar su propia estatura, de modo que se alzaba como un patriarca de barba canosa. —Bran, ahí está tu duda —dijo el brujo, señalando con el flaco brazo hacia el cuarto anillo de hogueras. —Cierto —asintió el rey lúgubremente. —Cormac, lo sabes tan bien como yo. La batalla de mañana depende de ese círculo de hogueras. Como los carros de los britanos y tus jinetes occidentales, nuestro éxito sería cierto, pero con seguridad que en el corazón de cada normando anida el mismo diablo. Y ahora que su jefe, Rognar, ha muerto, juran que solo serán conducidos por un rey de su propia raza. De lo contrario, romperán su juramento y se pasarán a los romanos. Sin ellos estamos condenados, pues no podemos cambiar nuestro plan. —Ánimo, Bran —dijo Gonar. —Toca la piedra en tu corona de hierro. Puede que te traiga ayuda. —Bran rió amargamente. —Ahora hablas como piensa el pueblo. No soy un tonto para engañarme con palabras vacías. ¿Qué hay en esa gema? Cierto, es extraña y hasta ahora me ha traído suerte, pero ahora no necesito joyas, sino la alianza de trescientos normandos caprichosos, que son los únicos guerreros entre nosotros que pueden resistir la carga de las tejiones a pie. —Pero la gema, Bran. La gema —insistió Cormac. —Bien, la gema —gritó Bran con impaciencia. —Es más vieja que este mundo. Era vieja cuando la Atlántida y Lemuria se hundieron en el mar. Le fue entregada Brulé, el de la lanza asesina, el primero de mi linaje. Por cul el Atlante, rey de Balusia, los dicen que el mundo era joven. —¿Pero no será eso de provecho ahora? —¿Quién sabe? —preguntó el brujo evasivamente. —El tiempo y el espacio no existen. No hubo pasado y no habrá futuro. El ahora lo es todo. Todas las cosas que alguna vez fueron, son o serán, se refieren a la hora. El hombre se halla siempre en el centro de lo que llamamos tiempo y espacio. He ido al ayer y al mañana, y ambos eran tan reales como el hoy, que es como los sueños de los fantasmas. Pero dejadme dormir y hablar con Gonar. Puede que él nos ayude. —¿Qué quiere decir? —preguntó Cormac, con un ligero encogimiento de hombros, mientras el sacerdote se perdía entre las sombras. —Ha dicho siempre que el primer Gonar acude a él en sus sueños y le habla —respondió Bran. —Le he visto hacer cosas que parecían hallarse más allá de las capacidades humanas. No lo sé. Solo soy un rey desconocido con una corona de hierro, intentando levantar a una raza de salvajes del fango en el que se han hundido. Revisemos los campamentos. Mientras caminaba, Cormac se hacía preguntas. ¿Por qué extraño fenómeno del destino se había alzado un hombre tal entre la raza de los salvajes, sobrevivientes de una era más oscura y lúgubre? Con seguridad era un atavismo. Un tipo original de los días en que los pictos gobernaban toda Europa, antes de que su imperio primitivo cayera bajo las espadas de bronce de los galos. Cormac sabía cómo Bran, alzándose por su propio esfuerzo desde la olvidada posición de un hijo del jefe del Clan del Lobo, había unido hasta el momento a las tribus del Bresal y ahora reclamaba reinar sobre toda Caledonia. Pero su dominio era vago, y mucho quedaba por hacer antes de que los clanes pictos olvidaran sus querellas y presentaran un frente sólido a los enemigos extranjeros. De la batalla del día siguiente, la primera que iban a presentar los pictos unidos bajo su rey a los romanos dependía el futuro del naciente reino picto. Bran y su aliado caminaron por el campamento picto, donde los guerreros achaparrados dormían alrededor de sus pequeñas hogueras, roncando o rollendo comida a medio coser. Mil hombres acampaban allí, pero los únicos sonidos eran algún ruido bajo y gutural. El silencio de la era de piedra descansaban las almas de aquellos hombres. Todos eran bajos, la mayoría de miembros torcidos, enanos gigantes. Bran Magmon era un hombre alto entre ellos. Solo los viejos tenían barba y bastante rala, pero su negro cabello les caía hasta los ojos, de modo que miraban ferozmente bajo las enmarañadas cabelleras. Iban descalzos y parcamente vestidos con pieles de lobo. Sus armas consistían en cortas espadas cerradas con hierro, pesados a arcos negros y masas con cabezas de piedra. Carecían de armadura defensiva, salvo por un tosco escudo de madera cubierto de piel. Muchos llevaban en sus revueltas melenas pedazos de metal, como ligera protección contra los tajos. Otros pocos, hijos de largos linajes de jefes, eran de miembros esbeltos y finos como Bran. Pero en los ojos de todos brillaba el inextinguible salvajismo de lo primigenio. Estos hombres son totalmente salvajes, pensó Cormac. Peores que los galos, los britanos y los germanos. ¿Pueden ser ciertas las viejas leyendas, según las cuales reinaron en días en que extrañas ciudades alzaban donde ahora espumean el mar, y que sobrevivieron a la inundación que barrió esos brillantes imperios hundiéndolos nuevamente en el salvajismo del que habían salido? Junto al campamento de las tribus, se hallaban las hogueras de un grupo de britanos, miembros de las fieras tribus que vivían al sur del muro romano, pero que moraban en las colinas y bosques al oeste y desafiaban el poder de Roma. Eran hombres de constitución poderosa, con llameantes ojos azules y melenas de enredado cabello amarillo. Hombres tales como los que habían poblado las playas de Saint-Riche, cuando César trajo las águilas a las islas. Esos hombres, como los pictos, no llevaban armaduras, e iban pobremente vestidos con tela áspera y sandalias de piel de ciervo. Llevaban pequeños escudos redondos de madera endurecida, reforzada con bronce para sostener en el brazo izquierdo, y espadas de bronce largas y pesadas con punta Roma. Algunos llevaban arco, aunque los britanos no eran buenos arqueros. Sus arcos eran más cortos que los de los pictos, y efectivos solo a poca distancia. Pero junto a sus hogueras estaban las armas, que habían hecho de la mera mención del britano algo terrible para los pictos, los romanos y los saqueadores nórdicos. Dentro del círculo de luz de la hoguera se alzaban 50 carros de bronce con largas y crueles cuchillas curvas, sobresaliendo de los costados. Una sola de esas cuchillas podía desmembrar a la vez a media docena de hombres. Trabado cerca, bajo la mirada vigilante de los guardias, bastaban los caballos de los carros, corceles grandes y enérgicos, veloces y poderosos. —Ojalá tuviéramos más de ellos. —Muchito Bran. —Con mil carros y mil arqueros, podría arrojar a las legiones al mar. —Las tribus inglesas libres caerán finalmente ante Roma —dijo Cormac. —Deberían apresurarse a unirse a ti en tu guerra. Bran hizo un gesto de impotencia. —La veleidad del celta. No pueden olvidar viejas querellas. Nuestros ancianos nos han contado cómo no se unieron ni siquiera contra César cuando llegaron los romanos por primera vez. No harán causa común contra un enemigo. Estos hombres acudieron a mí por alguna disputa con su jefe, pero no puedo confiar en ellos cuando no se hallan en combate. —Cormac asintió. —Lo sé —dijo. —César conquistó la Galia enfrentando una tribu a otra. —Mi propio pueblo cambia y varía de opinión con el movimiento de las mareas. Pero de todos los celtas, los cimrios son los más mudables, los menos de fiar. —No hace muchos siglos, mis propios antepasados gaélicos arrebataron Erín a los cimrios danáanos, porque aunque nos superaban en número, se nos enfrentaron como tribus separadas antes que como nación. —Y de igual modo estos britanos embruyos se enfrentan a Roma —dijo Bran. —Nos ayudarán mañana más. No puedo decirlo. Pero ¿cómo puedo esperar la lealtad de tribus extrañas cuando no estoy seguro de mi propia gente? Hay miles que vagan independientes por las colinas. Solo soy rey de nombre. Deja que venzan mañana y acudirán a mi estandarte. Si pierdo, se dispersarán como pájaros ante un vendaval helado. Un coro de ásperas bienvenidas acogió a los dos jefes cuando entraron en el campamento de los gaélicos de Cormac. Su número era de 500 hombres altos y fornidos, casi todos de cabellera negra y ojos grises, con el aspecto de los hombres que solo viven de la guerra. Mientras no había nada parecido a una disciplina estrecha entre ellos, existía un aire de más sistema y orden práctico que el existente en las líneas de los pictos y britanos. Aquellos hombres pertenecían a la última raza celta que invadió las islas y su civilización bárbara era de un orden mucho más elevado que el de sus parientes simbrios. Los antepasados de los gaélicos habían aprendido las artes de la guerra en las vastas llanuras de Esitia y en las cortes de los faraones, donde habían combatido como mercenarios de Egipto. Y llevaron consigo Irlanda mucho de lo que habían aprendido. Sobresalían en trabajar en metal y estaban armados no con toscas espadas de bronce, sino con finas armas de hierro. Vestían faldellines bien tejidos y sandalias de cuero. Cada uno llevaba una ligera cota de malla y un casco sin visera. Pero era toda su armadura defensiva. Celtas, gaélicos y britanos, todos se inclinaban a juzgar el valor de un hombre por la cantidad de armadura que llevaba. Los britanos que se enfrentaban a César tildaban a los romanos de cobardes porque se recubrían de metal. Y muchos siglos después, los clanes irlandeses pensaron lo mismo de los caballeros normandos de Strongbow, cubiertos de cota de malla. Los guerreros de Cormac eran jinetes. Ni conocían ni apreciaban el uso del arco. Llevaban el inevitable escudo redondo reforzado con metal, dagas, espadas largas y rectas, y hachas ligeras manejables con una sola mano. Sus caballos estaban trabados allí cerca, pasiendo. Animales de grandes huesos, no tan pesados como los criados por los britanos, pero más veloces. Los ojos de Bran se iluminaron mientras recorría el campamento. Estos hombres son aves guerreras de agudo pico. Mira cómo afilan sus hachas y bromean sobre mañana. Si todos los hombres de los campamientos fueran tan resistentes como tus hombres, Cormac, recibiría con una carcajada a las legiones cuando suban mañana del sur. Estaba entrando en el círculo de hogueras de los normandos alrededor de ellas. Se hallaban sentados unos 300 hombres jugando, afilando sus armas y bebiendo en abundancia la cerveza de brezo que les proporcionaban sus aliados pictos. Miraron a Bran y a Cormac con cara de pocos amigos. Era sorprendente percibir la diferencia entre ellos y los pictos celtas, la diferencia entre sus fríos ojos, sus rostros recios y adustos, su mismo talante. Allí había ferocidad y salvajismo, pero no la furia explosiva y loca del celta. Allí había una fiereza respaldada por una determinación sombría y una estócida tozudez. La cargada de los clanes británicos era terrible y avasalladora, pero carecían de paciencia. Si se les escatimaba la victoria inmediata, era muy probable que perdieran los ánimos y se dispersaran o empezaran a pelearse entre ellos. En aquellos viajeros marinos había la paciencia del frío y azul norte, una determinación duradera que les haría mantenerse firmes hasta el amargo final, una vez que hubieran acordado una empresa definida. En cuanto a la estatura personal, eran gigantes, macizos pero bien proporcionados, que no compartían las ideas de los celtas en cuanto a la armadura. Lo demostraba el hecho de que llevaban camisa de cota de malla que les llegaba hasta medio muslo, pesados cascos con cuernos y polainas de cuero endurecido, reforzadas, al igual que su calzado con láminas de hierro. Sus escudos eran enormes, ovalados y fabricados con madera endurecida, cuero y bronce. Como armas tenían largas lanzas con punta de hierro, pesadas hachas de hierro y dagas, algunos llevaban espadas largas y de hoja ancha. Cormac no se hallaba muy a sus anchas al ver los fríos y magnéticos ojos de aquellos hombres de cabello pajizo clavados en él. Eran enemigos hereditarios, aunque la suerte les hiciera pelear del mismo lado actualmente. ¿Pero estaban del mismo lado? Un hombre avanzó, un guerrero alto y flaco, en cuyo lobuno rostro lleno de cicatrices, la parpadeante luz de la hoguera reflejaba profundas sombras. Con su cara de piel de lobo cubriéndole a media los anchos hombros, los grandes cuernos de su casco aumentando su altura, se alzó inmóvil entre las sombras vacilantes como algún ser semi-humano. Una sombría forma de oscura barbarie que pronto iba a sumergir al mundo. Bien, Wolfer, dijo el rey Picto. Habéis bebido el hidromiel del consejo y habéis hablado alrededor de las jugueras. ¿Cuál es vuestra decisión? Los ojos del Normando relampaguearon en la penumbra. Danos un rey de nuestra propia raza al que seguir, si desees que luchemos por ti. Bran abrió los brazos. Pídeme que haga caer las estrellas para enjollar vuestros cascos. ¿No te seguirán tus camaradas? No contra las legiones, respondió Wolfer adustamente. Un rey nos condujo en la senda del vikingo. Un rey debe conducirnos contra los romanos. Y Rognar ha muerto. Yo soy un rey, dijo Bran. ¿Lucharéis por mí si permanezco en la primera línea de vuestra cuña de combate? Un rey de nuestra propia raza, dijo Wolfer tosudamente. Todos somos hombres electos del norte. No luchamos por nadie salvo por un rey, y debe conducirnos un rey, contra las legiones. Cormac percibió una sutil amenaza en esa frase repetida. Aquí no hay un príncipe de Erin, dijo Bran. ¿Lucharéis por el hombre de Occidente? No peleamos bajo celta alguno, del oeste o del este, gruñó el vikingo. Y de un apagado rumor aprobatorio, se alzó de éste los espectadores. Ya es bastante luchar a su lado. La sangre caliente del gaélico se encrespó en el cerebro de Cormac y apartó a un lado a Bran, con la mano y la espada. ¿Qué quieres decir con eso, pirata? Antes de que Wolfer pudiera replicar, Bran se interpuso. Basta ya, estúpidos. Perderéis la batalla con vuestra locura antes de darla. ¿Qué hay de tu juramento, Wolfer? Lo juramos bajo Rognar. Cuando murió por una flecha romana, quedamos liberados de él. No seguiremos más que a un rey, contra las legiones. Pero tus camaradas te seguirán contra el pueblo del Bresal, acotó Bran. Sí, repuso el normando desafiante. Mándanos un rey o mañana nos uniremos a los romanos. Bran lanzó un rugido. Su rabia dominaba la escena, empequeñeciendo a los hombres enormes que se alzaban por encima de él. Traidores, mentirosos, tengo vuestras vidas en mi mano. Sí, desenvainar las espadas si queréis. Cormac, mantén tu hoja en la funda. Estos lobos no morderán a un rey. Ulfir, os perdoné la vida cuando podía haberos la arrancado. Vinisteis a sequear los países del sur, descendiendo del mar del norte en vuestras galeras. Asolasteis las costas, y el humo de las aldeas en llamas colgó como una nube sobre las riberas de Caledonia. Os atrapé a todos cuando estabais saqueando e incendiando, con la sangre de mi gente en vuestras manos. Quimé vuestras naves largas, y os tendí una emboscada cuando me perseguisteis, con tres veces más arqueros que vosotros. Ardieron por cobrar vuestras vidas, ocultos en las colinas del brezo que os rodean. Os perdoné cuando podía haberos aseteado, como a los lobos atrapados. Porque os perdoné, me prestasteis juramento de luchar por mí. Y vamos a morir porque los pictos luchen con Roma, rezongó un guerrero barbudo. Vuestras vidas me pertenecen. Vinisteis para Solar el Sur. No prometí devolveros a vuestros hogares del norte sin daño alguno, y cargados de un botín. Vuestro juramento fue luchar en una batalla contra Roma, bajo mi estandarte. Entonces yo ayudaría a vuestros supervivientes a construir naves, y podríais ir donde queráis, con una buena parte del botín que tomemos de las legiones. Rognar había mantenido su juramento. Pero Rognar murió, en una escaramuza con exploradores romanos, y ahora tú, Ulfir, el sembrador de discordia, solivientas a tus camaradas para deshonraros a vosotros mismos, con aquello que más odia un normando, romper la palabra de la espada. No rompemos voto alguno, bruñó el vikingo, y el rey sintió la tozudez básica del germano, mucho más difícil de combatir que el ánimo veleidoso de los fieros celtas. Danos un rey que no sea picto, gaélico o britano, y moriremos por ti. Si no, mañana lucharemos por el mayor de todos los reyes, el emperador de Roma. Por un instante, Cormac pensó que el rey picto, en su negra rabia, desenvainaría la espada y mataría de un golpe al normando. La foria concentrada que llameaba a los ojos oscuros de Bran, hizo que Wulfi retrocediera y echara mano a su cinto. Estúpido, dijo Magmon con voz apagada que vibraba de pasión. Podría barreros de la tierra antes de que los romanos se hallaran lo bastante cerca, como por oír vuestros aullidos de muerte. Escoged, o lucháis por mí por la mañana, o morís esta noche bajo una nube negra de flechas, una tormenta roja de espadas, una ola oscura de carros. Ante la mención de los carros, la única arma de guerra que había roto el muro de los escudos normandos, Wulfi cambió de rostro, pero se mantuvo firme. Que sea la guerra, dijo tozudamente, o un rey para conducirnos. Los normandos respondieron con un breve rugido gutural y un golpear de espadas sobre los escudos. Bran, con los ojos llamientes, iba a hablar de nuevo cuando una forma blanca se deslizó silenciosamente en el anillo de luz de las hogueras. —Dosificad vuestras palabras, dosificad vuestras palabras, dijo tranquilamente el viejo Gonar. —Rey, no digas más. Wulfi, tú y los tuyos, lucharéis por nosotros si tenés un rey para guiaros. —Lo hemos jurado. —Entonces tened calma, replicó el hechicero. —¿Por qué antes de que se trabe combate por la mañana, os enviaré un rey como hombre alguno en la tierra ha tenido desde hace un millar de años? Un rey que no es picto, gaélico o britano, pero al lado del cual, el emperador de Roma no es sino un jefe de una aldea. Mientras permanecían indecisos, Gonar cogió por el brazo a Cormac y Bran. —Venid, y tú no armando, recuerda tu voto y mi promesa, que nunca he roto. —Duerme ahora, y no pienses en escabullirte al abrigo de la oscuridad del campamento romano, pues si escapases a nuestras aetas, no escaparías a mi maldición y a las sospechas de los legionarios. Así pues, los tres se alejaron y Cormac, mirando hacia atrás, vio a Wulfi en pie junto al fuego, mesándose la dorada barba, con una expresión de ira y asombro en su delgado rostro. Los tres anduvieron en silencio a través del bresal ondulante bajo las lejanas estrellas, mientras el extraño viento nocturno murmuraba secretos fantasmales a su alrededor. —¡Hace eras! —dijo repentinamente el brujo. —En los días en los que el mundo era joven, grandes tierras se alzaban donde ahora ruge el océano. En esas tierras había naciones y reinos poderosos. El más grande de todos ellos era Valusia, tierra de encantamiento. Roma es una aldea comparada con el esplendor de las ciudades de Valusia. Y el más grande de los reyes fue Kul, que vino de la tierra de la Atlántida, para arrebatar la corona de Valusia a una dinastía degenerada. Los pictos que moraban en las islas que ahora forman los picos montañosos de una tierra extraña, en el océano occidental eran aliados de Valusia. Y el más grande de todos los jefes guerreros pictos fue Brule, lanza mortífera, el primero del linaje que los hombres llaman Magmon. Kul le dio a Brule la gema que ahora llevas en tu corona de hierro. Después de una extraña batalla en una tierra nebulosa, y a lo largo de las eras la gema ha llegado hasta nosotros. Se trata de un signo de los Magmon, un símbolo de antigua grandeza. Cuando por fin el mar se alzó y engulló a Valusia, la Atlántida y Lemuria, solo los pictos sobrevivieron, y eran pocos y dispersos. Pero empezaron de nuevo el lento ascenso. Y aunque muchas de las aves de la civilización se perdieron en la gran inundación, lograron progresar. Se perdió el arte de trabajar en metal, así como sobresalieron trabajando el pedernal. Y dominaron todas las nuevas tribus levantadas por el mar, y ahora llamadas Europa. Hasta bajando del norte llegaron las tribus más jóvenes, que apenas se habían distinguido del mono cuando Valusia reinaba en su gloria, y que, morando en las tierras heladas alrededor del polo, nada sabían del perdido esplendor de los siete imperios, y poco de la inundación que había barrido a medio mundo. Y han seguido llegando, aarios, celtas, germanos, surgiendo enjambres de la gran curvatura de su raza, que se halla cerca del polo. Y de nuevo el crecimiento de la nación picta fue detenido, y la raza precipitada en el salvajismo. Borrada de la tierra, luchamos al borde del mundo con la espalda contra la pared. Aquí en Caledonia, se halla el último asiento de una raza poderosa en tiempos. Y cambiamos. Nuestro pueblo se ha mezclado con los salvajes de una edad anterior, a los que arrojamos al norte cuando llegamos a las islas. Y ahora, excepto por sus jefes como Tubran, un picto resulta extraño y de aborrecible aspecto. Cierto, cierto, dijo Rey con impaciencia. ¿Pero qué tiene eso que ver con Kul, Rey de Valusia? Dijo el brujo, impertárrito. Era un bárbaro en su era, como tú lo eres en la tuya. Aunque gobernó un potente imperio por el peso de su espada. Gonar, amigo de Brule, tu primer antepasado, lleva muerto un centenar de miles de años, tal como contamos el tiempo. Pero hablé con él hace apenas una hora. ¿Hablaste con su fantasma? ¿O él con el mío? Retrocedí cien mil años, o los adelantó él. Si vino a mí del pasado, no soy yo quien habló con un muerto, sino él quien habló con alguien que no ha nacido. El pasado, el presente y el futuro son uno para el sabio. Hablé con Gonal mientras él estaba vivo, del mismo modo que yo estaba vivo. Nos encontramos en una tierra sin tiempo ni espacio y me dijo muchas cosas. La tierra se iluminaba con el nacimiento del alba. El brezo anduleaba y se inclinaba en las largas hileras ante el viento del amanecer, como en adoración ante el sol naciente. La gema de tu corona es el imán que atrae a los eones, dijo Gonar. El sol está saliendo. ¿Y quién sale del amanecer? Cormac y el rey se sobresaltaron. El sol acababa de alzar su rojo orbe sobre las colinas del este, y bajo el resplendor, netamente recortado contra el borde dorado, apareció de pronto un hombre. No le habían visto llegar. Se alzaba colosal contra el nacimiento dorado del día. Un dios gigantesco del alba de la creación. Al adelantarse hacia ellos, las huestes que se desesperaron le vieron y lanzaron un repentino grito de asombro. ¿Quién? ¿O qué? ¿Qué es? Exclamó Bran. Vamos a saludarle, Bran. Respondió el brujo. Es el rey que Gonar ha enviado para salvar al pueblo de Brule. 2. Acabo de llegar a esas tierras desde la remota y penumbrosa Thule. Desde un clima extraño y feroz, que ya se sublime fuera del espacio. Fuera del tiempo. Poe. El ejército guardó silencio mientras Bran, Cormac y Gonar se aproximaban al desconocido que se acercaba dando zancadas largas y silenciosas. Al aproximarse, la ilusión de talla monstruosa se desvaneció, pero vieron que era un hombre de gran estatura. Cormac le tomó primero por un normando, pero una segunda mirada le indicó que nunca antes había visto un hombre tal. Su constitución era muy parecida a la de los vikingos, a la vez maciza y flexible, como la de un tigre. Pero sus rasgos no eran como los suyos, y su cabellera abundante, como la de un león, y cortada rectamente, era tan negra como la de Bran. Bajo unas cejas espesas brillaban ojos grises como el acero y fríos como el hielo. Su rostro de bronce, fuerte e inescrutable, estaba completamente afeitado, y la ancha frente delataba una gran inteligencia, al igual que la mandíbula firme y los labios delgados mostraban coraje y fuerza de voluntad. Pero más que nada era su porte, sus inconscientes maneras de león, lo que le marcaba como un rey natural, un gobernante de hombres. Sandalias de curiosa hechura calzaban sus pies, y llevaba una fuerte cota de mallas extrañamente trabadas, que le llegaba casi hasta las rodillas. Un ancho cinturón con una gran hebilla dorada ceñía su cintura, sosteniendo una espada larga y recta en una vaina de cuero. Una ancha y pesada banda de oro confinaba su cabellera. Tal era el hombre que se detuvo ante el silencioso grupo. Parecía ligeramente sorprendido, ligeramente divenido. Hubo un destello de reconocimiento en sus ojos. Habló en un picto extraño y arcaico que Cormac apenas entendió. Su voz era profunda y resonante. A fea mía, brule, que Goner no me dijo que soñaría contigo. Por primera vez en su vida, Cormac vio al rey picto completamente cogido por sorpresa. Abrió la boca, pero no dijo nada. El extranjero continuó. Y llevando en una banda en la cabeza la gema que te di. Anoche la llevabas en el dedo, en un anillo. ¿Anoche? Jadeó Bran. Anoche o cien mil años. Todo es uno, murmuró Goner, disfrutando evidentemente de la situación. No soy brule, dijo Bran. ¿Estás loco para hablar así de un hombre muerto hace cien mil años? Era el primero de mi linaje. El extranjero rió inesperadamente. Bien, ahora sé que estoy soñando. Esta será toda una historia que contarle a Brule cuando me despierte por la mañana. Que fui al futuro y vi a hombres que proclamaban descender de la lanza mortífera que aún no está casado. No, ahora veo que no eres Brule, aunque tiene sus ojos y su porte, pero él es más alto y ancho de hombros. Sin embargo, tiene su gema. Oh, bueno, cualquier cosa puede suceder en un sueño, así que no discutiré contigo. Durante un rato he creído haber sido transportado a alguna otra tierra en mi sueño y que en realidad nallaba despierto en un país extraño, pues este es el sueño más claro que he soñado jamás. ¿Quién eres? Soy Bramag Mord, rey de los Pictos de Caledonia, y este anciano es Gonar, brujo del linaje de Gonar, y este guerrero es Cormac Aconac, un príncipe de la isla de Erin. El extranjero sacudió lentamente la leonisa cabeza. Esas palabras me suenan extrañas, excepto Gonar, y ese no es Gonar, aunque también es viejo. ¿Qué tierra es esta? Caledonia, o Alba, como le llaman los gaélicos. ¿Y quiénes son esos guerreros achaparrados y simiescos que nos vigilan boquiabiertos desde lejos? Son los Pictos sobre los que reinó. ¿Cuán extrañamente se distorsiona la gente los sueños? Murmuró el extranjero. ¿Y quiénes son esos de cabezas resueltas junto a los carros? Son britanos, simnos del sur del muro. ¿Qué muro? El muro construido por Roma para mantener al pueblo del Bresal fuera de Britania. ¿Britania? El tono era de curiosidad. Nunca oíba hablar de esa tierra. ¿Y qué es Roma? ¿Qué? Exclamó Bran. ¿Nunca has oído hablar de Roma, el imperio que gobierna el mundo? Ningún imperio gobierna el mundo. Respondió el otro acremente. El reino más poderoso de la tierra es aquel sobre el que reino. ¿Y tú quién eres? Cul de la Atlántida, rey de Valusia. Cormac sintió que un escalofrío le cosquillaba la columna. Los fríos ojos grises no vacilaban, pero aquello era increíble, monstruoso, antinatural. ¡Valusia! Exclamó Bran. Pero si las olas del mar han rodado sobre los chapiteles de Valusia durante siglos incontables. Cul rió a carcajadas. ¡Qué loca pesadilla! Cuando Gunnar puso sobre mí el encantamiento del sueño profundo la noche pasada, o esta noche, en la sala secreta del palacio interior, me dijo que soñaría cosas extrañas, pero esto es más fantástico de lo que pensaba. Y lo más extraño de todo es que sé que estoy soñando. Gunnar se adelantó a las palabras de Bran. No discutas los actos de los dioses, murmuró el brujo. Eres rey porque en el pasado has visto y aprovechado las oportunidades. Los dioses del primer Gunnar te han enviado a este hombre. Déjame tratar con él. Bran asintió y mientras el ejército silencioso les contemplaba, mudo y asombrado, Gunnar le habló al oído. Oh, gran rey, sueñas, pero ¿acaso toda la vida no es un sueño? ¿Cómo puedes saber si tu vida anterior no es solo un sueño del que acabas de despertar? Nosotros, la gente de los sueños, tenemos nuestras guerras y nuestra paz. Y ahora mismo, una gran hueste se acerca desde el sur para destruir el pueblo de Brule. ¿Nos ayudarás? Gunn sonrió con jovialidad. Sí, he combatido en sueños, he matado, y me han matado. Y quedé asombrado al despertar de mis visiones. Y a veces como ahora, mientras soñaba, he sabido que estaba soñando. Mirad, me pellizco y lo siento, pero sé que sueño, pues otras veces he sentido el dolor de feroces heridas en sueños. Sí, gente de mi sueño, lucharé por vosotros, contra la gente del sueño. ¿Dónde se hallan? Y para que disfrutes más del sueño, añadió sutilmente el brujo, olvida que es un sueño y finge que por la magia del primer Gunnar, y la cualidad de la gema que le diste a Brule, que ahora resplandece en la corona de Bran McMorn, ha sido en verdad transportado hacia adelante a otra más salvaje, donde el pueblo de Brule lucha por su vida contra un enemigo más fuerte. Por un instante, el hombre que se llamaba a sí mismo Rey de Valusia, pareció sobresaltarse. Una extraña expresión de duda, casi de miedo, nubló sus ojos, luego rió. Bien, guíeme, brujo. Pero Bran intervino. Se había recobrado y estaba tranquilo. Si pensaba como Corma que todo aquello era un fraude gigantesco dispuesto por Gunnar, no lo demostraba en modo alguno. Rey Kul, ¿veis esos hombres a lo lejos que se apoyan en sus largas lanzas mientras os contemplan? ¿Los hombres altos de cabellos y barbas dorados? Sí, nuestro éxito en la batalla venidera depende de ellos. Juran que se pasarán al enemigo si no les damos un rey para guiarles, ya que el suyo ha muerto. Les guiarás en el combate. Los ojos de Kul brillaron apreciativamente. Son hombres semejantes a mis asesinos rojos, mi regimiento escogido. ¡Les guiaré! Ven entonces. El pequeño grupo se abrió paso por la ladera, por entre los grupos de guerreros que se empujaban impacientemente para ver mejor al extranjero. Y que retrocedían luego al acercarse a éste. Una corriente subterránea de tensos murmullos corría por la horda. Los normandos se mantenían aparte en un grupo compacto. Sus fríos ojos se clavaron en Kul, y él les devolvió la mirada. Apreciaron cada detalle de su aspecto. ¡Wulfir! Dijo Bran. Te hemos traído un rey. Te recuerdo tu juramento. Deja que hable con nosotros. Dijo el vikingo con aspereza. No puedo hablar vuestra lengua. Respondió Bran, sabiendo que los normandos ignoraban todo sobre las leyes de su raza. Es un gran rey del sur. Viene del pasado. Le irrumpió el brujo, lleno de calma. Tiempo A fue el mayor de todos los reyes. ¡Un muerto! Los vikingos se movieron inquietos, y el resto de la horda se tensó, viviendo cada palabra. Pero Wulfir frunció el ceño. ¿Acaso un fantasma puede guiarnos a los vivos? Dijo. Nos traes a un hombre que dices que está muerto. No seguiremos a un cadáver. Wulfir, dijo Bran con tranquila pasión. Eres un mentiroso y un traidor. Nos pusiste a esta tarea, creyendo al imposible. Estás ansioso por luchar bajo las águilas de Roma. Te hemos traído un rey que no es picto, gaélico ni britano, y niegas tu juramento. Entonces deja que luche conmigo. Aoyó Wulfir con ira incontrolable, haciendo girar su hacha sobre su cabeza en un arco centelleante. Si tu muerto me vence, entonces mi gente te seguirá. Si yo le venzo, nos dejarás ir en paz al campamento de los legionarios. Bien, dijo el brujo. ¿Estáis de acuerdo, Lobos del Norte? La respuesta fue un griterío salvaje y un blandir de espadas. Bran se volvió hacia Kul, que había permanecido en silencio sin entender nada de lo que se decía, pero los ojos del Atlante resplandecían. Kormak sintió que aquellos fríos ojos habían visto demasiadas escenas parecidas como para no entender algo de lo que había sucedido. Este guerrero dice que debes luchar con él por el liderazgo, dijo Bran. Kul, cuyos ojos brillaban en la creciente alegría del combate, asintió. Lo había supuesto. Hacednos sitio. Un escudo y un casco, gritó Bran, pero Kul negó con la cabeza. No los necesito, gruñó. Retrocedé de hacernos sitios para cruzar nuestros aceros. Los hombres retrocedieron a ambos lados formando un sólido anillo alrededor de los dos hombres, que se acercaron cautamente el uno hacia el otro. Kul había desenveinado su espada y la gran hoja temblaba en su mano como un ser vivo. Wulfir, cubierto de cicatrices producto de cien combates salvajes, arrojó su manto de piel de lobo a un lado y se aproximó precavidamente. Los fieros ojos atisbando sobre su punta de su escudo extendido, el hacha medio levantada en la diestra. De pronto, cuando los guerreros aún estaban a varios metros de distancia, Kul saltó. Su ataque arrancó un jadeo a hombres acostumbrados a contemplar proezas, pues, como un tigre que salta, cruzó el aire y su espada se estrelló en el escudo rápidamente levantado. Saltaron chispas y el hacha de Wulfir golpeó, pero Kul se hallaba por debajo de su radio de acción. Y mientras silbaba malignamente sobre su cabeza, el atlante golpeó hacia arriba y se alejó nuevamente de un salto como un gato. Sus movimientos habían sido demasiado rápidos para que lo siguiera el ojo. El filo superior del escudo de Wulfir mostraba un profundo tajo, y había un largo desgarrón en su cota de malla, allí donde la espada de Kul había fallado por poco la carne que se hallaba debajo. Kormak, temblando con la terrible excitación del combate, se interrogó sobre aquella espada que podía cortar de tal modo la cota de malla. Y el golpe que hería el escudo hubiera debido quebrar la hoja en pedazos, pero el acero balucio no mostraba ni una melladura. Con seguridad la hoja había sido forjada por otra gente en otra era. Los dos gigantes saltaron de nuevo al ataque, y como dos rayos, sus armas se entrechocaron. El escudo de Wulfir cayó de su brazo en dos trozos, al partirlo limpiamente la espada del atlante. Y Kul se tambaleó cuando el hacha del Normando, impulsada con toda la fuerza de su corpachón, descendió sobre la banda de oro que le ceñía la cabeza. El golpe hubiera debido penetrar el oro como mantequilla, y partir el cráneo que estaba debajo. Pero el hacha rebotó, mostrando una gran melladura en el filo. Al instante siguiente, el Normando fue avasallado por un torbellino de acero. Una tempestad de golpes propinados con tal celeridad y fuerza, que le echaron hacia atrás como si se hallara en la cresta de una ola, incapaz de levantar su propio ataque. Con toda su probada destreza intentó parar el acero que silbaba con su hacha. Pero solo pudo retrasar su destino en unos pocos segundos. Solo por un instante pudo desviar la hoja que hacía pedazos su cota. Tan cerca caían los golpes. Uno de los cuernos voló de su casco. Luego cayó la misma cabeza del hacha. Y el mismo golpe que con el mango, mordió a través del casco del vikingo el cuero cabelludo situado bajo él. Wulfir cayó de rodillas. Un hilillo de sangre le surcaba el rostro. Kulde tuvo su segundo golpe, y arrojando su espada a Cormac, se enfrentó sin armas al aturdido Normando. Los ojos del atlante llameaban con una alegría feroz, y rugió algo en una extraña lengua. Wulfir se incorporó de un salto, gruñendo como un lobo, un puñal destellando en su mano. La horda de espectadores lanzó un grito que desgarró los hilos cuando los dos cuerpos se entrechocaron. La mano de Kulde erró la muñeca del Normando, pero la daga blandida desesperadamente por él se partió en la cota del atlante, arrojando la inútil empuñadura. Wulfir cerró los brazos alrededor de su enemigo en un abrazo de oso que habría aplastado las costillas de un hombre más débil. Kulde sonrió como un tigre y devolvió el apretón, y por un instante los dos oscilaron sobre sus pies. Lentamente el guerrero de negra cabellera empujó hacia atrás a su enemigo hasta que su columna pareció que iba a quebrarse. Con un aullido en el que no había nada de humano, Wulfir arañó frenéticamente el rostro de Kulde, intentando arrancarle los ojos, y luego giró la cabeza y clavó unos dientes como colmillos en el brazo del atlante. Hubo un griterío al empezar a brotar la sangre. —¡Sangra! ¡Sangra! No es un espectro después de todo, sino un hombre mortal. Irritado, Kulde cambió su presa, alejando al babeante Wulfir, y le dio un terrorífico golpe con la diestra bajo la oreja. El vikingo aterrizó de espaldas a más de tres metros de distancia. Después, aullando como un loco, se levantó de un salto con una piedra en la mano y la arrojó. Solo la increíble celeridad de Kulde salvó su rostro. Aún así, el áspero filo del proyectil le desgarró la mejilla y la inflamó como un loco. Con un rugido de león, saltó sobre su enemigo, envolviéndole en un estallido irresistible de pura furia. Le hizo girar por encima de su cabeza como si fuera un niño y la arrojó de nuevo a tres metros de distancia. Wulfir cayó de cabeza y quedó inmóvil, destrozado y muerto. Por un instante reinó un silencio estupefacto. Luego de los gaélicos, salzó un rugido atronador y los britanos y los pictos se unieron a él, aullando como lobos. Hasta que los ecos de los gritos y el estruendo de las espadas sobre los escudos llegaron a los oídos de los legionarios en marcha, millas al sur. —¡Hombres del Gris Norte! —gritó Bran. —¡Mantenéis ahora vuestro juramento! Las feroces almas de los normandos asomaron a sus ojos cuando su portavoz respondió. Primitivos, supersticiosos, creados en la sabiduría tribal de dioses guerreros y héroes míticos, no dudaban de que el combatiente de Negra Caballera era algún ser sobrenatural enviado por los fieros dioses de la batalla. —Sí, nunca hemos visto nombre tal. Muerto, espectro o diablo, le seguiremos. Ya lleve el camino a Roma o al Valhalla. Kula entendió el significado, aunque no las palabras. Recobrando su espada de manos de Corma con una palabra de agradecimiento, se volvió hacia los normandos que esperaban y silenciosamente sostuvo en alto la hoja hacia ellos, en ambas manos, antes de volverla a su vaina. Apreciaron la acción sin entenderla. Echado de sangre, la cabellera revuelta era una impresionante figura de barbarie, majestuosa y principesca. —Ven —dijo Bran, tocando el brazo del atlante—. Un ejército se dirige hacia nosotros y queda mucho por hacer. Hay poco tiempo para disponer nuestras fuerzas antes de que caigan sobre nosotros. Ven a la cima de esta elevación. El picto señaló hacia ella. Contemplaron un valle que corría de norte a sur, ensanchándose desde una estrecha garganta hacia el norte hasta desbocar en una llanura al sur. Todo el valle tendría menos de un kilómetro y medio de longitud. —Nuestros enemigos ascenderán por este valle —dijo el picto—, pues llevan carros cargados de suministros, y a los lados del valle el terreno es demasiado abrupto para el viaje. Aquí planeamos tenderles una emboscada. —Creía que tendrías a tus hombres apostados desde hace mucho tiempo —dijo Kul—. ¿Qué hay de los exploradores que el enemigo enviará con toda seguridad? —Los salvajes que dirijo jamás habrían aguardado tanto tiempo emboscados —dijo Bran con cierta amargura. —No podía apostarles hasta que estuviera seguro de los normandos. Incluso así no me habría atrevido a apostarles aún. Podrían asustarse del paso de una nube o de una hoja que cae, y dispersarse como pájaros ante un viento frío. —Rey Kul—. El destino de la nación picta está en juego. Me llaman rey de los pictos, pero mi reino todavía no es más que una burla hueca. Las colinas están llenas de clanes salvajes que rehúsan combatir por mí. De los mil arqueros que se hallan ahora bajo mi mando, más de la mitad son de mi propio clan. Unos 1.800 romanos marchan contra nosotros. No es una auténtica invasión, pero depende mucho de ella. Es el principio de un intento para extender sus fronteras. Plané en construir una fortaleza a un día de marcha al norte de este valle. Si lo hacen, construirán otros fuertes, trazando bandas de acero alrededor del corazón del pueblo libre. Si venzo en esta batalla y barro a ese ejército, habré ganado una doble victoria. Entonces las tribus acudirán a mí, y la siguiente invasión hallará un sólido muro de resistencia. Si pierdo, los clanes se dispersarán, huyendo hacia el norte hasta que no puedan huir más, luchando como clanes separados más que como una nación fuerte. Tengo un millar de arqueros, 500 jinetes, 50 carros con sus conductores y guerreros, en total 1.500 hombres, y gracias a ti, 300 piratas del norte fuertemente armados. ¿Cómo dispondrías tus líneas de batalla? Bien, dijo Kul. Habría puesto barricadas en el extremo norte del valle. No, eso sugeriría una trampa. Lo que haría es bloquearlo con un grupo de hombres desesperados, como esos que me has dado para conducir. 300 hombres podrían sostener la garganta durante un tiempo contra cualquier número de enemigos. Entonces, cuando el enemigo estuviera luchando con esos hombres en la parte estrecha del valle, haría que mis arqueros disparasen sobre ellos hasta romper sus líneas desde ambos lados del valle. Después, manteniendo ocultos a mis jinetes detrás del otro extremo, cargaría con ambos simultáneamente y convertiría al enemigo en una roja ruina. Los ojos de Bran brillaron. Exactamente, rey de Balusia. Tal era mi plan exacto. ¿Pero qué hay de los exploradores? Mis guerreros son como las panteras. Se ocultan bajo la nariz de los romanos. Los que cabalguen por el valle verán solo lo que nosotros queramos. Los que cabalguen sobre el risco no volverán para informar. Una flecha es veloz y silenciosa. Como ves, todo descansa en los hombres que sostienen la garganta. Han de ser hombres que puedan luchar a pie y resistir las cargas de los pesados legionarios lo bastante para que la trampa se cierre. Aparte de esos normandos, no tengo una fuerza tal de hombres. Mis guerreros desnudos con sus espadas cortas nunca podrían aguantar una carga así, ni por un instante. Tampoco la armadura de los celtas ha sido hecha para tal trabajo. Es más, no son luchadores a pie y les necesito en otro lugar. Así que ya ves por qué necesitaba tan desesperadamente a los normandos. Ahora bien, estarás con ellos en la garganta y rechazarás a los romanos hasta que yo pueda hacer saltar la trampa. Recuerda, la mayoría de vosotros morirá. Kul sonrió. He corrido riesgos toda mi vida, aunque tú, el consejero jefe, diría que mi vida pertenece a Balusia y que no tengo derecho a arriesgarla así. Su voz se quebró y una expresión extraña destelló en su rostro. Por Valka. Dijo riendo inseguro. A veces olvido que esto es un sueño. Todo parece tan real. Pero lo es. Claro que lo es. Bien, si muero entonces me despertaré como he hecho en el pasado. Adelante, rey de Caledonia. Cormac, volviendo hacia sus guerreros, se interrogaba. Por supuesto que todo debía de ser un fraude, pero oía a su alrededor las discusiones de los guerreros mientras armaban y se preparaban para ocupar sus puestos. El rey de cabello negro era el propio Neid, el dios de la guerra celta. Era un rey antediluviano traído del pasado por Gonar. Era un guerrero mítico surgido del Valhalla. No era un hombre, sino un espectro. No, era mortal, pues había sangrado. Pero los propios dioses sangraban, aunque no morían. Así se acaloraban las disputas. Al menos, pensó Cormac, si todo era un engaño para inspirar a los guerreros con la sensación de ayuda sobrenatural, había triunfado. La creencia de que Kul era más que un mortal había inflamado por igual al celta, el picto y el vikingo, con una especie de locura inspirada. Y Cormac se preguntó a sí mismo en qué creía él. Con seguridad el hombre venía de una tierra lejana, pero en cada aspecto y acción suyos había la vaga sugerencia de una diferencia mayor que la mera distancia espacial. Un atisbo de un tiempo distinto, de abismos neblinosos y gigantescas unas de eones que yacían entre el extranjero de negra cabellera y los hombres con los que habían dado y conversado. Nubes de desconcierto colmaban el cerebro de Cormac. Y acabó estallando en una carcajada, mofándose de sí mismo. 3. Y los pueblos salvajes del norte se enfrentaron al anochecer, y oyeron y supieron, cada cual en su mente, que un tercer clamor llegaba con el viento. Los muros vivientes que dividen a la humanidad, los muros en marcha de Roma. Chesterton El sol se inclinaba hacia el oeste. El cielo yacía como una niebla invisible sobre el valle. Cormac retuvo las riendas con la mano y contempló los riscos a ambos lados. El ondulante bresal que se hacía escaso en las abruptas laderas no daba señal a alguna de los cientos de guerreros salvajes que acechaban en él. Allí, en la estrecha garganta que se ensanchaba gradualmente hacia el sur, se hallaba el único signo de vida. Entre los empinados muros, 300 normandos formaban sólidamente su pared de escudos en forma de cuña, bloqueando el paso. En la punta, como una lanza, se alzaba el hombre que se hacía llamar Kul, rey de Balusia. No llevaba casco, solo la ancha banda de oro, duro y extrañamente labrado, ciñendo su cabeza, pero portaba en su brazo izquierdo el gran escudo que había llevado el muerto Rognar y que en su diestra sostenía la pesada masa de hierro blandida por el rey del mar. Los vikingos le contemplaban con maravilla y salvaje admiración. No podían entender su lengua, ni en la suya, pero ya no se precisaban más órdenes. Dirigidos por Bran, se habían montado en la garganta y su única orden era cerrar el paso. Bran MacMorne se hallaba ante Kul, uno con su reino aún por nacer, otro con su reino perdido entre las nieblas del tiempo por eras inimaginables. Reyes de la oscuridad, presó Cormac, reyes sin nombre de la noche, cuyos reinos son abismos y sombras. El rey Victo tendió la mano. Rey Kul, eres más que un rey, eres un hombre. Puede que los dos caigamos en la hora siguiente, pero si vivimos, pídeme lo que desees. Kul sonrió devolviendo el firme apretón. También tú eres un hombre para mi corazón, rey de las sombras. Con toda seguridad eres más que una invención de mi imaginación dormida. Puede que algún día nos encontremos despiertos. Bran sacudió la cabeza, asombrado. Saltó a la silla y se alejó galopando, subiendo la ladera este y desvaneciéndose sobre el risco. Cormac vaciló. —Hombre extraño —dijo—, ¿eres en verdad de carne y sangre o eres un espectro? —Cuando soñamos, todos somos de carne y sangre, mientras estemos soñando —respondió Kul. —Esta es la pesadilla más extraña que jamás he tenido. Pero tú, que pronto te desvanecerás en la pura nada cuando despierte, me pareces tan real ahora como Brule, o Kananu, o tú, o Keikor. Cormac sacudió la cabeza como lo había hecho Bran. Y con un último saludo, Kekul devolvió con bárbara majestad. Volvió a grupas y se alejó al trote. Se detuvo en la cima del risco occidental. Lejos al sur se alzaba una ligera nube de polvo y se divisaba la cabeza de la columna en marcha. Creía ya poder oír cómo la tierra vibraba ligeramente, bajo el paso acompasado de mil pies acorazados moviéndose perfectamente al unísono. Desmontó, y uno de sus jefes, Dubnail, tomó su caballo y lo llevó por la cuesta lejos del valle, donde los árboles crecían espesos. Solo algún movimiento ocasional entre ellos evidenciaba a los 500 hombres que aguardaban allí, cada uno junto a su caballo, con la mano preparada para silenciar algún relincho. Los propios dioses crearon este valle para la emboscada de Bran, pensó Cormac. El suelo del valle carecía de árboles, y las laderas interiores estaban desnudas, salvo por el brezo que llegaba hasta la cintura. Pero al pie de cada risco, en el lado que se alejaba del valle, allí donde la tierra largamente erosionada de las laderas rocosas se había acumulado, crecían árboles suficientes como para ocultar a 500 jinetes o 50 carros. Al extremo norte del valle, permanecían Kul y sus 300 vikingos. Al descubierto, flanqueados a cada uno por 50 arqueos pictos. Escondidos en el lado oeste del risco occidental estaban los gaélicos. A lo largo de la cima de las laderas, ocultos en el alto bresal, yacía un centenar de pictos, con flechas dispuestas en la cuerda de los arcos. El resto de los pictos se escondía en las laderas del este, más allá en donde estaban los britanos, con sus carros bien preparados. Ni ellos ni los gaélicos al oeste podían ver lo que sucedía en el valle, pero se habían dispuesto señales. Ahora, la larga columna estaba entrando por la ancha boca del valle, y sus exploradores, hombres ligeramente armados sobre caballos veloces, se extendían por las laderas. Galoparon casi a tiro de flecha, de la hueste silenciosa que bloqueaba el paso, y se detuvieron. Algunos volvieron grupas, y corrieron hacia la fuerza principal, en tanto que los demás se desplegaban y ascendían por las laderas, buscando ver lo que se hallaba más allá. Aquel era el momento crucial. Si percibían cualquier señal de la emboscada, todo estaba perdido. Cormac, encogiéndose entre los brezos, se maravillaba ante la habilidad de los pictos, para borrarse a sí mismos de la vista tan completamente. Vio a un jinete pasar a un metro de donde él sabía que yacía un arquero, pero Romano no vio nada. Los exploradores coronaron los riscos y miraron a su alrededor. Luego la mayoría de ellos dieron la vuelta y descendieron al trote de las laderas. Cormac se maravilló ante su descuidada forma de explorar. Nunca había luchado con los romanos antes. Nada sabía de su arrogante autoconfianza, de su increíble astucia en ciertas cosas, su estupidez increíble en otras. Aquellos hombres eran demasiado confiados, una sensación que emanaba de sus oficiales. Habían pasado años desde que una fuerza de Caledonios resistiera a las legiones, y la mayoría de aquellos hombres acababan de llegar a Britania, parte de una legión que había estado acuartelada en Egipto. Despreciaban a sus enemigos y no sospechaban nada. Pero, ¡alto! Tres jinetes en el risco opuesto habían dado la vuelta y se habían desvanecido en el otro lado, y ahora uno, deteniendo su corcel en la cresta del risco occidental, a menos de cien metros de donde se hallaba Cormac, observó larga y atentamente la masa de árboles al pie de la ladera. Cormac vio la sospecha crecer en el moreno rostro del con del romano. Se volvió a medias como para llamar a sus camaradas, y luego, en vez de eso, condujo a su caballo por la ladera inclinándose hacia adelante en la silla. El corazón de Cormac retumbaba. A cada momento esperaba ver al hombre volver grupas y galopar para dar la alerta. Resistió el loco impulso de alzarse de un salto y cargar a pie sobre Romano. Seguramente el hombre podía captar la tensión en el aire, los centenares de fieros ojos clavados en él. Ahora se hallaba a mitad de la cuesta, fuera de la vista de los hombres del valle, y el chasquido de un arco invisible rompió la tensa inmovilidad. Con un jadeo ahogado, el romano alzó las manos, y mientras el corcel se encabritaba, cayó de cabeza, fulminado por una larga flecha negra que había surgido relampagueante del bresal. Un fornido enano saltó de la nada, aparentemente, y aferró la rienda, tranquilizando el caballo que piafaba y conduciéndolo por la ladera hacia abajo. Ante la caída del romano, hombres bajos y nudosos se alzaron como una repentina bandada de pájaros, y Cormac vio el destello de un cuchillo. Luego, con una prontitud irreal, todo se calmó. Los asesinos y el muerto eran invisibles, y solo la tranquila ondulación del bresal indicaba la sangrienta hazaña. El gaélico volvió a mirar hacia el valle. Los tres que habían cabalgado por el risco oeste no habían regresado, y Cormac supo que nunca lo harían. Evidentemente, los demás exploradores habían llevado la nueva, de que solo un pequeño grupo de guerreros estaba listo para disputar el paso a los legionarios. Ahora la cabeza de la columna se lleva casi bajo él, y sintió excitación al ver a aquellos hombres condenados desfilando con una soberbia arrogancia. La visión de su espléndida armadura, sus rostros de halcón y su disciplina perfecta le impresionó cuanto un gaélico es capaz de impresionarse. 1.200 hombres con pesada armadura que marchaban como uno, de tal modo que el suelo temblaba bajo su paso. La mayoría de ellos eran de talla mediana, con pechos y hombros poderosos y rostros de bronce, endurecidos veteranos de un centenar de campañas. Cormac vio sus jabalines, sus espadas cortas y agusadas, sus pesados escudos, su brillante armadura y casco empenachado, las águilas en los estandartes. Aquellos eran los hombres bajo cuyo paso el mundo había temblado y se había derrumbado los imperios. No todos eran latinos, había entre ellos britanos romanizados, y una centuria se componía de enormes hombres de cabellera amarilla, galos y germanos, que luchaban por Roma tan ferozmente como los nacidos en ella, y odiaban con mayor fiereza a sus parientes salvajes. A cada lado había un enjambre de caballería, batidores y la columna iba flanqueada por arqueros y honderos. Carros traqueteantes conducían los suministros del ejército. Cormac vio al comandante cabalgando en su puesto, un hombre alto, de rostro delgado e imperioso, lo que resultaba evidente incluso a esa distancia. Marcos Ulius. El gaélico conocía su reputación. Un ronco rugido se alzó de los legionarios al aproximarse a sus enemigos. Evidentemente pretendían abrirse paso a través de ellos y seguir sin pausa alguna, pues la columna se movió implacantemente hacia adelante. A quien los dioses destruyen primero le vuelven loco. Cormac jamás había oído esa frase, pero se le ocurrió que el gran Ulius era un estúpido. Arrogancia romana. Marcos estaba acostumbrado a ser el azote de los encogidos pueblos de un este decadente. Poco suponía el hierro que había en aquellas razas occidentales. Un grupo de caballerías se desgajó del grueso y se lanzó hacia la boca de la garganta, pero era solo un gesto. Con largos gritos de burla volvieron grupas a tres tiros de lanza y arrojaron sus jabalinas, que chasquearon inofensivas en los escudos superiores de los silenciosos normandos. Pero su líder se arriesgó demasiado. Al girar, se alzó de la silla e invistió el rostro de Kul. El gran escudo desvió la lanza y Kul devolvió el golpe como una serpiente. La pesada masa aplastó la cabeza y casco como una cáscara de huevo y el mismo corcel cayó de rodillas ante la sacudida de aquel golpe terrible. Un corto feroz rugido se alzó de los normandos y los pictos a su lado hollaron exultantes y lanzaron sus flechas entre los jinetes que se retiraban. Primera sangre para el pueblo del Breso. Los romanos que se acercaban gritaron vengativamente y apretaron el paso mientras el caballo atemorizado le rebasaba el galope con una horrible parodia de un hombre, el pie atrapado en el estribo arrastrándose bajo los cascos retumbantes. La primera línea de legionarios, comprimida a causa de la estrechez de la garganta, se estrelló contra el sólido muro de escudos. Se estrelló y retrocedió. El muro de escudos no se había movido ni una pulgada. Aquella era la primera vez que las legiones romanas topaban con esa formación indestructible. La más vieja de todas las líneas de batallarias, la antepasada del regimiento espartano, la falange tebana, la formación macedonia, el cuadro inglés. El escudo chocó contra el escudo y la corta espada romana buscó una brecha en el muro de hierro. Las lanzas vikingas, erizándose en sólidas filas por encima, golpearon y se enrojecieron. Pesadas hachas cayeron, atravesando hierro, carne y hueso. Cormac vio a Kul, alzándose sobre los fornidos romanos en primera línea de combate, repartiendo golpes veloces como rayos. Un robusto centurión se lanzó hacia adelante, sosteniendo en lo alto su escudo y golpeando hacia arriba. La masa de hierro se estrelló de un modo terrible, quebrando la espalda, haciendo pedazos el escudo, partiendo el casco y aplastando el cráneo bajo él. Todo de un solo golpe. La línea frontal de los romanos se curvó como una barra de hierro alrededor de la cuña, mientras los legionarios intentaban abrirse paso, luchando a través de la garganta, a cada lado, y rodear a sus oponentes. Pero el paso era demasiado estrecho. Acazapándose junto a las abruptas laderas, los pictos lanzaban sus negras flechas como una granizada de muerte. A tal distancia, las pesadas aetas penetraban escudo y coraza, fulminando a los hombres recubiertos de hierro. La línea frontal de la batalla retrocedió roja y destrozada, y los normandos pisotearon a sus propios escasos muertos para cerrar las brechas que había dejado su caída. Ante ellos yacía una delgada línea de cuerpos destrozados, la roja espuma de la marea que se había roto sobre ellos en vano. Cormac se había puesto en pie de un salto, agitando los brazos. Domnail y sus hombres abandonaron su refugio ante la señal y se acercaron al galope por la ladera, cortoneando el risco. Cormac montó el caballo que le traían y miró con impaciencia a través del estrecho valle. No aparecía señal alguna de vida en el risco oeste. ¿Dónde estaban Bran y los britanos? Abajo, en el valle, las legiones, irritadas ante la inesperada oposición de la escasa fuerza que se hallaba ante ellas, pero sin sospechar nada, estaban reuniéndose en una formación más compacta. Los carros que se habían detenido se habían vuelto a poner en marcha, y la columna entera se hallaba una vez más en movimiento, como si pretendiera abrirse pasos solo con su masa. Con la centuria gala en primera línea, los legionarios avanzaban de nuevo al ataque, esta vez con toda la fuerza de 1.200 hombres detrás. La carga rompería como un ariete la resistencia de los guerreros de Kul. Les pisotearía, barriendo sus rojos despojos. Los hombres de Cormac temblaban de impaciencia. De pronto, Marcus Julius se dio la vuelta y miró hacia el oeste, donde la línea de jinete se recortaba contra el cielo. Incluso a esa distancia, Cormac vio palidecer su rostro. Por fin el romano comprendía el metal de los hombres a los que se enfrentaba y que se había metido en una trampa. Con seguridad en ese momento una imagen caótica relampagueó en su mente. Derrota, desgracia, roja ruina. Era demasiado tarde para retirarse, demasiado tarde para formar un cuadro defensivo con los carros como barricada. No había sino un modo posible de escapar y Marcus, avia en general, pese a su reciente error, lo escogió. Cormac oyó su voz cortando el tumulto como un clarín y, aunque no entendió sus palabras, sabía que el romano les gritaba a sus hombres que aplastaran como rayo aquel amasijo de Normandos para abrirse paso a través de él a estocadas y salir de la trampa antes de que pudiera cerrarse. Los legionarios, conscientes de su situación desesperada, se lanzaron de cabeza sobre sus enemigos. El muro de escudo se tambaleó, pero no se dio ni un milímetro. Los rostros feroces de los galos y las endurecidas caras morenas de los itálicos contemplaban por encima de los escudos trabados los llameantes ojos del norte. Con los escudos tocándose, golpearon, mataron y murieron en una roja tormenta de carnicería, en la que hachas carmesíes se alzaban y caían y lanzas goteantes se rompían en espadas melladas. En el nombre de Dios, ¿dónde está Bran con sus carros? Unos cuantos minutos más significarían la muerte de cada uno de los hombres que sostenían el paso. Caían ya con rapidez, aunque habían estrechado más sus filas y resistían como el hierro. Aquellos salvajes hombres del norte morían en sus puestos. Y alzándose sobre sus doradas cabezas, la negra melena de león de Kul brillaba como un símbolo de matanza y su masa enrojecida derramaba una lluvia espantosa mientras salpicaba sesos y sangre como agua. Algo se quebró en el cerebro de Cormac. —Esos hombres morirán mientras esperamos la señal de Bran. Gritó. —¡Adelante! ¡Seguidme al infierno, hijos de Gael! Un rígido salvaje le respondió y a rienda suelta se lanzó por una cuesta con 500 jinetes aullantes precipitándose detrás de él. Y en ese mismo instante, una tormenta de flechas barrió el valle desde cada lado como una oscura nube y el terrible clamor de los pictos partió los cielos. Y sobre el risco este, como un repentino estallido de truenos en el día del juicio, surgieron los carros de guerra. Bajaron rugiendo por la ladera. La espuma volaba de los belfos distendidos de los caballos y sus cascos frenéticos parecían apenas tocar el suelo, reduciendo a la nada los altos bresales. En el primer carro, con los oscuros ojos ardiendo, se agazapaba Bran McMorn. Y en todos ellos, los britanos desnudos gritaban y azotaban a los caballos como poseídos por los demonios. Tras los carros, venían los pictos, aullando como lobos y lanzando sus flechas mientras corrían. El brezo los escupía de todos lados en una oscura ola. Eso fue lo que vio Cormac en sus caóticas miradas durante la salvaje cabalgada por las laderas. Una ola de caballería se derramó entre él y la línea principal de la columna. Precediendo a sus hombres en tres cuerpos de caballo, el príncipe gaélico se enfrentó a las lanzas de los jinetes romanos. La primera lanza se desvió en su escudo y alzándose sobre los estribos, él golpeó hacia abajo, partiendo a un hombre de la espalda al esternón. El siguiente romano atrajo una jabalina que mató a Domne, pero en ese instante el corcel de Cormac chocó con el suyo, pecho contra pecho, y el caballo más ligero cayó de bruces por el impacto, arrojando a su jinete bajo sus cascos. Después, todo el ímpetu de la carga gaélica barrió a la caballería romana, destrozándola, convirtiéndola en despojos, desbaratándola. Sobre sus rojos restos, los aullantes demonios de Cormac golpearon a la pesada infantería romana y toda la línea tembló bajo el impacto. Espadas y hachas subieron y bajaron, centelleando, y la fuerza de su acometida les hizo adentrarse en las filas compactas. Allí, detenidos, lucharon y forcejearon. Las jabalinas herían, las espadas subían relampagueando, abatiendo a caballo y jinete, grandemente superados en número, acosados de cada costado. Los gaélicos habrían perecido entre sus enemigos, pero en ese instante los carros retumbantes se abatieron desde el otro lado sobre las filas romanas. Golpearon casi simultáneamente en una larga hilera, y en el momento del impacto los conductores desviaron a sus caballos de lado y corrieron paralelamente a las filas, cegando a los hombres como si fueran trigo. Murieron centenares bajo aquellas cuchillas curvadas, y saltando de los carros, gritando como gatos monteses enloquecidos por la sangre, los guerreros britanos se arrojaron sobre las lanzas de los legionarios, dando tajos locamente con sus espadas manejadas a dos manos. Razapados, los pictos lanzaron sus flechas a bocajarro y luego saltaron para unirse al de huello. Enloquecidos por la visión de la victoria, aquellos pueblos salvajes eran como tigres heridos que no sienten las heridas y morían de pie con su último aliento convenido en un rugido de furia. Pero la batalla aún no había terminado. Aturdidos, desechos, rota su formación y casi la mitad de los suyos caídos ya, los romanos peleaban con furia desesperada. Cercados por todas partes luchaban aisladamente o en pequeños grupos, espalda contra espalda. Arqueros, honderos, jinetes y pesados legionarios mezclados en una masa caótica. La confusión era completa pero no la victoria. Los que se hallaban atascados en la garganta se lanzaron sobre las rojas hachas que les bloqueaban el camino mientras la compacta y cerrada batalla retumbaba sus espaldas. Por una parte estaban los enfurecidos gaílicos de Cormac, por la otra los carros que barrían una y otra vez retirándose y regresando como torbellinos de hierro. No había retirada pues los pictos habían tendido un cordón a través del camino por el que habían venido y habiendo cortado los cuellos de los seguidores del campamento y tras apoderarse de los carros lanzaban sus saetas en una tormenta de muerte sobre la retaguardia de la columna desbaratada. Aquellas largas y negras flechas penetraban armadura y hueso ensartando los hombres de dos en dos. Pero no toda la carnicería estaba en un bando. Los pictos morían bajo el golpe relampagueante de la jabalina y la corta espada. Los gaélicos atrapados bajo sus caballos al caer eran despedazados y los carros sin sus caballos eran inundados con la sangre de sus conductores. Y en el extremo estrecho del valle la batalla proseguía. Por todos los dioses pensó Cormac mirando entre los golpes que parecían centellas. ¿Acaso aquellos hombres seguían sosteniendo la garganta? Sí, la sostenían. Una décima parte de su número original muriendo de pie seguían aguantando las cargas frenéticas de los legionarios que disminuían el número. Por todo el campo se alzaba el rugido y el estruendo de las armas y las aves de presa surgiendo del crepúsculo en su vuelo veloz describían círculos en lo alto. Cormac luchando por alcanzar a Marcos Ulius a través del tumulto vio al caballo del romano hundirse bajo él y al jinete alzarse solitario entre un mar de enemigos. Vio destellar tres veces la espada romana sembrando la muerte a cada golpe y después surgiendo de lo más revuelto de la contienda apareció una figura terrible. Era Bram Magmourne manchado de pies a cabeza. Arrojó su espada rota mientras corría sacando un puñal. El romano golpeó pero el rey picto esquivó el golpe y aferrando la muñeca que sostenía la espada hundió el puñal una y otra vez a través de la brillante armadura. Un potente rugido se alzó ante la muerte de Marcos y Cormac con un grito reagrupó a su alrededor a los restos de su fuerza y picando espuelas atravesó las líneas que se derrumbaban y cabalgó a toda velocidad hacia el otro extremo del valle. Pero cuando se acercaba vio que llegaban demasiado tarde como habían vivido. Así habían muerto aquellos feroces lobos del mar con sus rostros frente al enemigo y sus rotas armas enrojecidas en las manos. Yacían en un grupo terrible y silencioso preservando incluso en la muerte algo de la formación del muro de escudos. Entre ellos y también delante y a su alrededor se amontonaban los cuerpos de aquellos que en vano habían intentado romper sus filas. Los normandos no habían retrocedido ni un paso. Habían muerto en sus puestos hasta el último hombre. Nadie quedaba tampoco para pisotear sus mutiladas figuras. Aquellos romanos que habían escapado a las hachas vikingas habían sido abatidos por las aetas de los pictos y desde atrás por las espadas de los gaélicos. Pero esa parte de la batalla no había terminado. Arriba en la abrupta ladera occidental Cormac vio el desenlace de aquel drama. Un grupo de galos con la armadura de Roma se lanzaban sobre un solo hombre un gigante de negra cabellera en cuya cabeza brillaba una corona de oro. Había hierro en esos hombres al igual que en el hombre que les arrastraba a su destino. Estaban condenados sus camaradas eran degollados detrás de ellos pero antes de que llegara su turno al menos cobrarían la vida del jefe de cabello negro que había guiado a los hombres de dorada cabellera del norte. Acosándole desde tres direcciones le habían obligado lentamente a retroceder hacia el abrupto muro de la garganta y los cuerpos encogidos que habían tendido a lo largo de su retirada demostraban con qué fiereza había sido disputado cada paso del camino. En la pendiente mantener el equilibrio ya era tarea bastante pero aquellos hombres trepaban al mismo tiempo que luchaban. El escudo de Kul y su gran lanza habían desaparecido y la gran espada en su diestra estaba teñida de carmesí. Su cota de mallas trabajaba como un ate olvidado. Colgaba ahora en jirones y la sangre brotaba de un centenar de heridas en sus miembros su cabeza y su cuerpo pero sus ojos llameaban aún con la alegría del combate y su cansado brazo seguía impulsando la potente hoja con golpes mortíferos. Sin embargo Gormack vio que el fin llegaría antes de que pudieran auxiliarle. En el punto más alto de la cuesta un círculo de puntas amenazaba la vida del extraño rey y hasta su férrea fortaleza iba agotándose. Hendió el cráneo de un enorme guerrero y con el mismo golpe cortó la yugular de otro. Tambaleándose bajo una auténtica lluvia de espadas volteó de nuevo y su víctima cayó a sus pies hendida hasta el esternón. Entonces en el mismo instante en que una docena de espadas se alzaban sobre el tambaleante atlante algo extraño sucedió. El sol se hundía en el mar occidental. Todo el páramo nadaba en un rojo océano de sangre recortado ante el sol agonizante como había aparecido por primera vez Kul se alzó y entonces como una neblina que se levanta un enorme paisaje se abrió detrás del rey tambaleante. Los asombrados ojos de Cormac percibieron una huidiza y gigantesca visión de otros climas y esferas como si se reflejaran en las nubes del verano. Así la vio y en vez de las colinas de Bresos extendiéndose hasta el mar había una tierra borrosa de montañas azules y centelliantes lagos tranquilos las agujas las agujas doradas púrpura y zafiro de los muros colosales de una ciudad enorme tal como no había conocido la tierra en muchas eras y después desapareció como un espejismo que se borra pero los galos en la abrupta ladera habían dejado caer sus armas y permanecían como atónitos pues el hombre llamado Kul se había desvanecido y no quedaba rastro alguno de su marcha. Como en sueños Cormac volvió grupas y descendió hacia el campo de batalla. Los cascos de su caballo chapoteaban en lagos de sangre y razonaban en los yelmos de los muertos. A través del valle atronaba el grito de la victoria pero todo parecía ensombrecido y extraño. Una figura caminaba entre los cuerpos mutilados y Cormac fue vagamente consciente de que era Bran. El gaélico desmontó y se encaró al rey. Bran iba sin armas y estaba cubierto de sangre. La sangre brotaba de heridas en su entrecejo su pecho y sus miembros. La armadura que había llevado estaba hecha a pedazos y un tajo había medio cortado su corona de hierro pero la gema roja seguía brillando sin mácula como una estrella de matanza. Pienso en matarte dijo pesadamente el gaélico hablando como un hombre en trance pues la sangre de hombres valientes cae sobre tu cabeza. Si hubieras dado antes la señal de carga algunos vivirían. Bran se cruzó de brazos tenía los ojos extraviados. Golpea si quieres estoy cansado de la matanza. Frío es el hidromiel del reinar un rey ha de jugar con las vidas de los hombres y las espadas desnudas. Las vidas de todo mi pueblo estaban en juego sacrificé a los normandos y me duele el corazón en el pecho pues eran hombres pero si hubiera dado la orden cuando tú lo deseabas todo habría podido torcerse. Los romanos no estaban aún amontonados en la estrecha boca de la garganta y podrían haber tenido el tiempo y el espacio necesarios para formar sus filas de nuevo y derrotarnos. Aguardé hasta el último instante y los saqueadores murieron. Un rey pertenece a su pueblo y no puede permitir que sus propios sentimientos o las vidas de los hombres le influyen. Ahora mi pueblo se ha salvado pero en mi pecho el corazón está helado. Cormac dejó caer lentamente la punta de su espada hasta el suelo. Bran has nacido para reinar sobre los hombres dijo el príncipe gaélico. Los ojos de Bran recorrieron el campo. Una neblina sangrienta colgaba sobre él allí donde los bárbaros victoriosos despojaban a los muertos mientras los romanos que habían escapado a la matanza arrojando sus espadas ahora bajo vigilancia lo contemplaban todo con ojos que ardían. Mi reino mi pueblo se han salvado dijo Bran casadamente vendrán a millares del Bresal y cuando Roma vuelva a moverse contra nosotros encontrará una nación sólida pero estoy cansado ¿qué hay de cool? Mis ojos y mi cerebro estaban perdidos en el combate respondió Cormac creí verle desvanecerse como un fantasma en el crepúsculo buscaré su cuerpo no le busques llegó con el alba y se fue con el crepúsculo vino nosotros desde las neblinas de las eras y ha regresado a las nieblas de los aones a su propio reino Cormac se apartó llegaba la noche Gunnar se ha alzado como un espectro blanco ante él a su propio reino hizo eco el brujo el tiempo y el espacio nada son cool ha regresado a su propio reino su propia corona su propia era ¿era entonces es un fantasma? ¿no sentiste acaso el apretón de su sólida mano? ¿no oíste su voz? ¿no le viste comer y beber reír matar y sangrar? pero Cormac permanecía casi en trance entonces si es posible que un hombre pase de una era a otra que aún no ha nacido a venir a un siglo muerto y olvidado como quieras con su cuerpo de carne y sangre y sus armas entonces es tan mortal como lo era en sus propios días está muerto cool murió hace cien mil años tal como los hombres cuentan en el tiempo respondió el brujo pero en su propia era no murió de las espadas de los galos en esta era ¿acaso no hemos oído en las leyendas como el rey de Balusia viajó a una tierra extraña e impersonal del nebuloso futuro y luchó allí en una gran batalla? bien pues lo hizo hace cien mil años y en el día de hoy y hace cien mil años o un instante cool rey de Balusia se levantó del lecho de seda en su cámara secreta y riendo habló con el primer gonar diciendo vaya brujo en verdad que he tenido extraños sueños pues fui a climas lejanos y tiempos distantes en mis visiones y luché por el rey de un extraño pueblo de sombras y el gran hechicero sonrió y señaló en silencio la roja y embotada espada y la cota desgarrada y las muchas heridas que llevaba el rey y cool completamente despierto de su visión y sintiendo el aguijón de la debilidad de esas heridas aún sangrantes quedó en silencio y asombrado y toda la vida el tiempo y el espacio le parecieron como un sueño de espectros y se interrogó sobre ello el resto de su vida pues la sabiduría de las eternidades se les niega incluso a los príncipes y cool no podía entender lo que le dijo gonar más de lo que tú entiendes mis palabras entonces cool vivió pese a sus muchas heridas dijo cormac y ha regresado a las neblinas del silencio y de los siglos bien nos creyó un sueño y le creímos un espectro y con seguridad la vida es sólo una telaraña tejida de espectros sueños e ilusiones y se me ocurre que el reino de este día ha nacido de las espadas y la matanza en este valle aullante no es más sólida que la espuma del brillante mar una canción de la raza sentado en su alto trono estaba bram mcmorn cuando el dios sol se hundía y el oeste enrojecía llamó a una joven con un cuerno de beber y le dijo cántame una canción de la raza oscuros eran sus ojos como los mares de la noche rojos sus labios como el sol poniente en tanto que como una rosa negra en la luz huidiza dejó correr sus dedos como en sueños sobre las cuerdas de dorados susurros buscando el alma de su anciana lira bran sentado inmóvil en el trono de los reyes rostro broncíneo cincelado por el fuego del crepúsculo los primeros en la raza del hombre cantó de una tierra lejana ignota vinimos desde el borde del mundo donde cuelgan las montañas y los mares arden rojos con la llama del crepúsculo somos los primeros y los últimos de la raza perdido está el orgullo y adorno del viejo mundo mu es un mito del mar occidental por los salones de la atlántida se deslizan los tiburones blancos como una imagen de bronce sentado e inmóvil el rey jabalinas escarlata asaitaban el oeste rozó las cuerdas y un murmullo emocionado recorrió los acordes hasta el tono más alto escuchad la historia que narran los ancianos prometida desde antaño por el dios de la luna arrojada a la costa una concha del mar profundo esculpida en la superficie una runa mística así como fuimos primeros en el místico pasado surgiendo de las nieblas borrosas del tiempo así serán los hombres de tu raza los últimos cuando el mundo se derrumbe tal decía la rima un hombre de tu raza sobre picos que se enfrentan contemplará el torbellino del mundo bajo él con oleadas de humo lo ve chocar la niebla flotante de los vientos que soplan polvo de estrellas cayendo para siempre en el espacio girando en el remolino de los vientos vosotros que fuisteis los primeros sed la última de las razas pues uno de los vuestros será el último de los hombres en el silencio se arrastró su voz y con todo resonó en la penumbra sobre los bresales el suave viento nocturno llevaba el aroma del bosque almizclado rojos labios se alzaron y oscuros ojos soñaron girando vinieron los murciélagos sobre sus alas sigilosas pero la luna dorada se alzó y relucieron las estrellas lejanas y el rey siguió sentado en el trono de los reyes Gusanos de la Tierra 1 Golpead los clavos soldados y dejad que nuestro invitado contemple la realidad de la buena justicia romana quien así hablaba se arropó en la púrpura de su túnica cubriendo mejor su poderoso cuerpo y se retrapó en su asiento oficial al igual que podría haberlo hecho en su asiento del circo máximo para disfrutar con el choque de las espadas de los gladiadores el poder impregnaba cada uno de sus movimientos un orgullo abusado era preciso para la satisfacción del romano y Gito Sula estaba justamente orgulloso pues era el gobernador militar de Eboracum y sólo respondía ante el emperador de Roma era un hombre de talla media y fuerte constitución con los rasgos del conde romano de pura cepa en aquellos momentos una sonrisa burlona curvaba sus labios carnosos incrementando la arrogancia de su altanero aspecto de apariencia claramente militar llevaba la coraza con escamas doradas y el peto esculpido de su rango con la espada corta al cinto y sostenía sobre su rodilla el yelmo de plata con su penacho tras él permanecía un grupo de soldados impasibles con escudo y lanza titanes rubios de las tierras del rin ante él se desarrollaba la escena que aparentemente le gratificaba de un gran modo una escena bastante corriente a donde llegaban las extensas fronteras de Roma una tosca cruz descansaba en el suelo y sobre ella había atado un hombre medio desnudo de aspecto enloquecido miembros nudosos ojos desorbitados y revuelta cabellera sus verdugos eran soldados romanos y se preparaban a clavar en la cruz con pesados martillos las manos y los pies de la víctima con clavos de hierro solo un grupito de hombres contemplaba la espantosa escena en el temido lugar de las ejecuciones más allá de los muros de la ciudad el gobernador y sus guardias unos cuantos jóvenes oficiales romanos el hombre al que Sula se había referido como invitado y que permanecía mudo como una imagen de bronce al lado del brillante esplendor del romano el discreto atavío de aquel hombre parecía en coloro casi sombrío era moreno pero no se parecía a los latinos que le rodeaban no había en él nada de la cálida y casi oriental sensualidad del mediterráneo que daba color a sus rasgos los bárbaros rubios detrás del asiento de Sula no diferían tanto de él en su aspecto facial como los romanos sus labios no eran carnosos y curvos ni su espesa cabellera rizada recordaba a los griegos tampoco su tez era la olivacia del sur más bien la desnuda oscuridad del norte todo el aspecto del hombre sugería vagamente las neblinas sombrías la melancolía los fríos vientos helados de las áridas tierras del norte hasta sus negros ojos eran salvajemente fríos como fuegos negros ardiendo a través de abismos era de talla mediana pero había algo en él que trascendía la simple masa física cierta vitalidad feroz e innata sólo comparable a la de un lobo o una pantera que resultaba evidente en cada línea de su cuerpo flexible y compacto en su áspera cabellera lisa y sus labios delgados en el aspecto aquilino de su cabeza sobre el cuello fibroso los hombros anchos y cuadrados el pecho amplio las caderas esbeltas los pies estrechos construido con la salvaje economía de una pantera era una imagen de potencialidades dinámicas contenidas con un ferro autocontrol a sus pies se acurrucaba algo parecido color de tez pero allí terminaba el parecido el otro era un gigante mal desarrollado de miembros nudosos y cuerpo tosco frente a huidiza y una expresión de ferocidad embotada ahora claramente mezclada con miedo si el hombre de la cruz se parecía en cierto modo tribal al que Tito Sula llamaba invitado mucho más se parecía al contrahecho gigante agazapado bien Panamacogna dijo el gobernador con calculado desprecio cuando vuelvas a tu tribu tendrás toda una historia que contar sobre la justicia de Roma que gobierna el sur tendré una historia respondió el otro con una voz que no traicionaba emoción alguna al igual que su oscuro rostro combinado a la inmovilidad no mostraba evidencia alguna de torbellino de su alma justicia para todos bajo el gobierno de Roma dijo Sula Pax Romana recompensa para la virtud castigo para el delito rió interiormente ante su propia y negra hipocresía para continuar luego ya ves emisario de la tierra de los pictos con que celeridad castiga Roma al transgresor lo veo respondió el picto con voz enroquecida por la amenaza y llena de ira dominada veo que el súbdito de un rey extranjero es tratado como si fuera un esclavo romano ha sido juzgado y condenado por un tribunal carente de prejuicios replicó Sula cierto y el acusador era romano los testigos romanos y el juez romano cometió un crimen en un instante de furia golpeó a un mercader romano que le engañó le estafó y le robó y a la injuria añadió el insulto cierto y un golpe acaso su rey es solo un perro para que Roma justifique a sus súbditos a capricho condenados por tribunales romanos es su rey demasiado débil o estúpido para hacer justicia si fuera informado y se presentaran cargos contra el ofensor bien dijo Sula cínicamente tú mismo puedes informar a Bran McMorn Roma amigo mío no rinde cuentas de sus acciones a reyes bárbaros cuando los salvajes nos visitan que actúen con discreción o que sufran las consecuencias el picto cerró sus mandíbulas de hierro con un chasquido que le dijo a Sula que seguir acosándole no provocaría más réplicas el romano hizo un gesto a los verdugos uno de ellos cogió un clavo y colocándolo sobre la gruesa muñeca de la víctima golpeó pesadamente la punta de hierro se hundió profundamente en la carne aplastándose contra los huesos los labios del hombre en la cruz se retorcieron pero de ellos no escapó gemido alguno como un lobo atrapado lucha contra su jaula la víctima atada se contorsionó y luchó instintivamente las venas hincharon en sus sienes el sudor perloso estrecha frente los músculos en sus brazos y piernas se retorcieron y anudaron los martillos cayeron con golpes inexorables introduciendo las crueles puntas más y más hondo a través de muñecas y tobillos la sangre fluyó en un río negro sobre las manos que sostenían los clavos manchando la madera de la cruz y se oyó claramente al astillarse de los huesos pero el que así sufría no profirió exclamación alguna aunque sus labios ennegrecidos se retorcieron hasta dejar visibles las encías y su emarañada cabeza se contorsionaba involuntariamente de un lado a otro el hombre el hombre llamado Partha Macogna permaneció inmóvil como una estatua de hierro los ojos ardiendo en un rostro inescrutable su cuerpo entero tan duro como el hierro a causa de la tensión de su control a sus pies se acurrucaba su deforme criado con los brazos aferrados a las rodillas de su amo los brazos apretaban como si fueran de acero y el hombre mositaba incesantemente algo parecido a una invocación cayó el último golpe se cortaron las cuerdas de los brazos y piernas de modo que el hombre colgara soportado solo por los clavos había dejado de luchar ya que solo conseguía retorcer los clavos en sus tremendas heridas sus brillantes ojos negros aún despejados no habían abandonado el rostro del hombre llamado Partha Macogna en ellos quedaba una sombra desesperada de fe los soldados alzaron la cruz y colocaron su punta en un agujero preparado al efecto apisonando la tierra a su alrededor para mantenerla erguida el picto colgó de la cruz suspendido por los clavos en su carne pero ningún sonido escapó de sus labios sus ojos se aferraban a un rostro sombrío del emisario pero la sombra de la esperanza se desvanecía vivirá durante días dijo alegremente Sula estos pictos son más duros de matar que gatos mantendré una guardia de 10 soldados vigilando día y noche para que nadie le baje antes de que muera eh Valerius en honor de nuestro estimado vecino el rey Bran Magmon dale una copa de vino un joven oficial se adelantó con una carcajada sosteniendo una copa rebosante y poniéndose de puntillas la alzó hasta los labios resquebrajados del atormentado una roja ola de odio inextinguible ardió en los negros ojos volviendo de lado la cabeza para no tocar siquiera la copa escupió de lleno en los ojos del joven romano con una maldición Valerius lanzó la copa al suelo y antes de que nadie pudiera detenerla sacó la espada y la hundió en el cuerpo del hombre Sula se levantó con una imperiosa exclamación de ira el hombre llamado Partha Macotna se había sobresaltado violentamente pero se mordió los labios y no dijo nada Valerius parecía un tanto sorprendido de sí mismo mientras limpiaba abatido su espada el acto había sido instintivo ocasionado por el insulto al orgullo romano la única cosa que no podía soportarse dadme vuestra espada señor exclamó Sula Centurión Publius ponle bajo resto unos cuantos días en una celda a pan rancio y agua os enseñarán a doblegar vuestro orgullo de Patricio en los asuntos concernientes a la voluntad del imperio maldita sea joven idiota ¿no os dais cuenta de que no podríais haber hecho don más bondadoso a ese perro quien no desearía antes la muerte rápida por la espada que una lenta agonía en la cruz? Lleváoslo y tú Centurión cuida de que los guardias permanezcan en la cruz para que nadie se lleve el cuerpo hasta que los cuervos picoteen sus huesos Parza Macotna voy a un banquete a casa de Demetrius no me acompañas el emisario meneó la cabeza con los ojos clavados en la fláxida forma que colgaba de la cruz manchada de negro no replicó nada Sula sonrió sarcásticamente y luego se levantó y se fue seguido por su secretario que llevaba ceremoniosamente el asiento dorado y por los estólidos romanos con los que caminaba Valerius la cabeza gacha el hombre llamado Parza Macotna se envolvió los hombros con un gran pliegue de su capa y se detuvo un momento para contemplar la tétrica cruz con su carga oscuramente recordada contra el cielo carmesí donde se amontonaban ya las nubes de la noche luego se alejó seguido por su silencioso criado 2 en una recámara de Evoracum el hombre llamado Parza Macotna se paseaba como un tigre enjaulado sus pies calzados con sandalias no producían sonido alguno sobre las losas de mármol Grom se volvió hacia el contrahecho criado bien sé por qué aferras tan fuertemente mis rodillas por qué musitas pidiendo la ayuda de la mujer luna de mí es que perdiera mi autocontrol y llevar a cabo algún loco intento de socorrer al pobre desgraciado por los dioses creo que es lo que deseaba el perro romano sus perros de presa acorazados me vigilaban estrechamente lo sé y sus cebos eran más duros de soportar que del ordinario dioses negros y blancos oscuridad y luz agitó sus puños cerrados sobre su cabeza en el negro vendaval de su pasión que haya tenido que permanecer quieto y ver a un hombre de los míos clavados a una cruz romana sin justicia y sin más juicio que aquella farsa negros dioses derlie hasta vosotros os invocaría para la ruina y destrucción de esos carniceros juro por los innombrables que los hombres morirán aullando por eso y que Roma chillará como una mujer que en la oscuridad pisa una víbora él te conocía amo dijo Grom el otro dejó caer la cabeza y se cubrió los ojos con un gesto de intenso dolor sus ojos me perseguirán cuando muera si me conocía y casi hasta el final leí en sus ojos la esperanza de que podría ayudarle dioses y diablos matará Roma a mi gente bajo mis propios ojos entonces no soy un rey sino un perro no tan alto por todos los dioses exclamó Grom aterrado si esos romanos sospecharan que eres Bram McMor te clavarían en una cruz al lado de esa otra lo sabrán pronto respondió lúgubremente el rey demasiado tiempo he permanecido aquí disfrazado como emisario espiando a mis enemigos han creído jugar conmigo estos romanos enmascarado su desprecio y burla bajo sátiras corteses Roma es cortés con los embajadores bárbaros nos dan hermosas casas para habitar nos ofrecen esclavos apacigua nuestras ansias con mujeres y oro vino y juegos pero todo el tiempo se ríen de nosotros su misma cortesía es un insulto y a veces como hoy su desprecio olvida toda contención he penetrado sus celdas he permanecido imperturbablemente sereno y me he tragado sus estudiados insultos pero esto por los diablos del infierno esto se halla más allá de la resistencia humana mi pueblo me observa si les fallo si les fallo siquiera a uno hasta el más miserable de los míos ¿quién les ayudará? ¿hacia quién se volverán? por los dioses responderé a las mofas de esos perros romanos con la negra lanza y el cortante acero y el jefe con las plumas Grom se refería al gobernador y su voz gutural vibraba con la sed de sangre muere de la nada hizo surgir una hoja de acero Bran frunció el seño es más fácil decirlo que hacerlo muere pero ¿cómo puedo llegar a él? de día tiene a sus guardias germanos a la espalda de noche permanecen a su puerta y ventanas tiene muchos enemigos tanto romanos como bárbaros muchos britanos le cortarían alegremente el cuello grom aferró grom aferró las vestiduras de Bran tartamudeando al romperse los lazos de su inarticulada naturaleza bajo una feroz ansiedad déjame ir amo mi vida no vale nada le mataré en medio de sus guerreros Bran sonrió con fiereza y dio una palmada en el hombro del contrahecho gigante con tal fuerza que habría derrumbado un hombre más débil no viejo perro guerrero te necesito demasiado no malgastarás tu vida inútilmente su latelería la intención en los ojos y las jabalinas de sus teutones te atravesarían antes de que pudieras alcanzarle no será con un cuchillo en la oscuridad como matemos ese romano ni con el veneno en la copa ni con la lanza en la emboscada el rey se dio la vuelta y recorrió la habitación un momento con la cabeza inclinada y pensativa lentamente sus ojos se nublaron con una idea tan temible que no la anunció siquiera en voz alta al guerrero que aguardaba he llegado a cierta familiaridad con el laberinto de la política romana durante mi estancia con esta maldita desolación de barro y mármol dijo durante una guerra en el muro Tito Sula como gobernador de esta provincia debe apresurarse a acudir con sus centurias pero este Sula no lo hace no es cobarde pero hasta el más valiente evita ciertas cosas todo hombre por bravo que sea tiene su temor particular así que envía en su lugar a Cayos Camilos que en tiempos de paz patrulla los pantanos del oeste para que los britanos no rompan la frontera y Sula ocupa su puesto en la torre de Trajano se volvió de golpe y aferró a Grom con dedos de acero Grom toma el corcel rojo y cabalga al norte no dejes crecer la hierba bajo los cascos del corcel cabalga hasta Cormac-Naconac y dile que barra la frontera con la espada y la antorcha que sus feroces gaélicos se arten de carnicería tras un tiempo estaré con él pero durante cierto tiempo tengo asuntos en el oeste los negros ojos de Grom brillaron y su mano retorcida esbozó un gesto apasionado un movimiento instintivo de salvajismo Bran sacó un pesado sello de bronce de su túnica este es mi salvoconducto como misario a las cortes de Roma dijo severamente te abrirá todas las puertas entre esta casa y Baldor si algún oficial te hace demasiadas preguntas toma levantando la tapa de un pesado cofre reforzado con hierro Bran extrajo una pesada bolsita de cuero que puso en las manos del guerrero cuando todas las llaves hallen en una puerta dijo prueba con una llave de oro vete ahora no hubo despedida ceremoniosa entre el rey romano y su bárbaro vasallo Grom alzó el brazo en un gesto de saludo luego dando la vuelta se apresuró a marcharse Bran caminó hasta una ventana provista de barrotes y contempló las calles iluminadas por la luna espera hasta que se oculte la luna musitó con esperanza entonces tomaré el camino hasta el infierno pero antes de marchar tengo que pagar una deuda hasta él llegó el cauteloso resonar de un casco sobre las losas con el salvoconducto y el oro ni siquiera Roma puede detener a un salteador picto musitó el rey ahora dormiré hasta que se oculte la luna con un gruñido hacia el friso marmóleo y las columnas estreadas como símbolos de Roma se dejó caer en un diván del que hacía tiempo había arrancado impasiblemente los cojines y las telas de seda demasiado suaves para su duro cuerpo el odio y la negra pasión de la venganza hervían en él pero se dormía al instante la primera lección que había aprendido en su dura y amarga vida era dormir en cualquier momento que pudiera como un lobo que roba sueño el tiempo mientras caza generalmente su dormir era tan ligero y carente de sueños como el de la pantera pero aquella noche fue de otro modo se hundió las algodonosas profundidades grises del sueño en un reino intemporal y nebuloso de sombras halló la alta y delgada figura del viejo Gonar el de la barba blanca el sacerdote de la luna el gran consejero del rey Bran permaneció boquiabierto pues el rostro de Gonar era blanco como la nieve recién caída y se estremecía de dolor bien podía sorprenderse Bran pues en todos los años de su vida nunca antes había visto a Gonar el sabio mostrar signo alguno de miedo ¿qué sucede anciano? preguntó el rey ¿va todo bien en Baldor? todo va bien en Baldor donde mi cuerpo ya se ha dormido respondió el viejo Gonar cruzando el vacío he venido a luchar contigo por tu alma rey te has vuelto loco con esa idea que tienes en tu cerebro Gonar respondió Bran sombríamente hoy he tenido que ver impotente a uno de mis hombres morir en la cruz romana no sé cuál era su nombre o su rango no me importa podría haber sido un fiel guerrero desconocido podría haber sido un bandido solo sé que era mío los primeros olores que conoció fueron los del páramo la primera luz que vio fue el amanecer de las colinas píctas me pertenecía a mí no a Roma si el castigo era justo entonces nadie sino yo debió impartirlo si debía ser juzgado nadie sino yo debió ser juez la misma sangre fluía en nuestras venas el mismo fuego enloquecía nuestros cerebros oímos las mismas viejas historias en la infancia y en la juventud cantamos las mismas viejas canciones estaba ligado a mi corazón como lo está cada hombre mujer y niño de las tierras píctas era mío para protegerle y ahora es mío para vengarle pero Bran en el hombre de los dioses exclamó el brujo toma tu venganza de otro modo vuelve al Bresal reúne tus guerreros únete con Cormac y sus gaélicos y derrama un mar de sangre y llamas a lo largo del gran muro todo eso haré respondió inexorablemente Bran pero ahora ahora tendré una venganza como jamás soñó ningún romano ah que saben de los misterios de la vieja isla que albergaba extraña vida mucho antes de que Roma se alzara de los pantanos del Tíber Bran existen armas demasiado sucias para usarlas incluso contra Roma Bran lanzó un ladrido corto y seco como el de un chacal ja no existe alguna arma que yo no usara contra Roma tengo la espalda contra la pared por la sangre de los demonios acaso Roma ha luchado limpio va soy un rey bárbaro con un manto de piel de lobo y una corona de hierro luchando con mi puñado de arcos y picarrotas contra la reina del mundo que tengo las colinas de brezos las chozas de caña las lanzas de mis hombres con cabeza de chorlito y combato Roma con sus legiones acorazadas sus anchas y fértiles llanuras y ricos mares sus montañas sus ríos y sus ciudades resplandecientes su riqueza su acero su oro su dominio y su ira la combatiré con el acero y el fuego con la sutileza y la traición con la espina en el pie y la víbora en el sendero el veneno y la copa la daga en la oscuridad si su voz se inundó sombríamente y con los gusanos de la tierra pero es una locura exclamó Goner perecerás intentando lo que planeas bajarás al infierno y no volverás que será entonces de tu pueblo si no puedo servirles es mejor que muera gruñó el rey pero no puedes llegar a las criaturas que buscas gritó Goner han vivido alejadas durante siglos incontables no hay puerta alguna por la que puedas llegar a ellas mucho ha que cortaron los lazos que las unían al mundo que conocemos hace mucho respondió Bran sombríamente me dijiste que nada en el universo estaba separado de la corriente de la vida una sentencia cuya verdad a menudo me ha parecido evidente ninguna raza ninguna forma de vida dejada hallarse estrechamente unida de algún modo al resto de la vida y del mundo en algún lugar hay un débil el eslabón conectado a esos que yo busco con el mundo que conozco y en algún lugar hay una puerta y en algún lugar de los desolados pantanos del oeste la encontraré el horror más absoluto inundó los ojos de Goner que retrocedió gritando hay 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 del reino nato hay negra pena para los hijos del hombre Bran se despertó en una habitación ensombrecida las estrellas brillaban en los barrotes de la ventana la luna se había ocultado aunque su resplandor brillaba aún débilmente sobre los tejados el recuerdo de su sueño le hizo estremecer y maldijo un voz baja levantándose se despojó de su capa y su manto vistió una ligera cota de negra malla y se ciñó una espada y un puñal volviendo de nuevo al cofre reforzado con hierro levantó varias bolsas macizas y vació su tintinante contenido en la faltriquera de su cinturón luego envolviéndose en su gran capa abandonó silenciosamente la casa no había sirvientes para espiarle había rehusado repetidamente las ofertas de esclavos que constituían la política de Roma para atender a los emisarios bárbaros el deforme Grom había cuidado de todas las sencillas necesidades de Bran los establos estaban delante del patio tras el momentáneo tantear en la oscuridad puso su mano sobre el gran corcel comprobando su señal de identificación trabajando sin luz alguna ensilló y puso rápidamente las riendas al gran animal y guiándole cruzó el patio hasta una sombría calle lateral la luna se ocultaba y la frontera de las sombras flotantes se ensanchaba a lo largo del muro occidental el silencio yacía sobre los palacios de mármol y las casuchas de barro de Evoracon bajo las frías estrellas Bran tocó la faltriquera en su cinto cargada con el oro acuñado que llevaba el sello de Roma había venido a Evoracon fingiéndose emisario de Pigdom para actuar como espía pero siendo un bárbaro no había sido capaz de interpretar su papel con tranquila dignidad y distante formalidad guardaba un recuerdo tumultuoso de festines salvajes donde el vino fluía de fuentes de mujeres romanas de blancos senos cartas de amantes civilizados contemplaban con agrado a un bárbaro viril de juegos de gladiadores y de otros juegos donde los dados chasqueaban y rodaban y altas pilas de oro cambiaban de manos había bebido mucho y jugado temerariamente al modo de los bárbaros y había tenido una notable racha de suerte debida posiblemente a la indiferencia con que ganaba o perdía para el picto el oro era como polvo que fluía entre los dedos en su tierra no era necesario pero había prendido su poder dentro de las fronteras de la civilización casi bajo la sombra del muro noroeste vio alzarse ante él la gran torre de guardia que estaba conectada con el muro exterior al que sobrepasaba una esquina de la fortaleza semejante a un castillo más alejado del muro servía como prisión Bran dejó su caballo en un oscuro callejón con las riendas colgando en el suelo y se adentró como un lobo al acecho entre las sombras de la fortaleza el joven oficial Valerias fue despertado de un sueño ligero e inquieto por un ruido sigiloso en los barrotes de la ventana se levantó a medias maldiciendo quedamente mientras la débil luz de las estrellas que dibujaba los barrotes de la ventana caía sobre el desnudo suelo de piedra y le recordaba su desgracia bueno en unos cuantos días saldría de allí pensó Sula no sería demasiado severo con un hombre con tan altos contactos y entonces que algún hombre o mujer se morara de él maldito fuera aquel picto insolente pero alto pensó de pronto recordando que era el sonido que le había despertado pss decía una voz desde la ventana ¿por qué tanto secreto? mal podría ser un enemigo pero ¿por qué iba a ser un amigo? Valerio se levantó y cruzó su celda acercándose a la ventana en el exterior en el exterior todo estaba medio oscuras bajo la luz de las estrellas y no pudo distinguir sin una forma sombría junto a la ventana ¿quién eres? se acercó más a los barrotes forzando sus ojos en la penumbra su respuesta fue un rugido de ruiza luguna y un largo destello metálico bajo las estrellas Valerio se apartó tambaleante de la ventana y se derrumbó al suelo agarrándose el cuello emitiendo un horrible gorgoteo al intentar chillar la sangre se derramaba entre sus dedos formando alrededor de su cuerpo convulso un charco que reflejaba la tenue luz de las estrellas con un tono apagado y rojizo Pran se deslizó en el exterior como una sombra sin detenerse a mirar en la celda un minuto más y los guardias aparecerían por la esquina siguiendo su rutina regular oía ya el paso mesurado de sus pies calzados de hierro antes de que se hicieran visibles se había desvanecido y los guardias pasaron caminando impasibles ante las ventanas de la celda sin imaginar el cadáver que yacía en el suelo dentro de ella Pran cabalgó hasta la puerta pequeña del muro occidental sin que le interpelara la soñolienta guardia que invasión extranjera podía temerse en el Volacum además algunos bandidos bien organizados y ladrones de mujeres hacían provechoso para los sentinelas el no ser demasiado vigilantes sin embargo el solitario guardia de la puerta occidental sus compañeros yacían borrachos en un burdel cercano levantó su lanza y le masculló un alto a Bran y que se identificara el picto se le acercó silenciosamente a caballo enmascarado en la oscura capa le pareció al romano tenue y confuso y solo fue consciente del resplandor de sus fríos ojos en la penumbra pero Bran alzó la mano a la luz de las estrellas y el soldado percibió el resplandor del oro en la otra mano vio brillar un largo puñal el soldado entendió y no vaciló entre la elección de ser sobornado con oro o luchara a muerte con aquel jinete desconocido que aparentemente era un bárbaro de alguna especie con un gruñido bajó su lanza y abrió la puerta Bran cruzó al galope arrojando un puñado de monedas al romano callaron a sus pies en una lluvia dorada tintileando contra las losas se agachó lleno de apresurada codicia a acogerlas y Bran McMorn cabalgó hacia el oeste como un espectro volando en la noche 3 Bran McMorn llegó a los sombríos pantanos del oeste un viento frío soplaba a través de la oscura desolación y unas cuantas garzas aleteaban pesadamente en el cielo gris los largos cuncos y la hierba del pantano ondulaban como un quebrado oleaje y entre la desolación de las tierras baldías algunos lagos inmóviles reflejaban la luz apagada aquí y allá se alzaban montesillos curiosamente regulares por encima del nivel general y contra el sombrío cielo Bran vio una lúgubre hilera de monolitos menires que manos sin nombre los habría levantado como una tenue raya azul hacia el oeste se divisaban las colinas que más allá del horizonte se convertían en las agrestes montañas de Gales donde moraban aún salvajes tribus célticas feroces hombres de ojos azules que no conocían el yugo de Roma una hilera de torres de vigilancia fuertemente guarnecidas les mantenía a raya incluso ahora muy lejos en los páramos Bran distinguió la inexpugnable fortaleza que los hombres llamaban la torre de Trajano aquellas extensiones desnudas parecían la triste culminación de la desolación pero no carecían totalmente de vida humana Bran encontró a los silenciosos hombres de los pantanos reticentes oscuros de ojos y cabellera hablando una lengua extrañamente mezclada cuyos elementos largo tiempo revueltos habían olvidado sus originales fuentes separadas Bran reconoció a esa gente cierto parentesco consigo mismo pero les contempló con el desprecio del patricio de sangre pura hacia los hombres fruto del mestizaje no era que la gente común de Caledonia fuera totalmente de sangre pura sus cuerpos rechonchos y miembros macizos provenían de una primitiva raza teutónica que se había abierto paso hacia la punta norte de la isla incluso antes de que la conquista celta de Inglaterra fuera completada y había sido absorbida por los pictos pero los jefes del pueblo de Bran habían guardado su sangre de impurezas extranjeras desde los albores del tiempo y él en persona era un picto de puro linaje de la vieja raza pero estos hombres de los pantanos arrollados repentinamente por los conquistadores britanos gaélicos y romanos habían asimilado sangre de cada uno de ellos y en el proceso casi habían olvidado su lengua y linaje originales pues Bran provenía de una raza muy vieja que se había extendido sobre la Europa Occidental en un vasto imperio oscuro antes de la llegada de los Arios cuando los antepasados de los celtas los helenos y los germanos eran solo pueblo original antes de los días en que las tribus se dividieron y emigraron hacia el oeste solo en Caledonia Rumieva Bran había resistido su pueblo la inundación de la conquista aria había oído hablar de un pueblo picto llamado Vascos que los barrancos de los Pirineos se hablaba a sí mismo invicta pero sabía que habían pagado tributo durante siglos a los antepasados de los gaélicos antes de que esos conquistadores célticos abandonaran su reino montañoso y pusieran vela hacia Irlanda solo los pictos de Caledonia habían permanecido libres y se habían dispersado en pequeñas tribus enemistadas él era el primer rey conocido en 500 años el principio de una nueva dinastía no la resurrección de una vieja dinastía bajo un nuevo nombre entre los mismos dientes de Roma soñaba con un imperio vagó por los pantanos buscando una puerta nada dijo de su búsqueda a los habitantes de los pantanos de ojos oscuros le dieron noticias que iban de boca en boca la historia de una guerra en el norte el ruido de las gaitas de guerra a lo largo del muro azotado por los vientos de ruegos de reunión en los bresales de llamas y humo de rapiña y de espadas gaélicas saciéndose en el mar escarlata de la sangre las águilas de las legiones se movían hacia el norte y la vieja ruta resonaba bajo el paso mesurado de los pies calzados de hierro y Bran en los pantanos del oeste río complacido en Eboracum Tito Sula mandó en secreto que se buscara el emisario picto con nombre gaélico que había estado bajo sospecha y que se había sumado la noche en que el joven Valerius fue hallado muerto en su celda con el cuello abierto Sula sentía que la repentina llamarada de la guerra en el muro estaba estrechamente conectada con su ejecución de un criminal picto condenado y puso a trabajar a su red de espías aunque estaba seguro de que Partamacocna se hallaba en aquellos momentos muy lejos de su alcance se preparó a marchar de Eboracum pero no acompañó a la considerable fuerza de legionarios que mandó al norte Sula era un hombre valiente pero cada hombre tiene su propio temor oculto y el de Sula era Cormacneconac el príncipe de negra cabellera de los gaélicos que había jurado arrancarle el corazón al gobernador y comérselo crudo así que Sula cabalgó con su omnipresente cuerpo de guardia hacia el oeste donde se hallaba la torre del Trajano en unión con su belicoso comandante Cayus Camillus al que nada alegraba más que tomar el sitio de su superior cuando las rojas olas de la guerra se estrellaban a los pies del muro una política sinuosa pero el legado de Roma rara vez visitaba aquella isla lejana y con su riqueza e intrigas Tito Sula era el mayor poder de Inglaterra Bran sabiendo todo esto aguardaba pacientemente su llegada en la choza abandonada que había tomado como vivienda un atardecer grisáceo cruzó a pie los pantanos una austera figura oscuramente recortada contra el apagado fuego escarlata del crepúsculo sentía la increíble antigüedad de la tierra que dormitaba mientras caminaba como el último hombre el día después del fin del mundo pero al fin vio una muestra de vida humana una miserable choza de barro y juncos oculta en el seno de los cañaverales del pantano una mujer le saludó desde la puerta abierta y los sombríos ojos de Bran se entrecerraron con una oscura sospecha la mujer no era vieja pero la maligna sabiduría de las eras se hallaba en sus ojos sus vestidos eran escasos y miserables sus negros rizos enredados y descuidados dándole un aspecto de salvajismo bien acorde a sus desagradables alrededores sus labios rojos reían pero no había alegría en su risa solo un atisbo de burla y bajo los labios sus dientes aparecían agudos y afilados como colmillos entrad señor dijo si no teméis compartir un techo con la bruja del páramo de Dagón Bran entró silencioso y tomó asiento en un banco roto mientras la mujer se atareaba con el parco guiso que se cosía sobre el fuego en el escuálido hogar estudió sus movimientos flexibles casi serpentinos las orejas prácticamente puntiagudas los ojos amarillos curiosamente oblicuos ¿qué buscas en los pantanos mi señor? preguntó volviéndose hacia él con un flexible giro de todo su cuerpo busco una puerta respondió él la mejilla apoyada en el puño he de contarle una canción a los gusanos de la tierra ella se enderezó de golpe y una tijana cayó de sus manos para hacerse añicos en el suelo feas palabras incluso pronunciadas en chanza tartamudeó no hablo para bromear sino a propósito respondió él ella meneó la cabeza no sé a qué os referís bien que lo sabéis replicó él cierto bien que lo sabéis mi raza es muy vieja reinaron en Inglaterra antes de que las naciones de los celtas y los helenos nacieran del útero de los pueblos pero mi gente no fue la primera en Inglaterra por las pecas de tu piel por tus ojos oblicuos por la sangre de tus venas hablo sabiendo lo que digo y queriéndolo decir ella permaneció silenciosa un rato los labios sonrientes pero el rostro inescrutable ¿estás loco acaso? preguntó ¿acaso en tu locura vienes buscando aquello de lo que los hombres más bravos huyeron aullando en tiempos antiguos? busco una venganza respondió él que solo puede ser cumplida por aquellos a los que busco ella meneó la cabeza has prestado oídos al canto de un pájaro has soñado sueños vacíos he oído el siseo de una víbora gruñó él y no sueño basta de tejer palabras he venido buscando al eslabón entre dos mundos y lo he encontrado no he de mentirte más hombre del norte respondió la mujer los que buscas moran bajo las colinas dormidas se han apartado más y más lejos del mundo que conoces pero siguen aventurándose en la noche para capturar mujeres perdidas en los páramos dijo él contemplando sus ojos oblicuos ella rió perversamente ¿qué quieres de mí? que me lleves a ellos ella echó tras la cabeza riendo despectivamente la mano izquierda de Bran se cerró como si fuera de hierro sobre la pechera del miserable vestido de la mujer y la derecha aferró el puñal ella se le rió en la cara golpea y te condenarás mi lobo del norte ¿acaso crees que mi vida es tan dulce como para que me aferre a ella igual que el recién nacido al pecho? Bran apartó la mano tienes razón amenazar es estúpido compraré tu ayuda ¿cómo? la voz sonriente zumbaba con irresión Bran abrió su faltriquera y derramó en su palma abierta un torrente de oro más riqueza de la que nunca soñaron los hombres de los pantanos ella rió de nuevo ¿qué es para mí ese metal oxidado? guárdalo para alguna romana de blancos senos que jugará traicionar por ti dime el precio la urgió él la cabeza de un enemigo por la sangre de mis venas con su herencia de odio antiguo ¿quién es mi enemigo sino tú? rió y saltándole golpeó como una gata pero su daga se hizo pedazos en la cota de malla bajo la capa y él la rechazó con un despectivo giro de la muñeca que la arrojó sobre el lecho cubierto de hierba tendida allí ella se rió de él nuevamente te diré el precio lobo mío y puede que en diez venideros maldigas la armadura que rompió la daga de Aria se levantó y se le acercó aferrando ferozmente la capa de Bran con sus manos inquietantemente largas te diré Bran el negro rey de Caledonia oh sí te conocí cuando llegaste a mi choza con tu negra cabellera y tus fríos ojos te conduciré a las puertas del infierno si lo deseas y aprecio serán los besos de un rey que ha sido de mi vida destrozada y amarga los hombres me aborrecen y me temen no he conocido el amor de los hombres el abrazo de su brazo fornido el aguijón de los besos de hombre yo hada la mujer bestia de los páramos que he conocido salvo el solitario viento de los pantanos el horrendo fuego de los fríos crepúsculos es susurrar de las hierbas de los pantanos los rostros que me hacen guiños en las aguas de las lagunas la pisada de la noche cosas en las tinieblas el destello de ojos rojizos el horrible murmullo de criaturas innombrables en la noche al menos soy medio humana ¿acaso no he conocido la pena el ansia y el dolor sollozante y el terrible desgarro de la soledad? dame los rey dame tus besos feroces y tu doloroso abrazo de bárbaro luego en los años venideros no llegaré a roer mi corazón en la vana envidia de las mujeres de los blancos senos pues tendré un recuerdo del que pocas pueden alardear los besos de un rey una noche de amor oh rey y te guiaré a las puertas del infierno Bran la contempló sombríamente tendió la mano y la aferró el brazo con sus dedos de hierro un estremecimiento involuntario le sacudió al contacto con la piel resbaladiza asintió llenamente y atrayéndola hacia sí inclinó la cabeza para encontrar los labios que se le ofrecían 4 las frías neblinas del alba envolvían a rey Bran como una capa empapada se volvió hacia la mujer cuyos ojos oblicuos brillaban en la penumbra grisácea cumple tu parte del trato dijo ásperamente busco un eslabón entre los mundos y lo he hallado en ti busco lo único que es sagrado para ellos será la llave que abra la puerta que yace invisible entre ellos y yo dime cómo puedo alcanzarla lo haré los rojos labios sonrieron de un modo terrible ve al montículo que los hombres llaman el túmulo de Dagón aparta la piedra que bloquea la entrada y descienda al interior de la bóveda el suelo de la cámara está hecho de siete grandes piedras seis agrupadas alrededor de la séptima levanta la piedra del centro y lo verás encontraré la piedra negra preguntó él el túmulo de Dagón es la puerta a la piedra negra respondió ella si osa seguir el camino estará bien guardado el símbolo inconscientemente aflojó la hoja en su vaina los rojos labios se curvaron burlonamente si encuentras alguien en el camino morirás como ningún mortal ha muerto en muchos siglos la piedra no está guardada como los hombres guardan sus tesoros porque iban a guardar lo que ningún hombre ha buscado jamás quizás ellos estarán cerca quizás no es un riesgo que debes correr si deseas la piedra cuidado rey de Pigdom recuerda que fue tu gente quien hace mucho tiempo cortó la hebra que les unía a la vida humana entonces eran casi humanos cubrían la tierra y conocían la luz del sol ahora se han apartado no conocen la luz del sol y rehúyen la de la luna oyen incluso a las estrellas muy muy lejos se han apartado quienes en tiempos pudieron ser hombres salvo por las lanzas de sus antepasados el cielo estaba cubierto de una neblina grisácea a través de la cual el sol brillaba amarillo y frío cuando Bran llegó al túmulo de Dagón una colina rodeada cubierta de una hierba rala y de apariencia curiosamente fungoide al este del montículo aparecía la entrada de un túnel de piedra toscamente construido que evidentemente penetraba hasta la tumba Bran aferró los bordes afilados y puso a prueba toda su fuerza la piedra aguantó sacó la espada y metió la hoja entre el borde de la abertura y la piedra que la bloqueaba usando la espada como palanca trabajó cuidadosamente y consiguió aflojar la gran piedra y apartarla a un lado un repugnante olor a matadero surgió de la abertura y la tenue luz del sol pareció no tanto iluminar la cavernosa entrada como ser contaminada por la rancia oscuridad que se aferraba a ella espada en mano dispuesto a no sabía qué Bran tanteó su camino en el túnel que era largo y estrecho construido con piedras fuertemente unidas y demasiado bajo para permanecer de pie o sus ojos se acostumbraron de algún modo las tinieblas o la oscuridad después de todo era en cierto modo iluminada por la luz del sol que se filtraba a través de la entrada de cualquier modo llegó a una cámara baja y redondeada y logró distinguir su contorno general en forma de cúpula allí sin duda habían reposado en tiempos antiguos los huesos de aquel por el que habían unido las piedras de la tumba y se había amontonado sobre ellas la tierra pero ahora de esos huesos no quedaba vestigio alguno en el suelo de piedra inclinándose muy cerca y forzando los ojos Bran distinguió la extraña y sorprendente regular forma de aquel suelo seis losas bien cortadas agrupadas alrededor de una séptima piedra de seis lados introdujo la punta de su espada en una grita y presionó cuidadosamente el borde de la piedra central se inclinó ligeramente hacia arriba con algo de trabajo la levantó dejándola apoyada contra el curvado muro forzando los ojos vio solo la bostezante oscuridad de un pozo negro con pequeños y gastados escalones que llevaban hacia abajo hasta perderse de vista no vaciló aunque la piel entre sus homoplatos estremecía se descolgó en el abismo y sintió como la pegajosa oscuridad le tragaba tanteando hacia abajo dejó resbalar los pies tropezando en escalones demasiado pequeños para los pies humanos haciendo fuerza con una mano en la pared del pozo recobró el equilibrio temiendo una caída en abismos ignotos y oscuros los peldaños estaban tallados en roca sólida aunque se hallaban muy desgastados a medida que avanzaba menos parecidos a peldaños eran y más semejantes a menos bultos de piedra gastaba entonces la dirección del pozo cambió abruptamente seguía conduciendo hacia abajo pero con una leve inclinación por la que podía andar los codos apretados contra los estrechos costados la cabeza inclinada bajo el techo curvado los peldaños se habían desaparecido por completo y la piedra era resbaladiza al tacto como la morada de una serpiente ¿qué criaturas se habían deslizado por aquel abrupto pozo? se preguntó Bran y durante cuántos siglos el túnel se estrechó hasta que Bran encontró bastante difícil recorrerlo se tendió de espaldas y se impulsó con las manos los pies por delante sabía pese a todo que se hundía más y más en las mismas entrañas de la tierra no sabe imaginar a cuánta profundidad se hallaba entonces más adelante un tenue fuego ofatuo teñó la negrura abismal sonrió salvajemente sin alegría alguna si aquellos a los que buscaba caían de pronto sobre él ¿cómo podría luchar en aquel estrecho pozo? pero había abandonado todo miedo personal cuando inició la búsqueda invernal siguió arrastrándose sin pensar en nada salvo en su objetivo por fin llegó a un vasto espacio donde pudo ponerse en pie no podía ver el techo pero tuvo una impresión de enormidad mareante la oscuridad reinaba en todas direcciones y detrás de él pudo ver la entrada al pozo del que acababa de salir un pozo de negrura en la oscuridad y frente a él una extraña y horrenda radiación brillaba alrededor de un austero altar hecho de cráneos humanos no pudo determinar la fuente de esa luz pero en el altar reposaba un objeto lúgubre y negro como la noche la piedra negra Bran no perdió tiempo dando gracias porque los guardianes de la horrenda reliquia no se hallaran en las proximidades cogió la piedra y aterrándola bajo su brazo izquierdo se arrastró nuevamente hacia el pozo cuando un hombre le da la espalda al peligro su pegajosa amenaza acecha con mayor horror que cuando avanza de frente hacia él así Bran arrastrándose de regreso en el ensombrecido pozo con su espantoso trofeo sintió la oscuridad caer sobre él y deslizarse a sus espaldas sonriendo con colmillos goteantes un sudor pegajoso perló su carne y se apresuró hasta el límite de sus fuerzas tendiendo el oído hacia cualquier sonido sigiloso que delatara a formas repugnantes pisándole los talones se estremeció convulsivamente a su pesar y el vello de su nuca se erizó como si a su espalda soplara un viento frío cuando llegó al primero de los diminutos peldaños sintió como si hubiera ganado las fronteras exteriores del mundo mortal ascendió por ellos tropezando y resbalando y con un profundo suspiro de alivio llegó a la tumba cuya espectral fisura parecía la luz del mediodía en comparación con las profundidades estigias que acababa de atravesar volvió a colocar la piedra central y salió a la luz del día y al exterior y nunca agradeció tanto la fría luz amarilla del sol que expulsaba las sombras de las negras pesadillas aladas de miedo y locura que parecían haberle dominado al salir de las negras profundidades empujó la gran piedra que bloqueaba la entrada poniéndola de nuevo en su sitio y recogiendo la capa que había dejado a la boca de la tumba envolvió en ella la piedra negra y se alejó presuroso estremeciéndole el alma una profunda repulsión y repugnancia que daba alas a sus pasos un silencio gris pesaba sobre la tierra estaba tan desolada como el lado ciego de la luna pero con todo bran sentía las potencialidades de la vida bajo sus pies en la tierra marrón durmiendo más cuán pronto se despertaría y de qué horrendo modo llegó a la inmóvil y profunda laguna llamada laguna de dagón tras cruzar los altos cañaverales que la ocultaban ni la más leve ondulación estremecía la fría agua azul para delatar al horrible monstruo que según la leyenda habitaba en las profundidades bran examinó atentamente el silencioso paisaje no vio señal alguna de vida humana o inhumana buscó los instintos de su alma salvaje para saber si algún ojo invisible clavaba su mirada letal sobre él y no halló ninguna respuesta estaba tan solo como si fuera el último hombre de la tierra desenvolvió rápidamente la piedra negra y mientras descansaba en sus manos como una masa sólida y taciturna de oscuridad se abstuvo de intentar descifrar el secreto de su material o examinar los crípticos caracteres tallados en ella sopesándola en sus manos y calculando la distancia la arrojó bien lejos de modo que cayese casi exactamente en la mitad del lago un chapoteo apagado y las aguas se cerraron sobre ella hubo un instante de reflejos centellantes en el seno del lago luego la superficie azul se extendió de nuevo plácida y lisa 5 la mujer bestia se volvió con celeridad cuando Bran se acercó a su puerta sus ojos oblicuos agrandaron tú y vivo y cuerdo he estado en el infierno y he regresado gruñó él es más tengo lo que buscaba la piedra negra exclamó ella ¿osaste realmente robarla? ¿dónde está? no importa pero la noche pasada mi caballo relinchó en su establo y oí aplastarse algo bajo sus cascos que no era la pared del establo y había sangre en sus cascos cuando fui a ver y sangre en el suelo del establo y he oído sonidos sigilosos en la noche y ruidos bajo mi suelo como de gusanos que se enterraran profundamente en la tierra saben que he robado la piedra ¿me has traicionado? ella meneó la cabeza guardo tu secreto no precisan de mi palabra para conocerte cuanto más se han retirado del mundo de los hombres mayores se han hecho sus poderes en otras formas increíbles algún día tu choza estará vacía y si los hombres se atreven a investigar no encontrará nada excepto fragmentos de tierra en el polvo del suelo Bran sonrió de un modo terrible no he planeado tanto y me he enfadado de tal modo para caer presa de las garras de esa carroña si ellos me atacan por la noche nunca sabrán qué ha sido de su ídolo o lo que sea para ellos hablaría con ellos ¿te atreves a venir conmigo y encontrarte con ellos en la noche? preguntó ella por el trono de los dioses gruñó él ¿quién eres tú para preguntarme si me atrevo? condúceme a ellos y deja que esta noche intente conseguir una venganza la hora de la retribución se aproxima en el día de hoy veo yelmos plateados y escudos brillantes relucir en los pantanos el nuevo comandante ha llegado a la torre de Trajano y Caius Camillus ha marchado hacia el muro esa noche el rey fue a la oscura desolación de los páramos con la silenciosa mujer bestia la noche era negra y quieta como si la tierra yaciera bajo un sopor antiguo las estrellas parpadeaban borrosas meros puntos rojos luchando a través de las calladas tinieblas su brillo era más débil que el resplandor de los ojos de la mujer que se deslizaba junto al rey extrañas ideas acudían a Bran vagas titánicas primigenias esa noche se agitaban en su alma lazos ancestrales con aquellos pantanos soñolientos y le turbaban con las formas fantasmales peladas por los eones de sueños monstruosos la vasta edad de la raza le agobiaba donde ahora caminaba él como forajido y extraño habían reinado en viejos tiempos reyes de ojos oscuros del mismo linaje que él al lado de su gente los invasores celtas y romanos eran como extraños para aquella vieja isla pero también su raza había sido invasora y había una raza más vieja que la suya una raza cuyos inicios se perdían escondidos entre el oscuro olvido de la antigüedad ante ellos se alzaba una hilera de pequeñas colinas que se hallaban en la extremidad más oriental de las extensas cordilleras que en la lejanía se alzaban finalmente en las montañas de Gales la mujer tomó un camino que podría haber sido un sendero de ovejas y se detuvo ante una gran caverna que parecía bostezar negramente una puerta hacia aquellos a los que buscas oh rey su carcajada resonó llena de odio en las tinieblas ¿osas entrar? los dedos de Bran se acercaron en los revueltos rizos de ella y la sacudió ferozmente pregúntame una vez más si me atrevo rechinó y tu cabeza y tus hombros dejarán de estar juntos guíame la risa de la mujer era como un veneno dulce y mortífero entraron en la cueva y Bran hizo entrechocar el pedernal y el eslabón el destello de la yesca le mostró una caverna amplia y polvorienta de cuyo techo pendían racimos de murciélagos encendió una antorcha la levantó y examinó las sombrías extensiones no vio nada salvo polvo y vacío ¿dónde están? gruñó ella le indicó el fondo de la caverna y se apoyó contra el áspero muro como por casualidad pero los agudos ojos del rey captaron el movimiento de su mano apretando fuertemente un saliente retrocedió en un salto al abrirse de pronto un pozo negro y redondo a sus pies de nuevo la risa de la mujer le hirió como un afilado cuchillo plateado acercó la antorcha a la abertura y otra vez vio peldaños desgastados que conducían hacia abajo no necesitan esos peldaños dijo Atia en tiempos los necesitaron antes de que tu gente les arrojara la oscuridad pero tú los necesitarás puso la antorcha en un hueco encima del pozo arrojaba un ateno y luz rojiza a la oscuridad inferior le señaló el pozo y Bran aflojó la espada y entró en él mientras bajaba penetrando en el misterio de la oscuridad la luz por encima de él se desvaneció y pensó por un instante que Atia había vuelto a cubrir la abertura luego se dio cuenta de que ella descendía tras él el descenso no fue largo de pronto Bran sintió que sus pies chocaban con suelo sólido Bran no podía ver los límites del lugar al que habían llegado muchas cuevas en estas colinas dijo Ada cuya voz sonaba baja y extrañamente frágil en aquella vastedad no son sino puertas a cuevas más grandes que se hallan debajo al igual que las palabras y los actos de un hombre no son pequeñas indicaciones de las oscuras cavernas de turbio pensamiento que se hallan detrás y debajo de ellos de pronto Bran fue consciente de un movimiento en las tinieblas la oscuridad se llenó de ruidos cautelosos que no eran como los hechos por pie humano alguno empezaron a destellar de pronto pequeñas chispas que flotaron en la oscuridad como luciérnagas que parpadeaban se acercaron más hasta que les rodearon en una amplia media luna y más allá del anillo brillaban otras chispas todo mar de ellas desvaneciéndose a lo lejos en las tinieblas hasta que las más distantes no eran sino meros alfileres de luz y Bran supo que eran los ojos oblicuos de los seres que se les habían aproximado en número tal que su mente se tambaleaba al imaginarlo y ante la vastedad de la caverna enfrentando ahora a sus viejos enemigos Bran no tuvo miedo sentía las oleadas de terrible amenaza emanando de ellos el odio horrible la amenaza inhumana acechando al cuerpo la mente y el alma entendió el horror de su situación mejor que un miembro de una raza menos antigua pero no sintió miedo aunque se enfrentaba al horror definitivo de los sueños y leyendas de su raza su sangre fluía ferozmente pero era con la cálida excitación del riesgo no impulsada por el terror saben que tienes la piedra o rey dijo Atia y aunque él sabía que la mujer tenía miedo aunque sentía sus esfuerzos físicos para controlar sus miembros temblorosos no había estremecimiento alguno de miedo en su voz te halles en peligro mortal conocen tu estirpe de antiguo recuerda los días en que sus antepasados eran hombres no puedo salvarte ambos moriremos como ningún humano ha muerto en diez siglos háblale si quieres pueden entender tu lenguaje aunque puede que tú no entiendas el suyo pero no servirá de nada eres un ser humano y un picto Bran río y el círculo de fuego que se estrechaba retrocedió ante el salvajismo de su carcajada sacando su espada con un rechinar de acero que helaba el alma se puso con la espada contra lo que esperaba fuera un sólido muro de piedra enfrentando los ojos destellantes con la espada aferrada en la diestra y la daga en la siniestra río como gruñe un lobo sediento de sangre cierto gruñó soy un picto el hijo de aquellos guerreros que empujaron ante ellos a vuestros bestiales antepasados como brisnas ante la tormenta que inundaron la tierra con vuestra sangre y amontonaron vuestros cráneos como sacrificio a la mujer luna vosotros que en tiempo antiguo huisteis ante mi raza osáis ahora gruñir ante vuestro amo caed sobre mí como una inundación si os atrevéis antes de que vuestros colmillos de víbora beban mi vida cegaré a multitud de vosotros como acebada madura con vuestras cabezas cercenadas haré una torre y con vuestros cuerpos mutilados alzaré un muro perros de la oscuridad carroña del infierno gusanos de la tierra avanzada y probad mi acero cuando la muerte me halla en esta oscura caverna quienes vivan de vosotros aullarán por las veintenas de vuestros muertos y vuestra piedra negra estará perdida para siempre pues sólo yo sé dónde está escondida y ni todas las torturas de todos los infiernos podrán arrancar el secreto de mis labios siguió después un tenso silencio Bran se enfrentó a la oscuridad constelada de fuegos como un lobo acorralado esperando la carga a su lado la mujer se encogió con los ojos llameantes entonces del anillo silencioso que flotaba más allá de la tenue luz de la antorcha se alzó un vago y aborrecible murmullo dioses ¿era eso el lenguaje de las criaturas que una vez se habían llamado hombres? Atia se enderezó escuchando atentamente de sus labios surgieron las mismas sibilaciones suaves y horribles y Bran aunque conocía ya el espantoso secreto de su ser supo que nunca volvería a tocarla sin que se le estremeciera el alma de asco Atia se volvió hacia él una extraña sonrisa curvaba sus rojos labios levemente bajo la luz fantasmal te tienen miedo o rey por los negros secretos de R'ly ¿quién eres tú que hasta el propio infierno tiembla ante ti? no tu acero sino tu desnuda ferocidad de tu alma ha creado un miedo desusado en sus extrañas mentes comprarán la piedra negra a cualquier precio bien Bran enfundó sus armas han de prometerme no molestarte a causa de la ayuda que me has prestado su voz era como el ronroneo de un tigre de casa y entregarán en mis manos a Tito Sula gobernador de Evorakon ahora al mando de la torre de Trajano eso ellos pueden hacerlo ¿cómo? no lo sé pero sé que los viejos días cuando tu pueblo guerreaba con otros hijos de la noche los infantes desaparecían de chozas vigiladas y nadie veía ir o venir a los ladrones ¿entienden? de nuevo se alzaron los tenues y espantosos sonidos y Bran que no temía su ira se estremeció ante sus voces ¿entienden? dijo Atia lleva la piedra negra al anillo de Dagón mañana por la noche cuando la tierra se halle velada con la negrura que procede al amanecer deja la piedra en el altar allí llevarán ellos a Tito Sula para ti confía en ellos no han interferido en los asuntos humanos durante muchos siglos pero mantendrán su palabra Bran asintió y dándose la vuelta trepó la escalera con Atia siguiéndole de cerca una vez en la cima se volvió y miró abajo nuevamente hasta donde podía ver flotaba un destellante océano de ojos amarillos vueltos hacia atrás pero los poseedores de aquellos ojos se mantenían cuidadosamente más allá del tenue círculo de luz de la antorcha y nada pudo ver de sus cuerpos su lenguaje apagado y siseante ascendió hasta él y se estremeció mientras su imaginación visualizaba no una multud de criaturas bípedas sino un enjambre una revuelta mirada de serpientes contemplándole con sus ojos brillantes que no pestañeaban se hizo a la caverna superior y Atia puso de nuevo en su lugar la piedra que cerraba la entrada encajó en el pozo con increíble precisión Bran fue incapaz de discernir grieta alguna en el suelo aparentemente sólido de la caverna Ada hizo un gesto para apagar la antorcha pero Rey la detuvo manténla así hasta que estemos fuera de la cueva gruñó podríamos pisar una víbora en la oscuridad la risa dulzona y llena de odio de Atia se alzó enloquecedoramente las tinieblas parpadeantes 6 no mucho antes del ocaso Bran volvió de nuevo a la orilla cubierta de cañaverales de la laguna de Dagón dejando en el suelo la capa y el cinto de la espada se quitó las polainas de cuero luego con la daga entre los dientes entró en el agua con la fluida facilidad de una foca que se zambulle nadando con fuerza llegó al centro del pequeño lago y se sumergió en él la laguna era más profunda de lo que había pensado parecía que nunca iba a llegar al fondo y cuando lo hizo sus manos no lograron encontrar lo que buscaba un rugido en sus oídos le advirtió y nadó hasta la superficie tragando profundas bocanadas de aire refrescante volvió a sumergirse y de nuevo su búsqueda resultó infructuosa por tercera vez buscó en las profundidades y esta vez sus manos tanteando encontrar un objeto familiar en el barro del fondo aterrándolo nadó de vuelta a la superficie la piedra no era particularmente grande pero era pesada nadó sin apresurarse y de pronto fue consciente de un curioso movimiento de las aguas que le rodeaban y que no era causado por su propio esfuerzo hundiendo el rostro bajo la superficie intentó penetrar las profundidades azules con la mirada y creyó ver una sombra borrosa y gigantesca flotando en ellas nadó más a prisa sin atemorizarse pero lleno de cautela sus pies tocaron el fondo y salió caminando a la orilla mientras atrás vio las aguas remolinear y calmarse sacudió la cabeza lanzando un juramento había descartado la vieja leyenda que hacía de la laguna de Dagón la morada de un innombrable monstruo acuático pero ahora tenía la sensación de que había escapado por los pelos los mitos desgastados por el tiempo de la vieja tierra cobraban forma y vida ante sus ojos Bran no podía imaginar qué forma primigenia acechaba bajo la superficie de aquella laguna traicionera pero sintió que después de todo los hombres de los pantanos tenían razón al evitar el lugar Bran se vistió montó el corsar negro y cabalgó a través de los pantanos bajo el desolado resplandor escarlata que sigue al crepúsculo con la piedra negra envuelta en su capa no cabalgó hacia la choza sino hacia el oeste en dirección a la torre de Trajano y el anillo de Dagón mientras cubría los kilómetros que le separaban de ellos las rojas estrellas se apagaron con un parpadeo la medianoche pasó sobre él llegó la noche sin luna y Bran siguió cabalgando su corazón ardía por encontrarse con Tifo Sula Ada se había deleitado imaginando a Romano retorciéndose bajo la tortura pero no había tal idea en la mente del picto el gobernador tenía su oportunidad con las armas con la propia espada de Bran se enfrentaría a la daga del rey picto y viviría o moriría según lo que hiciera y aunque Sula era famoso como espadachín en todas las provincias Bran no albergaba duda alguna sobre su desenlace el anillo de Dagón estaba a cierta distancia de la torre un taciturno círculo de piedras altas y delgadas puestas de pie con un altar de piedra toscamente tallana en el centro los romanos contemplaban aquellos menires con aversión pensaban que los habían alzado los druidas pero los celtas suponían que el pueblo de Bran los pictos habían sido quienes los plantaron y Bran sabía muy bien que manos habían erigido aquellos monolitos inexorables en eras perdidas aunque la razón de ello sólo podía suponerla vagamente el rey no cabalgó directamente hacia el anillo le consumía la curiosidad sobre cómo sus lúgubres aliados pretendían llevar a cabo su promesa que ellos podían arrebatar a Titusula de entre sus propios hombres lo tenía por seguro y creía saber cómo lo harían sintió que le roía una extraña incomodidad como si hubiera jugado con poderes de calibre y profundidad ignoradas y hubiera liberado fuerzas que no podía controlar cada vez que recordaba aquel murmullo reptilesco aquellos ojos oblicuos de la noche anterior un soplo frío le recorría la espina dorsal ya era lo bastante aborrecibles cuando su gente les arrojó a las cavernas bajo las colinas eras atrás en qué les habían convertido largos siglos de regresión en su vida nocturna y subterránea habían retenido alguno de los atributos de la humanidad algún instinto le urgía a cabalgar hacia la torre sabía que se hallaba cerca salvo por la espesa oscuridad habría podido ver claramente su severo perfil coronado con los colmillos el horizonte incluso ahora debería ser capaz de distinguirlo tenuamente una premonición oscura y estremecedora le sacudió y expolió el corcel hasta ponerlo a galope de pronto Bran se tambaleó en su silla como por un impacto físico tan asombrosa era la sorpresa de lo que vio la inexpugnable torre de Trajano ya no existía la mirada asombrada de Bran descansó en un gigantesco montón de ruinas de piedra despedazada y granito desmoronado del que surgían los extremos astillados de vigas rotas en un rincón de la masija una torre se alzaba del montón de cascotes y se inclinaba ebriamente como si sus cimientos hubieran sido medio cortados Bran desmontó y caminó hacia adelante aturdido por el asombro la hondonada estaba llena en algunos lugares de piedras caídas y pedazos marrones del muro de mortero la cruzó y se adentró en las ruinas donde solo unas pocas horas antes las losas habían resonado bajo el paso marcial de pies calzados de hierro y los muros con el entrechocar de escudos y el aliento de las trompetas tocadas vigorosamente reinaba ahora un silencio repilante casi bajo los pies de Bran una forma rota se retorció y gimió el rey se agachó sobre el legionario que yacía en un pegajoso charco rojo creado por su propia sangre una sola mirada le mostró al picto que el hombre espantosamente aplastado y roto se estaba muriendo alzándole la ensangrentada cabeza Bran aplicó su cantimplora a los labios convertidos en pulpa y el romano de modo instintivo bebió largamente tragando a través de sus dientes rotos a la tenue luz de las estrellas Bran vio girar los ojos vidriosos los muros cayeron musitó al moribundo se derrumbaron como los cielos el día del fin del mundo ah Júpiter de los cielos llovieron pedazos de granito y sillares de mármol no he notado ningún terremoto Bran frunció el ceño desorientado no en un terremoto murmuró el romano empezó antes del último amanecer un débil ruido de garras y arañazos en lo profundo de la tierra los de la guardia los oímos como ratas haciendo sus madrigueras o como gusanos agujereando la tierra Tito se rió de nosotros pero lo oímos durante todo el día luego a medianoche la torre tembló y pareció asentarse como si los cimientos estuvieran siendo minados un estremecimiento sacudió a Bran Magnon los gusanos de la tierra miles de alimañas excavando como topos muy por debajo del castillo minando los cimientos dioses la comarca debería estar llena de túneles y cavernas interconectadas aquellas criaturas eran aún menos humanas de lo que había pensado que horrendas formas de oscuridad había evocado en su ayuda que hay de Tito Sula preguntó sosteniendo de nuevo la cantimplora contra los labios del legionario en aquel instante el romano agonizante le parecía casi un hermano en el mismo momento en que la torre temblaba oímos un terrible grito en la habitación del gobernador murmuró el soldado corrimos allí mientras rompíamos la puerta oímos los alaridos parecía hundirse en las entrañas de la tierra entramos la habitación estaba vacía su espada manchada de sangre yacía en el suelo en las dosas de piedra del suelo había un agujero negro luego las torres vacilaron el techo se rompió me arrastré a través de una tempestad de muros que caían una fuerte convulsión sacudió a la rota figura tiéndeme susurró el romano me muero había dejado de respirar antes de que Bran pudiera cumplir lo pedido el picto se levantó limpiándose mecánicamente las manos se apresuró a alejarse y mientras galupaba por los pantanos oscurecidos el peso de la maldita piedra negra bajo su capa era como el de una sucia pesadilla sobre el pecho de un mortal mientras se acercaba al anillo vio en su interior un brillo fantasmal de tal modo que las chaveras piedras se delineaban como las costillas de un esqueleto en el que arde un fuego fatuo el coserra sopló y se encabritó cuando Bran lo ató a uno de los menires llevando la piedra penetró en un horrible círculo y vio a Atia de pie junto al altar con una mano en la cadera su cuerpo sinuoso ondulado a la manera de una serpiente todo el altar brillaba con una luz fantasmal y Bran supo que alguien posiblemente Atia lo había frotado con fósforo de alguna ciénaga o pantano se adelantó y apañando su capa de la piedra arrojó el objeto maldito sobre el altar he cumplido mi parte del pacto gruño y ellos la suya replicó ella mira ahí vienen se volvió de golpe y su mano aferró instintivamente la espada fuera del anillo el gran corcel relinchó salvajemente y se encabritó el viento nocturno gimió a través de la hierba ondulante y un aborrecible y suave siseo se mezcló con él entre los menires se derramó una oscura marea de sombras caótica e inestable el anillo se llenó de ojos centellantes que flotaban sobre el tenuo y engañoso círculo de luz arrojado por el altar fosforescente en algún lugar de la oscuridad una voz humana gemía y tartamodeaba incoherentemente Bran se tensó las sombras del horror arañaban su alma forzó la vista intentando distinguir las formas de los que le rodeaban pero solo distinguió hinchadas masas de sombra que crecían y se convulsionaban y retorcían con una consistencia casi líquida que cumplan su trato exclamó lleno de gritación mira entonces o rey gritó atia con una voz llena de penetrante escarnio hubo un agitarse un movimiento de las sombras que se retorcían y de la oscuridad se arrastró como un animal a cuatro patas una figura humana que cayó y se revolvió a los pies de Bran convulsa y maullante y alzando el rostro de un muerto aulló como un perro moribundo bajo la luz fantasmal Bran con el alma estremecida vio los ojos vacuos y vidriosos los rasgos carentes de sangre los labios convulsos y cubiertos de espuma de la locura más absoluta dioses aquel era tito Sula el orgulloso señor de la vida y la muerte en la altiva ciudad de Boracum Bran desenvainó la espada había pensado dar este golpe como venganza dijo sombríamente lo doy por compasión vale Cesar el acero relampagueó bajo una extraña luz y la cabeza de Sula rodó hasta los pies del altar resplandeciente donde quedó mirando hacia el cielo ensombrecido no le hicieron daño la odiosa carcajada de Atia azotó el profundo silencio fue lo que vio y llegó a saber lo que le rompió el cerebro como toda su raza de pies torpes nunca supo nada de los secretos de esta vieja tierra esta noche ha sido arrastrado a través de los más profundos pozos del infierno donde incluso tú habrías palidecido bueno es para los romanos que no conozcan los secretos de esta tierra maldita rugió Bran enloquecido con sus lagunas infestadas de monstruos sus repugnantes mujeres brujas sus cavernas perdidas y sus reinos subterráneos donde la oscuridad engendra formas del infierno ¿acaso son más repugnantes que un mortal que busca su ayuda? exclamó Atia con un alarido de temible alegría dale su piedra negra un aborrecimiento cataclísmico sacudió el alma de Bran con roja furia sí tomad vuestra maldita piedra rugió cogiendo la del altar y lanzándola entre las sombras con tal salvajismo que los huesos se quebraron bajo su impacto un frenético parloteo de lenguas espantosas se alzó y las sombras agitaron como un torbellino por un instante se desprendió un segmento de la masa y Bran gritó de repugnancia salvaje aunque sólo obtuvo un breve atisbo de la cosa la breve impresión de una cabeza ancha y curiosamente aplastada labios colgantes y convulsos que dejaban al descubierto colmillos puntiagudos y el horrendo cuerpo contrahecho de un enano que parecía veteado todo ello coronado por aquellos ojos de reptil que no parpadeaban dioses los mitos le habían preparado para el horror en aspecto humano el horror inducido por un rostro bestial y una chaparrada deformidad pero aquel era el horror de la pesadilla y de la noche regresad a vuestro infierno y llevados con vosotros a vuestro ídolo gritó blandiendo sus puños apretados hacia los cielos a medida que las espesas sombras retrocedían alejándose fluidamente de él como las aguas pútridas de una negra inundación vuestros antepasados eran hombres aunque extraños y monstruosos pero dioses os habéis convertido en la horrible realidad con la que mi gente os insultaba gusanos de la tierra volved a vuestros agujeros y madrigueras contamináis el aire y dejáis en la limpia tierra el rastro pegajoso de las serpientes en que os habéis convertido Góner tenía razón hay formas demasiado aborrecibles incluso para usarlas contra Roma se alejó de un salto del anillo como un hombre rehúye el contacto de una serpiente enroscada y liberó el corcel junto a él Atia aullaba con temibles carcajadas todos los atributos humanos se habían desprendido de ella como una capa en la noche rey de Picton gritó rey de los idiotas palideces ante tal nadería quédate y deja que te enseñen los auténticos frutos de los pozos jajaja corre estúpido corre pero estás manchado les has invocado y ellos lo recordarán y en su día volverán de nuevo a ti Bran aulló una maldición inarticulada y golpeó salvajemente a la mujer en la boca con la mano abierta ella se tambaleó la sangre brotaba de sus labios pero su sonrisa demoníaca no hizo sino sonar más fuerte Bran saltó a la silla ansiando salvajemente el limpio bresal y las frías colinas azules del norte donde podría sumergir su espada en la limpia matanza y su alma enferma en el rojo remolino de la batalla y olvidar el horror que acechaba bajo los pantanos del oeste vio rienda suelta al enloquecido corcel y cabalgó a través de la noche con un aspecto acosado hasta que la infernal carcajada de la huyante mujer bestia murió detrás de él en la oscuridad fragmento un cielo gris se curvaba sobre el desolado yermo la hierba alta y seca ondulaba al viento invernal salvo por eso ni un asomo de movimiento turbaba a la quietud primigenia del llano que corría hacia las pequeñas colinas que se alzaban lúgubres y desnudas en el centro del yermo y la desolación se movía una figura solitaria un hombre alto y adusto que compartía el salvajismo de lo que le rodeaba el aspecto lobuno de su apariencia era incrementado por su casco con cuernos y su oxidada cota de malla su larga cabellera era amarilla su barbado rostro lleno de cicatrices siniestro se volvió de pronto la flaca mano en la espada cuando otro hombre surgió tras un macizo de árboles sin hojas los dos se enfrentaron dispuestos a cualquier cosa el recién llegado encajaba en la desolada escena aún más perfectamente que el otro cada línea de su cuerpo duro y delgado delataba el feroz salvajismo que lo había moldeado era de talla mediana pero sus hombros eran anchos y estaba construido con la salvaje economía de un lobo su rostro era oscuro e inescrutable sus ojos brillaban como hielo negro llevaba al igual que el primer hombre casco y cota de malla y fue el primero en hablar te saludo extranjero soy parta macaotna me hallo en una misión para mi señor llevó palabras de amistad de Bran McMorn rey de Pigdom a los jefes de los Barbas Rojas el hombre alto se relajó y una sonrisa separó sus labios te saludo buen señor soy llamado Torbay del Azote y éste hace un día era jefe de una serpiente larga y una buena partida de vikingos pero las tormentas arrojaron mi nave contra un arrecife y toda mi tripulación excepto yo fue a saciar a Fafnir intento llegar a la saldez de Keidnes los dos sonrieron y asintieron cortésmente y ambos sabían que el otro mentía haríamos bien en viajar juntos dijo el picto pero mi camino va hacia el oeste y el vuestro hacia el este Torbayda sintió y permaneció inmóvil apoyándose en su espada mientras el picto se alejaba justo antes de perderse de vista el picto miró atrás y el sos humano como saludo y el impasible hombre del norte devolvió el gesto después mientras el otro se desvanecía tras una ligera elevación Torbay sonrió salvajemente y se dirigió con rapidez en una dirección que se desviaba lentamente hacia el este devorando el terreno con las incansables zancadas de sus largas piernas el hombre que se había llamado a sí mismo Partha Makotna no llegó muy lejos antes de torcer bruscamente hacia un lado y deslizarse con sigilo en un bosquecillo deshojado y marrón allá guardó implacablemente con su espada dispuesta pero las nubes grises rodaron y derivaron sobre su cabeza el frío viento sopló a través de la hierba curgiente y ninguna figura llegó deslizándose cautelosamente tras sus huellas se levantó por mí y barrió el desierto paisaje con sus penetrantes ojos negros lejos hacia el este vio delinearse momentáneamente contra las nubes grises una pequeña figura en la cima de una colina y el nómada de negra cadillera se encogió de hombros y reemprendió su viaje el terreno se hizo más salvaje y quebrado su camino le llevaba entre suaves colinas desnudas a excepción de la muerta hierba marrón a la izquierda el mar gris retumbaba a lo largo de los acantilados y los grises promontorios de piedra a su derecha se alzaban las montañas oscuras y severas cuando el día se acercaba a su fin un fuerte viento proveniente del mar enroscó las nubes en grises pergaminos volantes y los condujo retorcidas y dispersas más allá del borde del mundo el sol poniente ardió en el frío resplandor escarlata sobre el enrojecido océano y el nómada llegó a un alto promontorio que sobresalía junto al mar y allí vio una mujer sentada en un peñasco gris con el rojo cabello flotando al viento atrajo sus ojos como un imán atrae al acero indiferente al frío viento permanecía sentada llevando como único atuendo una parca túnica que dejaba sus brazos desnudos y apenas le pegaba las rodillas y sandalias de cuero en los pies de su cinto colgaba una espada cona era casi tan larga como el hombre que la contemplaba y era de constitución fuerte y senos generosos tenía el cabello rojo como la puesta de sol y sus ojos eran fríos extraños y magnéticos los romanos los romanos que simbolizaban la civilización del mundo no la habrían calificado de hermosa pero había algo de salvaje en ella que cautivó los ojos del picto sus propios ojos le devolvieron la mirada con firmeza ¿qué viento maligno te trae esta tierra alimentador de cuervos? preguntó en tono nada amistoso el picto frunció el ceño herido por sus maneras ¿qué te importa eso muchacha? replicó esta es mi tierra respondió ella barriéndola de cierta magnificencia con un firme gesto de su fuerte y blanco brazo mi pueblo reclama esta tierra y no reconoce a amo alguno es mi derecho interrogar a cualquier intruso ¿qué haces aquí? no es costumbre mía rendirle cuentas a cada mujerzuela que me encuentro gruñó el guerrero irritado ¿quién eres? ¿cómo resplandecía su cabello bajo el moribundo brillo del sol? parna macogna mientes se levantó ágilmente y se le acercó enfrentando sus feroces ojos negros sin vacilación vienes a esta tierra a espiar mi pueblo no tiene litigio alguno con los barbas rojas gruñó él ¿quién sabe contra quién andáis tramando planes o dónde caerá vuestra próxima incursión? replicó ella después su amor cambió y un destello vagabundo surgió en sus ojos lucharás conmigo dijo ¿y no te irás de aquí? a menos de que me venzas él resopló disgustado y se dio la vuelta pero ella la agarró del cinturón y le retuvo con una fuerza sorprendente ¿me temes mi negro asesino? le desafió ¿están los pictos tan acobardados por el emperador que teme luchar con una mujer del pueblo rojo? suéltame muchacha rugió él antes de que pierda la paciencia y te haga daño hazlo si puedes replicó ella arrojando de pronto todo su peso contra su pecho y poniéndole la zancadilla al mismo tiempo cogido desprevenido por lo inesperado del movimiento el guerrero se derrumbó sin ninguna gloria medio ahogado por un torbellino de blancos brazos y piernas maldiciando profusamente luchó por arrojarla a un lado pero ella era como una enorme gata y con potentes y hábiles trucos de lucha le mantuvo a raya durante largo rato sin embargo la fuerza superior del guerrero era patente y arrojándola irritado a un lado se levantó pero ella de un salto le agarró por el cinto de su espada y casi le arrastró de nuevo al suelo irritado más allá de todo control el picto la alzó salvajemente por los rojos rizos y le dio una terrible bofetada con la mano abierta que la dejó inconsciente a sus pies maldiciendo a causa del disgusto y la ira se dio la vuelta sacudiendo el polvo de la ropa contempló entonces la forma inmóvil de la chica y vaciló después se arrodilló junto a ella con una maldición y le alzó la cabeza derramando el contenido de su cantimplora sobre su cara ella se sobresaltó sacudió la cabeza y alzó la vista con los ojos despejados y totalmente consciente al momento él la soltó dejando que su cabeza golpeara sin ninguna suavidad contra el terreno helado mientras se levantaba y guardaba su cantimplora ella se sentó con las piernas cruzadas y alzó la vista hacia él bien me has vencido dijo tranquilamente que harás conmigo ahora tendría que arrancarte la piel de los lomos con el cinto de mi espada restalló él no es poca vergüenza para un guerrero verse obligado a pelear con una mujer y no es poca para una mujer el meterse en un juego de hombres no soy una mujer común respondió soy una con los vientos y las heladas y los mares grises de esta tierra salvaje el hombro oscuro pues en esta noche se desenvainan las espadas y la torre pintada de las hordas paganas se inclina bajo nuestros martillos fuegos y sogas se inclina un poco y cae Chesterton un viento mordiente hacía derivar la nieve que caía el oleaje gruñía en la agreste costa y más a lo lejos largas olas plomizas gemían incesantemente en el gris amanecer que se abría paso sobre la costa de Conak un pescador caminaba penosamente un hombre tan salvaje como la tierra que le soportaba sus pies estaban envueltos en cuero mal curado una única vestimenta de piel de ciervo delineaba su cuerpo no llevaba otra ropa mientras marchaba impasible por la costa como si fuera el animal velludo que aparentaba al primer vistazo se detuvo otro hombre surgió en el velo de la nieve que caía y la flotante niebla marina Turlock Dove se alzó ante él era casi una cabeza más alto que el fornido pescador y tenía el aspecto de un guerrero cualquier hombre o mujer cuyos ojos se posaran en Turlock Dove fijaría en él la mirada a largo tiempo medía más de un metro ochenta de alto y la primera impresión de delgadeza desvanecía tras un examen más atento era grande pero de constitución perfecta soberbia era la anchura de sus hombros y su torso tenía los miembros largos pero sólidos combinando la fortaleza de un toro con la esbelta velocidad de una pantera el más ligero de sus movimientos mostraba la ferra coordinación del gran luchador Turlock Dove Turlock el Negro en tiempos pasados del clan O'Brien y negro era en cuanto a la cabellera y oscuro de Tess bajo unas cejas negras y espesas atisbaban ojos de un profundo azul volcánico y en su rostro bien afeitado había algo de las sombrías y oscuras montañas del océano a medianoche como el pescador era parte de aquella tierra feroz en su cabeza llevaba un sencillo casco sin visera y carente de todo símbolo o penacho del cuello a medio muslo estaba protegido por una ceñida cota de malla negra el faldellín que llevaba bajo su armadura y que le llegaba a las rodillas era de simple tela llevaba las piernas envueltas en un duro cuero que podía desfilar al filo de una espada y su calzado se hallaba desgastado de mucho viajar un ancho cinturón rodeaba su esbelta cintura sosteniendo una larga daga en una funda de cuero en su brazo izquierdo llevaba un pequeño escudo redondo de madera cubierto de piel duro como el hierro reforzado por bandas de acero y con una punta pequeña pero fuerte en el centro una hacha colgaba de su muñeca derecha y hacia ella se dirigieron los ojos del pescador el arma con un mango de un metro y graciosas líneas parecía pequeña y ligera cuando el pescador la comparó mentalmente con las grandes hachas que llevaban los normandos y con todo apenas había transcurrido tres años como sabía el pescador desde que hachas semejantes aniquilaran a las hordas normandas infligiéndoles una sangrienta derrote y rompiendo para siempre el poder pagano había algo de individual en el hacha y en su poseedor no era como ninguna de las que el pescador hubiera visto tenía un solo filo con una corta punta de tres filos detrás y otra encima de la cabeza como su portador era más pesada de lo que parecía con su mango ligeramente curvado y el arte lleno de gracia de la hoja su aspecto era la del arma de un experto rápida letal mortífera como una cobra la cabeza era de la más fina artesanía irlandesa lo que en aquellos días equivalía a la mejor del mundo el mango cortado de un roble centenario especialmente endurecido al fuego y reforzado con acero era tan difícil de romper como una barra de hierro ¿quién eres? preguntó el pescador con la brusquedad del oeste ¿quién eres tú para preguntarlo? respondió el otro los ojos del pescador derivaron hacia el único adorno que llevaba el otro un pesado brazalete de oro en su brazo izquierdo el rostro rasurado y el corte de pelo a la manera normanda murmuró y tú te es oscura diría que eres Turlock el negro el desterrado del clan O'Brien muchos han dado oí de ti por última vez en las colinas Wikio cuando hacías presa por igual en los O'Reilly y los hombres de Oost desterrado o no un hombre debe comer gruñó el del casiano el pescador se encogió de hombros un hombre sin dueño era un camino difícil en aquellos días de clanes cuando los propios parientes de un hombre le expulsaban se convertía entonces en un hijo de Ismael con una venganza que cumplir todos los hombres estaban contra él el pescador había oído de Turlock Dove un hombre extraño y amargado un terrible guerrero y hábil estratega pero a quien repentinos estallidos de extraña locura convertían en un hombre marcado incluso en aquel país y tiempo de locos será un mal día dijo el pescador sin referirse a nada en concreto Turlock contempló sombríamente la barba enredada y el salvaje desorden de la cabellera del pescador ¿tienes una barca? preguntó el otro señaló hacia una cala pequeña y refugiada donde estaba anclada una hermosa embarcación construida con la habilidad de cien generaciones de hombres que habían arrancado su sustento del tosudo mar no parece muy marinera dijo Turlock marinera tú que naciste y te criaste en la costa occidental deberías estar mejor enterado con ella he navegado en solitario hasta la bahía de Dromcliffe y he regresado con todos los diablos del viento intentando hacerla pedazos no se puede pescar en un mar así ¿acaso crees que solo los jefes os divertís arriesgando vuestros pellejos? por todos los santos he navegado con tormenta hasta Balinkellings y he regresado también solo para divertirme muy bien dijo Turlock tomaré tu barca tomarás un diablo ¿qué conversación es esta? si quieres salir de Erin vete a Dublín y toma el barco con tus amigos daneses un sombrío fruncimiento de cejas convirtió el rostro de Turlock en una máscara amenazante algunos hombres murieron por menos de eso ¿acaso no intrigaste con los daneses? ¿o no fue por eso que tu clan te exilió para que murieras de hambre entre los bresales? los celos de un primo y un despecho de una mujer gruñó Turlock mentiras todo mentiras pero basta ya ¿has visto una serpiente larga surgir del sur los últimos días? si hace tres días avistamos una galera con el mascarón del dragón antes de la tempestad pero no Chalancla afirmía que los piratas no reciben a los pescadores occidentales sino golpes sería seguramente Torfell el hermoso musitó Turlock balanceando su hacha por la correa de la muñeca lo sabía ¿alguna incursión de naves en el sur? una partida de saqueadores cayó por la noche sobre el castillo de Kilbaha las espadas saciaron su sed y los piratas se llevaron a Moira hija de Murtag un jefe de los dalcacianos he oído hablar he oído hablar de ella murmuró el pescador las espadas se afilarán en el sur mar de sangre ¿eh? mi joya negra su hermano Dermon yace indefenso con una herida en el pie las tierras de su clan están amenazadas por los McMurrows en el este y los O'Connor en el norte no se puede apartar a muchos hombres de la defensa de la tribu ni siquiera para buscar a Moira el clan está luchando por su vida toda Erin se mueve bajo el trono de Alcaciano desde que cayó el gran Briand aunque así Cormac o Brian han salido a la mar para cazar a los raptores pero sigue un rastro engañoso pues se cree que los incursores eran daneses de Coninberg bueno los desterrados tenemos nuestros medios de información fue Torfell el hermoso que domina la isla de Slin a la que los normandos llaman Helny en las Hébridas allí la ha llevado y allí le seguiré préstame tu barca estás loco exclamó vivamente el pescador ¿qué estás diciendo? de Conak hasta las Hébridas en una barca sin abrigo con este tiempo digo que estás loco lo intentaré respondió Turlock como ausente ¿me dejarás tu barca? no podría matarte y cogerla dijo Turlock podrías replicó el pescador impertérrito cero rastrero gruñó apasionadamente el fugitivo una princesa de Erin Languides bajo el brazo de un saltador pelirrojo del norte y tú regateas como un sajón he de vivir exclamó el pescador con igual apasionamiento toma mi barca y moriré de hambre ¿cuándo podré conseguir otra igual? es la mejor de su clase Turlock llevó la mano al brazalete de su brazo izquierdo te pagaré esto es un torque puesto por Brian Boro en mi brazo con sus propias manos ante Clontarf tómalo con él podrás comprar 100 barcas me he muerto de hambre llevándolo en el brazo pero ahora la necesidad es desesperada más el pescador sacudió la cabeza la extraña falta de lógica de los gaélicos ardía en sus ojos no mi choza no es lugar para un torque tocado por las manos del rey Brian guárdalo y llévate la barca en nombre de todos los santos si tanto significa para ti la tendrás de vuelta cuando regrese prometió Turlock y puede que una cadena de oro que adorna ahora el cuello de toro de algún salteador normando el día era triste y agobiante el viento gemía y la sempiterna monotonía del mar era como la pena que nace en el corazón del hombre el pescador permaneció de pie en las rocas y contempló la frágil embarcación deslizarse y retorcerse como una serpiente entre las rocas hasta que la furia del mar abierto la atrapó y la sacudió como una pluma el viento hinchó la vela y la esbelta barca saltó y se tambaleó para enderezarse luego y correr ante el vendaval empequeñeciéndose hasta no ser un punto que bailaba en los ojos del observador y después un torbellino de nieve la ocultó de la vista Turlock comprendía algo de la locura de su peregrinación pero había crecido en la dureza y el peligro el frío el hielo y el granizo que habrían congelado a un hombre más débil no hacían sino espolearle a mayores esfuerzos era tan duro y flexible como un lobo entre una raza de hombres cuya dureza asombraba incluso a los normandos más resistentes Turlock Dove era único cuando nació le arrojaron a la nieve para poner a prueba su derecho a sobrevivir su infancia y su juventud habían transcurrido en las montañas costas y paramos del oeste hasta el estado adulto jamás había llevado sobre el cuerpo de las tejidas una piel de lobo había sido el vestido de aquel hijo de un jefe de Alcaciano antes de ser puesto fuera de la ley podía agotar a un caballo corriendo todo el día delante de él nunca se había fatigado en la natación ahora desde las intrigas de los celosos hombres de su clan le habían arrojado a las tierras salvajes y la vida del lobo su dureza era tal que el hombre civilizado no podría concebirla cesó la nieve aclaró el tiempo se detuvo el viento Turlock tenía que ceñirse a la línea costera evitando los arrecifes contra los que parecía iba a estrellarse una y otra vez trabajó incansablemente con timón vela y remo ni uno entre mil marineros podría haberlo logrado pero Turlock lo hizo no necesitaba dormir mientras timoneaba comía las frugales provisiones que le había dado el pescador al divisar a Malinhead el clima se había calmado prodigiosamente el mar seguía picado pero la tempestad se había convertido en una fuerte brisna que hacía volar la pequeña barca los días y las noches se confundieron Turlock se dirigía hacia el este solo una vez tomó tierra para proveerse de agua fresca y dormir algunas horas mientras mantenía el timón pensó a las últimas palabras del pescador ¿por qué arriesgar tu vida por un clan que ha puesto precio a tu cabeza? Turlock se encogió de hombros fuerte era el lazo de la sangre el simple hecho de que su gente le hubiera echado para morir como un lobo acosado de los páramos no alteraba el hecho de que era su gente la pequeña Moira la hija de Mortaj Nakilvaja no tenía nada que ver en ello la recordaba había jugado con ella cuando ambos eran niños recordaba el gris profundo de sus ojos el sombrío brillo de su negra cabellera la hermosura de su piel la de niña su belleza era notable maldición incluso ahora era una niña pues él Turlock era joven y le llevaba bastantes años ahora corría hacia el norte para convertirse en novia involuntaria de un salteador normando Torfel era hermoso el apuesto Turlock juró por los dioses que no conocían la cruz una niebla roja onduló ante sus ojos de modo que las olas marinas enrojecieron a su alrededor una muchacha irlandesa cautiva de un pirata normando con gesto rabioso Turlock enderezó la proa y se dirigió hacia mar abierto con un resplandor de locura en los ojos larga es la navegación de Malinjir a Helny cruzando las olas espumiantes tal como Turlock la emprendió se dirigía a una pequeña isla que yacía junto con muchas otras entre Mul y las Hébridas Turlock no tuvo dificultad en hallarla navegó por instinto y por conocimiento conocía aquellos mares como un hombre conoce su casa había navegado por ellos como incursor y como vengador y una vez como un cautivo azotado en el puente de un barco dragón danés y seguía un rastro rojo humo que derivaba de las costas restos flotantes del naufragio maderos calcinados mostrando que Torfel devastaba su camino Turlock gruñó salvajemente satisfecho le pisaba los talones al vikingo pese a su amplia ventaja pues Torfel incendiaba y saqueaba las costas en su camino mientras que el curso de Turlock era recto como una flecha se hallaba aún lejos de Helny cuando divisó una pequeña isla ligeramente fuera de su rumbo sabía que llevaba mucho tiempo deshabitada pero allí podría conseguir agua fresca así pues enfiló hacia ella la llamaban la isla de las espadas nadie sabía el por qué y cuando se acercaba a la playa vio un espectáculo que interpretó correctamente había dos embarcaciones varadas en la orilla una era rudimentaria algo parecida a la de Turlock pero considerablemente mayor la otra era larga y baja innegablemente vikinga ambas estaban desiertas Turlock estuvo atento al choque de las armas y el grito de la batalla pero reinaba el silencio pescadores pensó de las islas escocesas habían sido avistados por alguna banda de salteadores en altamar o en alguna otra isla y habían sido largamente perseguidos a remo pero la persecución había sido más larga de lo previsto de eso estaba seguro de lo contrario no la habrían esperado en una embarcación sin puente sin embargo inflamados por el ansia de matar los salteadores se habrían perseguido a su presa a través de 100 kilómetros de aguas turbulentas si era necesario en una embarcación sin puente Turlock se aproximó a la costa arrojó la piedra que servía de ancla y saltó a la playa con el hacha dispuesta vio entonces a corta distancia más al interior un extraño masijo de formas rojizas unas rápidas zancadas le enfrentaron con el misterio 15 daneses de barbas rojas yacían en su propia sangre dispuestos más o menos en círculo si uno respiraba dentro del círculo mezclándose con los cuerpos de sus asesinos yacían otros hombres como Turlock jamás había visto eran de corta estatura y muy morenos sus ojos helados por la muerte eran los más negros que Turlock hubiera visto nunca apenas llevaban armadura y sus rígidas manos seguían aferrando espadas rotas y dagas aquí y allá yacían flechas que se habían roto en los petos de las armaduras danesas y Turlock observó con sorpresa que muchas de ellas tenían punta de pedernal una lucha feroz musito si las espadas han saciado largamente su sed que gente será esta nunca ha visto a nadie igual en todas las islas siete es eso todo donde están los camaradas que le ayudaron a matar a estos daneses ninguna huella se alejaba del ensangrentado lugar la frente de Turlock se ensombreció estos eran todos siete contra quince y sin embargo los asesinos murieron con sus víctimas qué clase de hombres son estos que matan dos veces su número de vikingos son hombres pequeños y de armadura casi inexistente y con todo otra idea le asaltó ¿por qué los extranjeros no se habían dispersado y huido escondiéndose en los bosques? creyó reconocer la respuesta allí en el mismo centro del círculo silencioso yacía algo extraño era una estatua de una sustancia oscura y con la forma de un hombre tenía un metro cincuenta de largo o de alto y estaba esculpida con tal apariencia de vida que Turlock se sobresaltó medio tendido sobre ella yacía el cuerpo de un anciano tan mutilado que apenas parecía humano un delgado brazo rodeaba la figura el otro se hallaba extendido y en la mano aferraba una daga de pedernal hundida hasta la empuñadura en el pecho de un danés Turlock notó las terribles heridas que desfiguraban a todos los hombres morenos había sido difícil matarles habían luchado hasta ser prácticamente despedazados y agonizando habían dado muerte a sus asesinos eso le indicó la escena a Turlock en los muertos rostros de los terribles extranjeros había una temible desesperación notó como sus manos muertas seguían aferrando las barbas de sus enemigos uno yacía bajo el cuerpo de un enorme danés en el que Turlock no pudo ver herida alguna hasta que miró más de cerca y vio que los dientes del hombre moreno se hundían como los de una bestia en el cuello de toro del otro se inclinó y arrastró la estatua de entre los cadáveres el brazo del anciano la aprisionaba y se vio obligado a tirar con todas sus fuerzas era como si incluso en la muerte el viejo se agarrara a su tesoro pues Turlock sentía que por esa imagen habían muerto los hombrecillos morenos eligieron morir junto a ella Turlock meneó la cabeza su odio hacia los normandos una herencia de injusticias y ultrajes era algo ardiente y vivo casi una obsesión que a veces le llevaba al borde de la locura no había sitio para la piedad en su fiero corazón la visión de aquellos daneses yaciendo muertos a sus pies le llenaba de una satisfacción salvaje pero los otros muertos silenciosos sentía una pasión más fuerte que la suya allí había un impulso que les guiaba más profundo que su odio sí y más antiguo aquellos hombrecillos le parecían muy viejos no como lo son los individuos sino como lo hizo una raza hasta sus cadáveres exudaban una aura intangible y primigenia y la estatua el gaélico se agachó y la tomó para levantarla esperaba hallar un peso mayor y quedó asombrado no pesaba más que si hubiera sido de madera ligera la golpeó y el sonido le sugirió que era de hierro luego decidió que era de piedra pero una piedra tal como nunca había visto sintió que una piedra semejante no podía hallarse en las islas británicas o en ningún otro lugar del mundo que conocía era la figura de un hombre que se parecía mucho a los hombrecillos morenos que yacían en su alrededor pero difería sutilmente Turlock sintió de algún modo que se trataba de la imagen de un hombre que había vivido tiempo a pues con seguridad el desconocido escultor había tenido un modelo vivo y había conseguido dar a su obra un toque de vida allí estaba la anchura de los hombros los brazos poderosamente moldeados la fuerza de los rasgos era evidente la mandíbula firme la nariz rectangular la frente alta todo indicaba una inteligencia poderosa un elevado valor una voluntad inflexible con seguridad pensó Turlock aquel hombre era un rey o un dios pero no llevaba corona su única vestimenta era una especie de taparrabos trabajado tan hábilmente que cada pliegue y arruga estaba esculpido como si fuera real tenía el mismo aspecto que si hubiera sido tallada el día anterior pero pese a todo era obviamente un símbolo de la antigüedad este era su dios meditó Turlock contemplando lo que le rodeaba huyeron de los daneses pero murieron finalmente por su dios ¿quiénes son esta gente? ¿de dónde vinieron? ¿a dónde se dirigían? permaneció en pie apoyándose en su hacha y una marea extraña se alzó en su alma una sensación de poderosos abismos de tiempo y espacio se abrió ante él de la extraña e interminable marea de la humanidad que anda siempre a la deriva de las olas de los hombres que se funden y desvanecen con el fundirse y desvanecerse de las mareas del mar la vida era una puerta abriéndose sobre dos negros mundos desconocidos ¿cuántas razas de hombres con sus esperanzas y miedos sus amores y odios habían cruzado esa puerta en su peregrinación de la oscuridad a la oscuridad? Turlock suspiró mullendo su alma se alzó la tristeza mística del gaélico fuiste rey una vez hombre oscuro le dijo a la imagen silenciosa quizá fuiste un dios y reinaste sobre todo el mundo tu pueblo pasó como está pasando el mío con seguridad fuiste un rey del pueblo del pedernal la raza que mis antecesores celtas destruyeron bien hemos tenido nuestro día y también nosotros nos vamos estos daneses que yacen a tus pies son ahora los conquistadores deben tener su día más también ellos pasarán pero tú vendrás conmigo hombre oscuro rey dios diablo o lo que seas si pues tengo en mente que me traerá suerte y suerte es lo que voy a necesitar cuando vea a Helny hombre oscuro Turlock ató fuertemente la imagen en la proa una vez más rastreó el mar los silencios se volvían grises y la nieve caía en ráfagas que pinchaban y herían las olas se estriaban de gris con el hielo y los vientos se hinchaban y golpeaban el mar abierto pero Turlock nada temía y su barca navegaba como jamás lo había hecho antes a través del rugido de la galerna y de la nieve que asustaba guió la barca y a la mente de Dal Cassiano le pareció que el hombro oscuro le ayudaba con toda seguridad se habría perdido un centenar de veces sin ayuda sobrenatural luchó con toda su habilidad marinera y le pareció que había una mano invisible en el timón y en el remo que un arte más que humano le ayudaba cuando tendía la vela y cuando todo el mundo se convirtió en un ondulante velo blanco en el que hasta el sentido de la orientación del gaélico se perdió le pareció que guiaba el timón siguiendo una voz silenciosa que hablaba en las regiones oscuras de su conciencia no se sorprendió tampoco cuando por fin cuando cesó la nieve y las nubes se alejaron bajo una luna fría y plateada vio alzarse tierra más allá y la reconoció como la isla de Helni aún más supo que justo después de un saliente de la costa se hallaba la bahía donde el barco dragón de Thorfell estaba anclado cuando no surcaba los mares y a cien metros de la bahía se hallaba la morada de Thorfell sonrió salvajemente ni toda la habilidad del mundo podía haberle traído a este lugar exacto era pura suerte no era más que suerte allí se hallaba el mejor lugar posible para aproximarse a media milla del dominio de su enemigo pero escondido a la visión de cualquier sentinela por el saliente del promontorio contempló al hombre oscuro en la proa meditabundo inescrutable como la esfinge una sensación extraña inundó al gaélico la de que todo aquello era su obra que él Turlock era solo un peón en el juego que era aquel fetiche que lúgubre secreto encerraban aquellos ojos tallados porque los hombrecillos morenos luchaban tan terriblemente por él Turlock llevó su barca a un pequeño entrante en la costa ancló a unos cuantos metros dentro de él y saltó a la orilla dirigió una última mirada hacia el pensativo hombro oscuro en la proa y se dio la vuelta y ascendió apresuradamente la cuesta del promontorio manteniéndose tan acubierto como le fue posible a menos de un kilómetro de distancia estaba anclado el navío dragón de Torfel y ahí estaba el Scali de Torfel así como la larga y achaparrada construcción de troncos mal cortados cuyos resplandores delataban los ruegos que rugían en su interior gritos de ebriedad llegaban claramente a quienes prestara oídos a través del aire límpido y tranquilo rechinó los dientes borrachera sí estaban celebrando la ruina y destrucción que habían causado las casas convertidas en ascoas humeantes los hombres muertos las muchachas violadas los vikingos eran los señores del mundo todas las tierras del sur estaban indefensas bajo sus espadas la gente del sur vivía solo para divertirles y para darles esclavos turlock se estremeció violentamente y tembló como si estuviera helado el ansia de sangre era como un dolor físico pero luchó contra las nieblas de pasión que obnubilaban su cerebro no estaba allí para combatir sino para huir con la muchacha que habían secuestrado tomó cuidadosa nota del terreno como un general revisando los planes de su campaña observó el lugar donde se espesaban los árboles que las casas más pequeñas los almacenes y las cabañas de los criados se hallaban entre el edificio principal y la bahía una enorme hoguera ardía junto a la costa y unos cuantos esbirros gritaban y bebían a su alrededor pero el frío cruel había empujado a la mayoría de ellos hacia el salón del banquete del edificio principal turlock descendió arrastrándose por el espeso boscaje de la ladera entrando en el bosque que se extendía en una amplia curva alejándose de la costa se mantuvo en el límite de sus sombras aproximándose en un curso más bien indirecto pero temiendo aventurarse en terreno abierto donde podría ser visto por los sentinelas que Torfel había destacado con toda seguridad dioses si tan solo tuviera sus espaldas a los guerreros de Clare como los viejos tiempos entonces nada de escurrirse como un lobo entre los árboles su mano se cerró ferreamente sobre el mango de su hacha mientras visualizaba la escena la carga el griterío el derramamiento de sangre el remoliner de las hachas alcacianas y suspiró ahora no era sino un desterrado solitario que jamás volvería a conducir a los espadachines de su clan a la batalla se arrojó súbitamente la nieve detrás de un arbusto y permaneció inmóvil se acercaron hombres procedentes de la misma dirección que él había venido hombres que gruñían ruidosamente y marchaban con pesadez aparecieron por fin eran dos enormes guerreros nórdicos su armadura de escamas plateadas destellando a la luz de la luna entre los dos llevaban algo con dificultad y para la sorpresa de Turlock vio que era el hombre oscuro su consternación al darse cuenta de que habían descubierto su barca fue sumergida por un asombro mayor aquellos hombres eran gigantes sus brazos abultaban con férrea musculatura y con todo se tambaleaban bajo lo que parecía un peso portentoso en sus manos el hombre oscuro parecía pesar centenares de kilos pero Turlock lo había levantado con la ligereza de una pluma estuvo a punto de blasfemar en su asombro seguramente los hombres estaban bebidos uno de ellos habló y el ralo bello de Turlock se erizó ante el sonido de los acentos guturales como se encrespa un perro ante la visión del enemigo bájalo por la muerte de Tur esto pesa una tonelada descansemos el otro gruñó a algo en respuesta y empezaron a bajar la imagen al suelo entonces uno de ellos perdió su presa su mano resbaló y el hombre oscuro chocó pesadamente contra la nieve el que había hablado primero aulló torpe imbécil lo has dejado caer en mi pie maldito seas tengo el tobillo roto se retorció mi mano gritó el otro te digo que esta cosa está viva entonces la mataré rugió el vikingo herido y sacando su espada golpeó salvajemente la figura posturada un resplandor ígneo brotó a romperse la hoja en cien fragmentos y el otro nórdico aulló al golpearle en la mejilla un pedazo de acero el diablo la habita gritó el otro arrojando su empuñadura a lo lejos ni siquiera la ha arañado toma llevémosla a la taberna y que torfel se las arregle con ella déjala gruñó el segundo hombre limpiándose la sangre de la cara sangro como un cerdo degollado regresemos y digamosle a torfel que ninguna embarcación se ha acercado a la isla eso es lo que nos mandó al ver al promontorio que hay de la barca donde encontramos esto saltó el otro algún pescador escocés desviado de su curso por la tormenta y que ahora se esconde en los bosques como una rata supongo vamos échame una mano ídolo o diablo le llevaremos esto a torfel resoplando por el esfuerzo alzaron la imagen una vez más y prosiguieron lentamente uno gruñendo y maldiciendo mientras cojeaba y el otro sacudiendo la cabeza de vez en cuando al entrarle la sangre en los ojos turlock se incorporó cautelosamente y les vigiló un escalofrío subía y bajaba por su columna vertebral cada uno de aquellos hombres era tan fuerte como él pero lo que él había llevado sin dificultad les exigía un esfuerzo sobrehumano sacudió la cabeza y reemprendió el camino por fin llegó al lugar en los bosques más cercano a los edificios ahora se enfrentaba con la prueba crucial de algún modo debía llegar a aquel edificio y esconderse sin ser percibido las nubes se acumulaban aguardó hasta que una tapó la luna y en las tinieblas subsiguientes corrió velozmente y en silencio a través de la nieve agazapándose parecía una sombra surgida de las sombras ahora se hallaba próximo a la casa intentando fundirse con los troncos mal cortados la vigilancia se hallaba ahora muy relajada con toda seguridad pues ¿qué enemigo podría esperar Torfel cuando se hallaba en amistad con todos los saqueadores del norte y nadie más podría esperarse que navegara en noche semejante convertido en una sombra entre las sombras Turlock se acercó a la casa vio una puerta lateral y se deslizó precavidamente hacia ella después se pegó de nuevo en la pared en el interior alguien tanteaba el cerrojo una puerta se abrió de golpe y un guerrero enorme salió tambaleándose cerrando la puerta de golpe tras él entonces vio a Turlock sus labios barbudos se abrieron pero en ese momento las manos del gaélico saltaron a su garganta y se cerraron en ella como una trampa para lobos el grito presentido murió en un jadeo una mano voló a la muñeca de Turlock la otra desenfundó una daga y golpeó hacia arriba pero el hombre estaba ya inconsciente la daga chasqueó débilmente contra el corcelete del proscrito y cayó en la nieve el nórdico se aflojó bajo el brazo de su asesino su garganta literalmente aplastada por aquella presa de hierro Turlock le arrojó despectivamente a la nieve y escupió sobre su rostro muerto antes de volverse de nuevo hacia la puerta no habían asegurado ese rojo por dentro la puerta cedió un poco Turlock atisbó el interior y vio un cuarto vacío lleno de barriles de cerveza pensó en ocultar el cuerpo de su víctima pero no sabía cómo podía hacerlo debía confiar a la suerte el que nadie lo viera en la espesa nieve donde yacía cruzó el cuarto y descubrió que llevaba otro paralelo con el muro exterior se trataba también de un almacén y estaba vacío desde este un umbral sin puerta pero provisto de una cortina de pieles llevaba al salón principal como Turlock podía deducir por los sonidos procedentes del otro lado atisbó cautelosamente estaba viendo el salón de banquetes el gran salón que servía como sala de festines de consejo y residencia del amo el salón con sus vigas enegrecidas por el humo sus enormes fuegos rugientes y sus mesas cargadas de vitualles era esa noche el escenario de una terrorífica orgía enormes guerreros de barbas doradas y ojos salvajes estaban sentados o reclinados en los toscos bancos caminaban por el salón o yacían cuan largos eran en el suelo vivían abundantemente de cuernos espumeantes y odres de cuero y se atiburraban con grandes pedazos de pan de centeno y enormes trozos de carne que cortaban con sus dagas de los cuartos enteros que se asaban al fuego en una escena de extraña incongruencia pues en contraste con estos bárbaros y sus groseras canciones y gritos de las paredes colgaba un rico botín que atestiguaba el arte de la civilización delicadas tapicerías trabajadas por mujeres de normandía armas ricamente cinceladas que habían sido esgrimidas por príncipes de francia y españa armaduras y vestimentas de seda de bizancio y del oriente pues lejos se aventuraba las naves dragón junto a estos se hallaban dispuestos los despojos de la casa para mostrar el dominio que los vikingos tenían sobre las bestias al igual que sobre los hombres el hombre moderno a duras penas puede concebir los sentimientos de Turlock O'Brien acerca de aquellos hombres para él eran diablos ogros que moraban en el norte solo para caer sobre la pacífica gente del sur todo el mundo era una presa para tomar y escoger usar y tirar según sus bárbaros caprichos su mente latía y ardía mientras miraba les odiaba como solo puede hacerlo un gaélico su magnífica arrogancia su orgullo y su poder su desprecio por las demás razas sus ojos austeros y amenazadores odiaba por encima de todo lo demás aquellos ojos que miraban con desprecio y amenaza el mundo los gaélicos eran crueles pero tenían raros momentos de sentimiento y bondad no había sentimiento en el alma del nórdico la visión de aquella orgía fue como una bofetada en el rostro de Turlock el negro y solo una cosa era necesaria para completar su locura le fue concedida en la cabecera de la mesa estaba Torfel el hermoso joven apuesto arrogante inflamado por el vino y el orgullo en su constitución se parecía mucho al propio Turlock excepto en que era mayor en todo pero allí cesaba la semejanza así como Turlock era excepcionalmente moreno entre su pueblo moreno Torfel era excepcionalmente rubio entre un pueblo esencialmente de tezclara su cabellera y bigote eran como de oro finamente tejido y sus ojos gris claro lanzaban destellos como relámpagos a su lado las uñas de Turlock se clavaron en sus palmas Moira de los O'Brien parecía enormemente fuera de lugar entre aquellos sombretones rubios y robustas mujeres de pelo amarillo era pequeña casi frágil y su cabello era negro con reflejos de bronce reluciente pero su piel era tan clara como la de ellos con un delicado matiz rosado del que no podían presumir ni sus más hermosas mujeres sus carnosos labios estaban ahora pálidos de miedo y se encogía entre los clamores y el tumulto Turlock la vio temblar cuando Torfel la rodeó insolentemente con el brazo el salón vaciló en una niebla rojiza ante los ojos de Turlock que luchó obstinadamente por controlarse el hermano de Torfel Horric a su derecha murmuró Turlock para sí mismo al otro lado Tostig el danés que puede partir en dos a un buey con esa gran espada suya eso dicen y allí está Angar y Swain y Oswick y Athelstan el sajón el único hombre en una manada de lobos marinos y en el nombre del diablo ¿qué es eso un sacerdote? de un sacerdote se trataba sentado pálido e inmóvil entre la algarabía contando silenciosamente su rosario mientras sus ojos llenos de pena se aventuraban hacia la esbelta muchacha irlandesa en la cabecera de la mesa entonces Turlock vio algo más en una mesa más pequeña a un lado una mesa de caoa cuyo rico trabajo de taraseal la delataba como un botín de las tierras del sur se alzaba el hombre oscuro los dos nórdicos heridos le habían traído al salón después de todo su visión impresionó extrañamente a Turlock y calmó su cerebro solo metro y medio de alto ahora parecía mucho mayor de algún modo dominaba la orgía como un dios que medita asuntos hondos y oscuros más allá de la comprensión de los insectos humanos que abullan a sus pies como siempre que miraba al hombro oscuro Turlock sintió que una puerta se había abierto de pronto al espacio exterior y al viento que sopla entre las estrellas parecía hallarse esperando ¿a quién? quizás los ojos tallados del hombro oscuro miraban a través de los muros del escali a través de la llanura nevada y por encima del promontorio quizás esos ojos ciegos veían las cinco barcas que en ese mismo instante se deslizaban silenciosamente con callados golpes de remo a través de las aguas tranquiles y oscuras pero de eso Turlock no nada sabía nada de las barcas o de los silenciosos remeros hombres pequeños y morenos con ojos inescrutables la voz de Thorfel cortó el estruendo oíd amigos guardaron silencio y se volvieron cuando el joven rey del mar se levantó esta noche tomo esposa trono un retumbar de aplausos sacudió ruidosamente las vigas Turlock blasfemó enfermo de furia Thorfel cogió a la muchacha con ruda amabilidad y la depositó en la mesa no es acaso la digna novia de un vikingo gritó cierto es algo vergonzosa pero es muy natural todos los irlandeses son cobardes gritó Oswick como lo prueban Clonfarty la cicatriz de la mandíbula gruñó Athelstein cuya ligera broma hizo pestañar a Oswick y provocó un rugido de salvaje diversión en la multitud vigila tu temperamento Thorfel exclamó una joven de ojos atrevidos sentada entre los guerreros las muchachas irlandesas tienen garras como los gatos Thorfel rió con la confianza del hombre acostumbrado a mandar le daré lecciones con una buena vara de abedul pero basta se hace tarde sacerdote cásanos hija dijo el sacerdote tembloroso estos paganos me han traído aquí por la fuerza para celebrar nupcias cristianas en una casa sin Dios te casas voluntariamente con este hombre no no oh Dios no Moira gritó con tan salvaje desesperación que sudor brotó en la frente de Turlock oh santo hombre salvadme de este destino me arrancaron de mi hogar abatieron a mi hermano que me habría salvado este hombre me arrastró como si fuera un objeto una bestia sin alma silencio tronó Thorfel abofeteándola en la boca con ligereza pero con la fuerza suficiente para hacer brotar un hilo de sangre de sus delicados labios por Thor que te vuelves independiente estoy decidido a tener una esposa y los gritos de una niña llorosa no me detendrán vaya mujer sola desgraciada caso no me caso contigo a la manera cristiana simplemente por tus estúpidas supersticiones ten cuidado de que no prescinda de la esnupcia si te tome como esclava no como esposa hija dijo trémulamente el sacerdote asustado no por él sino por ella piénsalo este hombre te ofrece más de lo que harían muchos al menos se trata de un honorable estado matrimonial cierto grutó Atelstein cásate con él como una buena mujer y toma las cosas lo mejor que puedas más de una mujer sureña vive en las aldeas del norte ¿qué puedo hacer? la pregunta desgarraba la mente de Turlock solo había una cosa por hacer aguardar hasta que la ceremonia terminara y Thorfield se retirara con su prometida y llevársela entonces como mejor pudiera después de eso pero no osaba mirar más adelante había hecho y haría lo que mejor pudiera la necesidad le había obligado a actuar en solitario un hombre sin señor no tiene amigos ni siquiera entre los hombres sin señor no había modo de llegar a Moira para advertirle de su presencia tendría que soportar la boda sin siquiera la débil esperanza de liberación que el conocimiento de su presencia podría haber significado instintivamente sus ojos saltaron hacia el hombre oscuro que se alzaba sombrío y alejado del tumulto a sus pies lo viejo luchaba con lo nuevo lo pagano con lo cristiano e incluso en ese momento Turlock sintió que lo viejo y lo nuevo eran igualmente jóvenes para el hombre oscuro oían las orejas tapadas del hombro oscuro proas extrañas rasgando la playa el golpe de un cauteloso cuchillo en la noche el gorgotear que señala la garganta cortada los que se hallaban en el salón no oían sino su propio ruido y los que se divertían fuera solo al fuego siguieron cantando sin notar los silenciosos anillos de la muerte que se cerraban a su alrededor basta gritó Thorfeld cuenta tus sabalorios y musita tu farsa sacerdote ven aquí muchacha y cásate arrancó la doncella de la mesa y la arrojó delante de él ella se liberó con los ojos llameando toda la caliente sangre gaélica ardía en su interior cerdo de pelo amarillo gritó piensas que una princesa de Claire con la sangre de Brian Boro en sus venas tomaría asiento en el banco de un bárbaro y llevaría a su seno los cachorros con cabeza de estopa de un ladrón norteño no nunca me casaré contigo entonces te tomaré como esclava rugió él aferrando su muñeca tampoco de ese modo cerdo exclamó olvidando su miedo por un triunfo feroz con la velocidad de la luz le arrebató una daga del cinturón y antes de que él pudiera agarrarla hundió la afilada hoja bajo su corazón el sacerdote gritó como si hubiera recibido él la herida y saltando hacia adelante la cogió con sus brazos mientras caía la maldición de todopoderoso caiga sobre ti Thorfell gritó con una voz que sonó como una trompeta mientras la llevaba a una litera cercana Thorfell permaneció inmóvil por un instante reinó el silencio y en ese instante Thorfell O'Brien enloqueció el grito de guerra desgarró la calma como el rugido de una pantera herida y mientras los hombres se volvían en dirección del alarido el enloquecido gaélico surgió del umbral como una tromba de viento del infierno estaba poseído por la negra furia celta al lado de la cual palidece la rabia berserk de los vikingos con los ojos llameantes y un poco de espuma en sus labios retorcidos saltó entre los hombres que cogidos por sorpresa se apartaron de su camino aquellos ojos terribles estaban clavados en Thorfell al otro extremo del salón pero mientras cargaba Zurlock golpeó a diestra y siniestra su carga fue como el asalto de un torbellino y dejó en su estela una confusión de muertos y agonizantes los bancos chocaron con el suelo los hombres gritaron la cerveza se derramó de los toneles volcados aunque el ataque del celta fue veloz dos hombres bloquearon su camino con las espadas desenvainadas antes de que pudiera llegar a Thorfell halfgar y oswig el vikingo con el rostro lleno de cicatrices cayó con el cráneo partido antes de que pudieran alzar su arma y Turlock recibiendo la hoja de halfgar en su escudo volvió a golpear como el relámpago y el hacha cerada penetró peto costillas y espina dorsal el tumulto en el salón era terrorífico los hombres cogían sus armas y se empujaban por otros lados y en el centro la rabia del gaélico solitario era terrible y silenciosa como un tigre herido era Turlock Dove en su locura cada uno de sus movimientos parecía borroso por la velocidad con la que lo realizaba una explosión de fuerza dinámica apenas había caído halfgar cuando el gaélico saltó sobre su cuerpo encogido hacia Thorvel que había sacado su espada y desconcertado seguía inmóvil pero una oleada de esbirros se interpuso entre ellos las espadas se lanzaron y cayeron y el hacha del dalcasiano relampagueó entre ellas como los rayos de una tormenta veraniega a cada lado delante y detrás de él le amenazaba un guerrero Osric cargó desde un costado blandiendo una espada con las dos manos del otro un siervo de la casa cargó con una lanza turlock se agachó evitando la espada y golpeó por dos veces hacia adelante y hacia atrás el hermano de Thorvel cayó con un tajo en la rodilla y el siervo murió de pie cuando el impulso de vuelta le hundió la punta trasera del hacha en el cráneo turlock se enderezó lanzando su escudo al rostro del guerrero que le atacaba de frente la punta en el centro del escudo convirtió sus rasgos en una ruina sanguinolienta entonces en el mismo instante en que el gaélico giraba como un gato para protegerse la espalda sintió sobre él la sombra de la muerte por el rabillo del ojo vio al danés Tostig blandiendo con las dos manos su gran espada y apretado contra la mesa perdiendo el equilibrio supo que ni siquiera su rapidez sobrehumana podría salvarle entonces la silbante espada golpeó al hombre oscuro sobre la mesa y con el ruido de un trueno se quebró en mil chispas azuladas Tostig se tambaleó aturdido sosteniendo aún la inútil empuñadura y turlock golpeó como con una espada la punta superior de su hacha hirió al danés encima del ojo y se hundió hasta su cerebro y hasta ese momento el aire estaba lleno de extraño canto y los hombres aullaban un esbirro enorme el hacha aún levantada se levantó torpemente sobre el gaélico que le cortó el cuello antes de ver que una flecha con punta de pedernal se lo atravesaba ya el salón parecía lleno de resplandecientes líneas luminosas que zumbaban como abejas y llevaban una muerte veloz en su zumbido turlock arriesgó su vida lanzando una mirada hacia el gran umbral al otro extremo del salón una extraña horda irrumpía a través de él eran hombres pequeños y morenos con ojos negros como cuentas y rostros inmutables apenas llevaban armadura pero si espadas lanzas y arcos arrojaban sus largas flechas negras a quemarropa y los esbirros caían como espigas cegadas una roja ola de combate barrió el salón de Scali una tempestad de muerte que rompió las mesas aplastó los bancos desgarró las colgaduras y trofeos de las paredes y manchó los suelos con un lago rojo había menos extranjeros oscuros que vikingos pero en la sorpresa del ataque la primera oleada de flechas había igualado las oportunidades y ahora en el combate cuerpo a cuerpo los extraños guerreros no se mostraron inferiores en ningún modo a sus enormes enemigos a pesar de hallarse aturdidos por la sorpresa y la cerveza que habían bebido y sin tiempo para armarse completamente los nórdicos lucharon con toda la indómita ferocidad de su raza pero la furia primitiva de los atacantes igualaba su propio valor y al fondo del salón donde un sacerdote de pálido rostro protegía a una muchacha agonizante turlo que el negro hería y desgarraba con un frenesí que convenía inútiles por igual el valor y la furia y por encima de todo se alzaba el hombre oscuro a las ocasionales miradas de turlock entre los relámpagos de la espada y el hacha la imagen había parecido crecer expandirse hacerse más alta dominar como un gigante en la batalla su cabeza pareció alzarse hasta las vigas llenas de humo del gran salón meditar como una oscura nube de muerte sobre los insectos que se cortaban las gargantas entre sí a sus pies turlock sentía que el relampagueante juego de las espadas y la masacre eran el elemento adecuado al hombre oscuro eso daba violencia y furor el crudo aroma de la sangre recién vertida era bueno para su olfato y los cuerpos de cabellos amarillos que gemían a sus pies eran como sacrificios para él la tormenta del combate sacudía el espacioso salón se convirtió en un amasijo donde los hombres resbalaban con charcos de sangre y resbalando morían cabezas heladas en una mueca saltaban de hombros que se encogían lanzas aserradas arrancaban el corazón latiendo aún del pecho ensangrentado los sesos eran aplastados y se coagulaban en las hachas que giraban enloquecidas las lagas saltaban hacia arriba abriendo vientres y derramando las entrañas en el suelo el choque y el fragor del acero se alzaban ensordecedores ni se pedía ni se daba cuartel un nórdico herido había arrastrado en su caída a uno de los hombres morenos y le estrangulaba tenazmente sin importarle la daga que su víctima hundía una y otra vez en su cuerpo uno de los hombres morenos agarró a un niño que corría chillando desde un cuarto interior y le reventó los sesos contra la pared otro aferró a una mujer nórdica por su dorada cabellera y arrojándola de rodillas le cortó la garganta mientras ella le escupía en el rostro quien prestara oído a los gritos de miedo y súplicas de clemencia no habría escuchado ninguno hombres mujeres y niños morían acuchillando y arañando su último aliento un sollozo de furia o un gruñido de odio imposible de saciar y en la mesa se alzaba el hombre oscuro inamovible como una montaña lavado por las rojas olas de la carnicería nórdicos e indígenas morían a sus pies cuántos rojos infiernos de carnicería y locura habían contemplado los ojos extrañamente esculpidos del hombre oscuro hombro con hombro lucharon Swain y Torfell Adelstein el sajón su dorada barba escrepada por la alegría del combate se había puesto de espadas al muro y cada movimiento de su hacha manejada a dos manos caía un hombre Torlock llegó como una ola evitando con un ágil quiebro de cintura el primer y temible golpe ahora se demostraba la superioridad de la ligera hacha irlandesa pues antes de que el sajón pudiera desviar su pesada arma el hacha de Alcaciana golpeó como una cobra y Adelstein se tambaleó cuando el filo mordió el peto y las costillas que se hallaban bajo él otro golpe y se derrumbó con la sangre brotando de su sien ahora nadie bloqueaba el camino de Turlock hasta Torfell excepto Swain y en el mismo instante en que el gaélico saltaba como una pantera hacia la pareja de feroces combatientes alguien se le adelantaba el jefe de los hombres oscuros se deslizó como una sombra bajo el tajo de la espada de Swain y su propia espada corta golpeó hacia arriba bajo la cota Torfell se enfrentaba a Turlock en solitario Torfell no era ningún cobarde hasta llegó a reír por la pura alegría del combate mientras golpeaba pero no había ninguna sonrisa en el rostro de Turlock el negro solo una rabia frenética que le contorsionaba los labios y convertía sus ojos en carbones de fuego azul en el primer remolino de aceros la espada de Torfell se rompió el joven rey del mar saltó como un tigre sobre su presa golpeando con los restos de la hoja Turlock rió ferozmente mientras la hoja quebrada le desgarraba la mejilla y en ese mismo instante cortó el pie izquierdo de Torfell el nórdico cayó con un gran estruendo luchando luego por arrodillarse buscando a tienta su daga tenía los ojos nublados acaba ya maldito seas gruñó Turlock río ¿dónde están ahora tu poder y tu gloria? se burló tú que habrías tomado por esposa involuntaria una princesa irlandesa tú de pronto su odio la ahogó y con el aullido de una pantera enloquecida blandió su hacha en un arco silbante que partió el nórdico del hombro al esternón otro golpe se paró la cabeza y con el portentoso trofeo en su mano se acercó a la litera donde yacía Moira O'Brien el sacerdote le había levantado la cabeza y sostenía una copa de vino ante sus pálidos labios sus velados ojos grises se posaron con un leve reconocimiento en Turlock y por fin pareció reconocerle y trató de sonreír Moira sangre de mi corazón dijo cansadamente el proscrito mueres en un país extraño pero los pájaros de las colinas de Kulan llorarán por ti y los brezos en vano suspirarán por las huellas de tus piececitos mas no serás olvidada por ti goterán las hachas chocarán las galeras y ciudades amuralladas serán pasto de las llamas y para que tu fantasma no marche sin saciarse a los reinos de Tirnaungui contempla esta prueba de venganza y sostuvo en alto la agoteante cabeza al Thorfel en el nombre de Dios hijo mío dijo el sacerdote su voz enronquecida por el horror basta ya basta ya proclamarás tus horribles hazañas en presencia mira ha muerto que Dios en su infinita justicia tenga piedad de su alma pues aunque se quitó la vida murió con todo como había vivido en la inocencia y la pureza Turlock reposó su hacha en el suelo e inclinó la cabeza todo el fuego de su locura le había abandonado y solo permanecía una oscura tristeza un profundo sentimiento de futilidad y cansancio en todo el salón no se oía ni un ruido ningún gemido se alzaba en los heridos pues los cuchillos de los hombrecillos morenos habían estado muy ocupados y excepto los suyos no quedaba ningún herido Turlock vio a los supervivientes que se habían apiñado alrededor de la mesa sobre la que se encontraba la estatua y permanecían contemplándola con ojos inescrutables el sacerdote murmuró algo sobre el cuerpo de la muchacha pasando su rosario las llamas devoraban la pared más alejada del edificio pero nadie les prestaba atención entonces de entre los muertos en el suelo se levantó tambaleándose una forma enorme Athelstein el sajón ignorado por los asesinos se apoyó contra el muro y contempló aturdido lo que le rodeaba la sangre fluía de una herida en sus costillas y de otra en su cuero cabelludo allí donde el hacha de Turlock había golpeado ligeramente el gaélico se acercó a él no siento odio hacia ti sajón dijo cansadamente pero la sangre pide sangre y debes morir Athelstein le contempló sin responder sus grandes ojos grises estaban llenos de seriedad pero no de miedo también él era un bárbaro más pagano que cristiano también él comprendía los derechos de la deuda de sangre pero cuando Turlock levantaba su hacha el sacerdote se interpuso de un salto sus delgadas manos extendidas sus ojos extraviados basta ya te lo ordeno en nombre de Dios por el todopoderoso no se ha derramado ya sangre bastante en esta noche temible en el nombre del altísimo reclamo a este hombre Turlock dejó caer su hacha tuyo es no por tu juramento o tu maldición no porque le reclames sino porque también tú eres un hombre e hiciste todo lo posible por Moira Turlock giró al sentir que le tocaban el brazo el jefe de los extranjeros permanecía mirándole con ojos inescrutables ¿quién eres? preguntó el gaélico sin excesivo interés no le importaba solo sentía cansancio soy Brugar jefe de los pictos amigo del hombre oscuro ¿por qué me llamas así? preguntó Turlock viajó en la proa de tu barca y te guió hasta Helny a través de viento y nieve te salvó de la vida al romper la gran espada del danés Turlock contempló al meditabundo hombre oscuro parecía que una inteligencia humana o sobrehumana atisbaba tras aquellos extraños ojos de piedra fue solo la suerte la que hizo chocar la espada de torre con la imagen cuando la blandía en un golpe mortal ¿qué es esta cosa? preguntó el gaélico es el único dios que nos queda respondió el otro sombríamente es la imagen del más grande de nuestros reyes Bram Magmon que unió las filas dispersas de todas las tribus pictas en una nación única y poderosa que expulsó al nórdico y al britano y quebró las legiones de Roma siglos A un brujo hizo esta imagen cuando el gran Morn vivía y reinaba aún y cuando murió en la última gran batalla su espíritu entró en ella es nuestro dios dominamos hace eras antes del danés antes del gaélico antes del britano antes del romano reinamos en las islas occidentales nuestros círculos de piedras se alzaron hacia el sol trabajamos el pedernal y las pieles y fuimos felices entonces llegaron los celtas y nos arrojaron a las tierras salvajes dominaron el sur pero nos mantuvimos en el norte y fuimos fuertes Roma venció a los britanos y se dirigió contra nosotros pero de entre los nuestros se alzó Bran Macmon de la sangre de Brulle lanza mortífera quiso pedazo las filas aceradas de Roma y envió a las legiones a refugiarse al sur detrás de su muro Bran Macmon cayó en combate la nación se dispersó como los lobos vivimos ahora los pictos entre las islas dispersas entre los barrancos de las tierras altas y las oscuras colinas de Galloway somos un pueblo que desaparece pasamos pero el hombro oscuro permanece el oscuro el gran rey Bran Macmon cuyo fantasma mora para siempre en la pétrea apariencia de como era en vida Turlock vio como en sueños a un viejo picto que se parecía mucho a aquel en cuyos brazos muertos había entrado el hombro oscuro levantando la imagen de la mesa los brazos del anciano eran como ramas secas y su piel colgaba de su cráneo como la de una momia pero transportó con facilidad la estatua que dos fuertes vikingos habían tenido problemas en llevar como si leyera sus pensamientos Brogar habló quedamente solo un amigo puede tocar con seguridad al hombro oscuro sabíamos que eras amigo pues viajó en tu barca y no te hizo daño como lo sabíais el anciano señalando al viejo de blanca barba Gunnar gran sacerdote del oscuro el fantasma de Bran acude a él en sus sueños fue Grok un sacerdote menor y su gente quienes robaron la imagen y se hicieron con ella la mar en una barca larga Gunnar le siguió en sus sueños si mientras dormía envió su espíritu con el fantasma de Mon y vio la persecución de los daneses la batalla y la matanza en la isla de las espadas te vio llegar y encontrar al oscuro y vio que el fantasma del gran rey se complacía en ti mal hayan los enemigos de Magmon pero que la buena suerte acompañe a sus amigos Turlock volvió a sí mismo como de un trance el calor del salón ardiendo alcanzaba su rostro y las llamas vacilantes iluminaban y ensombrecían el rostro tallado del hombre oscuro mientras sus adoradores le sacaban del edificio otorgándole una extraña vida ¿acaso en verdad el espíritu de un rey largamente muerto vivía en una fría piedra? Bran McMorn amó a su pueblo con un amor salvaje odió a sus enemigos con un odio salvaje ¿era posible que en esa piedra ciega e inanimada alentara el latido de un amor y un odio que vencieran a los siglos? Turlock levantó la forma inmóvil y ligera de la muchacha muerta y la sacó del salón en llamas cinco grandes piraguas descansaban ancladas y entre los rescoldos del fuego yacían los cadáveres enrojecidos de los bebedores que habían muerto en silencio ¿cómo llegasteis hasta ellos sin ser descubiertos? preguntó Turlock ¿y de dónde vinisteis en vuestras piraguas? quienes viven escondidos adquieren el sigilo de la pantera respondió el picto y esos estaban borrachos seguimos la ruta del oscuro y vinimos desde la isla del altar junto a la tierra de los escoceses de donde Grogg robó al hombro oscuro Turlock no conocía ninguna isla de ese nombre pero se daba cuenta del valor de aquellos hombres al desafiar los mares en embarcaciones semejantes pensó en su propia barca y pidió a Brogar que enviase a sus hombres a buscarla así lo hizo el picto mientras que esperaba que la trajeran rodeando el promontorio contempló a sacerdote vendar las heridas de los supervivientes silenciosos inmóviles no profirieron ni una palabra de queja o agradecimiento la barca del pescador apareció dando la vuelta del promontorio justo cuando el primer atisbo del amanecer enrojecía las aguas los pictos subían a sus embarcaciones llevando a ellas los muertos y los heridos Turlock saltó de su barca y depositó suavemente en ella su penosa carga dormirá en su propia tierra dijo sombríamente no ya será en esta fría isla extranjera Brogar ¿a dónde iréis? devolveremos al oscuro a su isla y su altar dijo el picto por boca de su pueblo te dará las gracias existe un lazo de sangre entre nosotros gaélico y quizá volvamos a ti en tus horas de necesidad como Bran Magmourne gran rey de Picton volverá a su pueblo en alguno de los días venideros y tú buen sacerdote vendrás conmigo el sacerdote sacudió la cabeza y señaló hacia Atelstein el herido sajón descansaba en un tosco lecho de pieles amontonadas en la nieve me quedo aquí para cuidar a este hombre está gravemente herido Turlock contempló lo que le rodeaba los muros de los edificios se habían derrumbado en una masa de ascos incandescentes los hombres de Brogar habían incendiado los almacenes y la gran galera y el humo y las llaves luchaban en su libidez con la creciente luz del amanecer telarás o morirás de hambre ven conmigo encontraré sustento para los dos no intentes persuadirme hijo mío es un pagano y un saqueador no importa es un ser humano una criatura viviente no le dejaré morir que así sea Turlock se preparó para hacer par las embarcaciones de los pictos rodeaban ya el promontorio hasta él llegaban con claridad los rítmicos chasquidos de los remos no miraron atrás inclinados sobre su labor contempló los cuerpos inmóviles en la playa los restos calcinados y las vigas incandescentes bajo resplandor el sacerdote parecía irreal por su blanca delgadez como un santo en un viejo manuscrito iluminado en su rostro pálido y cansado había una tristeza más que humana un cansancio mayor que el de cualquier hombre mira exclamó de pronto señalando hacia el mar el océano se ha vuelto de sangre mira sus olas rojas al sol naciente oh pueblo mío pueblo mío la sangre que has derramado por la ira convierte al propio mar en escarlata cómo podrás cruzarlo vine bajo la nieve y el vendaval dijo turlock sin entender al principio me voy como vine el sacerdote sacudió la cabeza es más que un mar mortal tus manos están rojas de sangre y sigues una senda enrojecida aunque la culpa no es totalmente tuya Dios todopoderoso cuando terminará el reinado de sangre turlock sacudió la cabeza no terminará mientras la raza exista y el viento de la mañana hinchó su vela cuento narrado por José Luis Cruz García alias el abuelo kraken contáctame a través de twitter por la cuenta arroba el abuelo kraken o por medio de facebook por la cuenta el abuelo kraken correo electrónico admin arroba el blog de José Luis punto com punto mx si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma por favor visita mis redes sociales y coméntamelo hasta la vista y